Capítulo 9 El vehículo blindado del conde Borcó siga en zumbo sobre el pavimento hasta el pórtico oriental de la residencia imperial. Martin miró nervioso por encima de su hombro hacia las puertas, y a los guardias congregados alrededor, que hacían gestos con las manos. —Seguro que no habrá problema, mi señor. —No te preocupes —dijo Miles, sentado junto a él en el compartimento del conductor. —Apuesto a que enderezarán ese hierro forjado y lo volverán a pintar antes de que vengas a recogerme. Martin quiso abrir la cápsula, o al menos buscó con toda el alma el control en el brillante panel que tenía delante. Miles se lo señaló. —Gracias —murmuró Martin. La cápsula se alzó, Miles escapó con vida. —Martin. Voy a decirte una cosa. —Mientras esté ocupado aquí dentro, ¿por qué no llevas esta barcaza a dar una vuelta de prácticas por la ciudad? Se metió en el bolsillo el comunicador de su vehículo de tierra. —Te llamaré cuando te necesite. —Si tú. Miles corrigió. —Te metes en problemas. —¿Tienes algún problema? —¿Llámame? —Sospechó que no tardaría en desear que alguien interrumpiera su inminente entrevista con Gregor, pero sería hacer trampa preparar la interrupción de antemano. —No. Llama a este número se inclinó y tecleó un código en la sofisticada consola del coche. Se pondrá un caballero muy competente llamado Tsipis, un gran tipo. Él te dirá lo que tienes que hacer. —Sí, mi señor. Cuidado con el impulso hacia delante. La potencia de esta bestia engaña. Las células de combustible añaden casi tanto peso como el blindaje. El manejo es complicado. —Llévatelo a algún sitio donde tengas un montón de espacio, y practica para que no vuelva a sorprenderte. —¡Uh! —Gracias, señor. La cápsula se cerró, a través del semiespejo polarizado, Miles vio a Martin mordiéndose concentrado el labio mientras el vehículo se alzaba y avanzaba una vez más. El reluciente costado trasero izquierdo del coche estaba ileso, advirtió sin sorpresa. Otro novato, ah, sí. Si no hubiera tenido la cabeza en otra parte, habría enviado al chico a practicar toda la semana anterior, y evitado aquel incidente menor con la verja de Gregor. Pero Martin lo haría bien, en cuanto adquiriera suficiente experiencia, y no contara con la enervante presencia de su lor y nuevo jefe. Uno de los criados con librea de la residencia recibió a Miles en la puerta, y lo escoltó hasta el ala norte, se dirigían, pues hacia el despacho privado de Gregor. El ala norte era la única sección de la enorme residencia imperial que tenía menos de 200 años de antigüedad. Se había quemado hasta los cimientos durante la guerra de los pretendientes bordarianos, el año en que Miles nació dañado por el gas venenoso, y luego fue reconstruida. El despacho de la planta baja del emperador era uno de los pocos espacios verdaderamente privados y personales de Gregor. La decoración era sobria, las obras de arte habían sido compradas todas a prometedores artistas jóvenes que aún vivían, y no contenía ninguna antigüedad. Cuando Miles entró, Gregor se encontraba de pie junto a una alta ventana, contemplando su jardín. ¿Había estado caminando? Llevaba puesto el uniforme de la casa Borbarra, muy ceñido, Miles, últimamente alérgico a los uniformes, iba vestido con ropa de calle algo pasada de moda que había rescatado del fondo de su armario. Lord Borcosigan anunció el criado, y se marchó con una reverencia. Gregor asintió, e indicó a Miles una silla. Miles devolvió una sonrisa algo forzada mientras Gregor se sentaba frente a él y se echaba hacia delante, las manos sobre las rodillas. Esto es tan difícil para mí como sin duda lo es para ti empezó a decir Gregor. La sonrisa de Miles se volvió aún más seca. No. Tanto, supongo murmuró. Gregor sonrió, una mano se abalanzó hacia afuera, como para apartar el cebo. Ojalá no lo hubieras hecho. Ojalá. No podemos deshacer lo que está hecho continuó Gregor, algo absurdamente. No importa cuánto lo deseemos. Un... Si pudiera. Como en uno de esos cuentos en los que te conceden un solo deseo. Ni siquiera sé si elegiría eso. Tal vez volver al momento de la muerte del sargento Botari, y evitarla, justo al principio. No sé. Tal vez no habría salido mejor. Probablemente no. Pero eso fue un error más inocente, aunque más letal. Me he graduado en estupideces más calculadas. Su voz era tensa. Estuviste a punto de hacer grandes cosas. ¿Qué? Un trabajo burocrático en asuntos domésticos. Lamento disentir. Eso era, quizá, lo peor de aquel asunto. Lo había sacrificado todo, incluida su integridad, para salvar una identidad que, después de todo, le iban a quitar al cabo de un año. Si lo hubiera sabido, habría. ¿Qué? ¿Qué? Eh. Los labios de Gregor se contrajeron a causa del desagrado. Me he pasado la vida dejando que mis asuntos sean manejados por ancianos. Eras el primer hombre de tu generación que pensaba poner con éxito en un puesto de verdadero poder y responsabilidad, en los peldaños superiores de lo que llaman, irónicamente, mi gobierno. Y la jodí, sí, lo sabemos, Gregor. Tienes que reconocer que no eran viejos cuando empezaron a servirte. Irian fue ascendido a jefe de seguí MP. ¿Con cuántos? Treinta años. E iba a hacerme esperar a mí hasta los treinta y cinco, el hipócrita. Gregor sacudía la cabeza. Si dice, Miles, ¿qué vamos a hacer contigo? Me levanto y me voy. Pero lo que dijo en cambio fue. ¿Qué tienes pensado hacer ahora? Casi tan malo. Pero Miles permaneció sentado. No lo sé. ¿Necesito? Algún tiempo libre. Tiempo para pensar. Una baja médica y tiempo para viajar no son realmente lo mismo. Yo. Te pido que no trates de ponerte en contacto por tu cuenta con los mercenarios de Andariel. Comprendo que probablemente ni seguí MP y yo unidos seríamos capaces de detenerte si decidieras escapar y unirte a ellos. Pero entonces no tendría modo de salvarte de una acusación de traición. Miles, tratando de no tragarse su sentimiento de culpabilidad, asintió para dar a entender que lo comprendía perfectamente. Siempre había sabido que ese sería un viaje sin retorno. Los de Andariei tampoco necesitan a un comandante con convulsiones. ¿Hasta que me arreglen la cabeza? Si se puede arreglar, no cabe esa tentación. Quizá por suerte. Vaciló, luego dejó que la ansiedad primaria aflorara a la superficie con la frase más neutra que pudo pronunciar. ¿En qué situación estará desde ahora la flota de Andariei? Eso dependerá de su nuevo comandante. Como lo hará Queen. Así que Gregor no planeaba deshacerse unilateralmente de todos sus esfuerzos creativos. Miles suspiró para sí, aliviado, y eligió sus siguientes palabras cuidadosamente. ¿Sería tonta si rechazara nuestro? Su apoyo imperial. Y no es ninguna tonta. No veo ningún motivo para que la flota no pueda continuar trabajando igual para seguir MP bajo sus órdenes que bajo las mías. Estoy dispuesto a esperar a ver cómo se desenvuelve, si puede presentarnos éxitos, o no. Que Dios te ayude, Queen. Pero los de Andariei seguirían siendo los hombres del emperador, incluso sin él, si, eso era lo importante. No iban a abandonarlos. Queen ha sido mi aprendiza durante casi una década. Tiene treinta y pocos años, está en plenitud de facultades. Es creativa, decidida, y reacciona sorprendentemente bien en las situaciones de emergencia, y ha estado en bastantes. Si no está dispuesta a tomar el mando, entonces yo no soy el comandante que pensaba que era. Gregor asintió brevemente. Muy bien inhaló y cambió de tema, su cara se animó visiblemente. ¿Me acompañarás ahora a almorzar, Lord Borcosigan? Aprecio el gesto, Gregor. Pero he de quedarme. Hay alguien a quien quiero que conozcas. O, más bien, observes. ¿Todavía valora mi opinión? Mi juicio últimamente no merece la pena de ser comunicado a casa. Hum. Hablando de eso, ¿se lo has contado ya a tus padres? No dijo Miles, y añadió cauteloso, ¿y tú? No. Un sombrío silencio se apoderó de ellos durante un momento. Es cosa tuya, dijo Gregor por fin, decidido. No lo niego. Ve a recibir tratamiento médico pronto, Miles. Estoy dispuesto a convertirlo en una orden imperial, si es necesario. No es... necesario, Sire. Bien. Gregor se levantó, Miles, obligado, lo imitó. Estaban a medio camino de la puerta cuando Miles consiguió decir, con un hilo de voz. Gregor. ¿Sí? Lo siento. Gregor vaciló, luego contestó con un leve asentimiento. Continuaron juntos. En un recodo del jardín sur, rodeado de árboles y matorrales en flor, habían preparado una mesa para cuatro bajo un dosel de muselina. El tiempo acompañaba, el sol de otoño proyectaba una sombra perfectamente refrescada por un leve aliento de brisa. Los ruidos de la ciudad cercana se oían apagados y distantes, como si el jardín formara parte de un sueño. Miles, levemente preocupado, contempló la disposición de la mesa mientras se sentaba a la izquierda de Gregor. Sin duda no pretende honrarme con esto. Eso sería ahora una burla. Gregor despidió impaciente a un lacayo con librea que ofrecía una selección de bebidas antes de la comida, al parecer, esperaban a alguien. La comprensión llegó con Lady Alice Borpatril, muy correctamente vestida según correspondía a una mujer bor con un bolero azul y una falda ribeteada de plata que resaltaba, deliberadamente, las ligeras hebras de plata de su pelo oscuro. Escoltaba a la doctora Laisa Toscán, hermosa y estilizada con sus pantalones comarreses y su chaqueta. Los criados corrieron a atender a las dos mujeres, luego se perdieron discretamente de vista otra vez. Buenas tardes, doctora Toscán dijo Miles, mientras todos se intercambiaban saludos. Volvemos a encontrarnos. Es su segundo viaje a la residencia, pues. El cuarto sonrió ella. Gregor me invitó muy amablemente a un almuerzo de trabajo la semana pasada con el ministro Racozzi y varios miembros de su personal. Tuve entonces la oportunidad de exponer algunos de los puntos de vista de mi grupo financiero. Y luego acudí a la recepción de algunos oficiales retirados del distrito, que fue fascinante. Gregor. Miles miró a Alice Borpatril, sentada a su izquierda, ella le devolvió una mirada muy neutra. Los criados empezaron a traer comida y la conversación comenzó, como no era de extrañar, con unas cuantas quejas sobre los asuntos comarreses. Sin embargo, tomó casi inmediatamente un giro cuando Gregor y Lysa empezaron a comparar familias e infancias, los dos eran hijos únicos, un hecho que ambos parecían encontrar molesto y digno de muchos análisis comparativos. Miles tuvo la sensación de que llegaba en mitad de la segunda parte, o quizá de la cuarta parte, de un serial continuado. Su propio papel parecía limitarse a murmurar ocasionalmente su confirmación sobre incidentes del pasado lejano que apenas recordaba. Alice, normalmente charlatana, casi no abrió la boca. Gregor se esforzaba en hacer hablar a Lysa, pero ella tenía su propia forma de insistir amablemente en un intercambio de información punto por punto. Hacía años que Miles no oía a Gregor hablar tanto. Cuando aparecieron los pasteles de crema, junto con una bandeja de cinco clases distintas de tés y cafés, Gregor dijo tímidamente. Te he preparado una pequeña sorpresa, Lysa. Hizo un imperceptible gesto con la mano, una señal preparada con antelación que fue captada por un lacayo de librea, quien inmediatamente desapareció entre los matorrales. Dijiste que nunca habías visto un caballo excepto en los bits. El caballo es un símbolo tan claro de los bor que pensé que te gustaría cabalgar uno. El hombre de la librea regresó con la yegua blanca más hermosa que Miles había visto en su vida. Ni siquiera en los bien provistos establos de su padre había un animal comparable. Ojos grandes, aspecto elegante. Los cascos eran de un negro reluciente, y en la larga crin plateada y la cola llevaba lazos escarlata trenzados, a juego con la silla y las riendas bordadas de escarlata atadas al pomo de la misma. Oh, cielos Lysa se quedó sin respiración mientras contemplaba el animal. ¿Puedo acariciarlo? Pero si no tengo ni idea de cómo cabalgar. Por supuesto. Gregor la escoltó hasta la yegua, ella se echó a reír mientras sus manos volaban para tocar el brillante cuello y acariciaban la resplandeciente crin. La yegua entrecerró plácidamente los ojos, aceptando tranquila esas atenciones. Yo te guiaré dijo Gregor. Solo un paseo. Es muy dócil. En opinión de Miles, la yegua estaba casi dormida, Gregor no iba a correr ningún riesgo que pudiera estropear su espectáculo ecuestre. Lysa emitió unos ruiditos dudosos, fascinados, del tipo por favor convenceme. Miles se inclinó hacia Lady Alice y susurró. ¿Dónde ha encontrado Gregor ese caballo? A tres distritos de distancia murmuró ella. Lo trajeron ayer a los establos de la residencia. Gregor lleva cuatro días instruyendo a su personal doméstico, planeando cada detalle de esta merienda. Te ayudaré a montar continuó Gregor, mientras el palafrenero sostenía las riendas. Déjame enseñarte cómo. ¿Dobla la pierna y yo la sostengo en mis manos? Hicieron falta tres intentos y un montón de risas para que Lysa montara. Si Gregor trataba de hacerse el simpático, lo consiguió con sorprendente sabwarfer. Ella se sentó en la silla forrada de terciopelo encantada, complacida, un poco orgullosa de sí misma. Gregor tomó las riendas de manos del palafrenero, lo despidió, y guió al animal por el jardín, sin parar de hablar ni de hacer gestos. Miles, anonadado, se bebió un buen trago de té ardiente. Entonces, tía Alice. ¿Estás haciendo de baba, o qué? Eso empieza a aparecer dijo ella secamente, sin apartar tampoco los ojos de la delicada cabalgata. ¿Cuándo ocurrió esto? No estoy segura. Miré. Y allí estaba. Intento ponerme al día desde entonces. ¿Pero Alice? ¿Una comarresa como emperatriz? Debía ser eso lo que Gregor tenía en mente, Alice nunca se habría prestado a hacer de Celestina. No van a cagarse vivos los lores war más conservadores. Por no mencionar los revolucionarios radicales que todavía hay en comar. Esos se cagarán de lado. Por favor, no uses ese lenguaje de barracón en la mesa, Miles. Pero en respuesta a tu pregunta, tal vez. Aunque a la coalición centrista le gustará. O se les podría convencer. ¿Por ti? ¿O por sus esposas a través de ti? ¿Es que lo apruebas? Ella entornó los ojos, pensativa. ¿En un aspecto amplio? Sí, creo que sí. Ya que tu madre no se mete en este departamento, yo he estado supervisando por defecto la búsqueda de esposa de Gregor desde hace 10 años. Y ha sido una tarea frustrante. Quiero decir que él se limita a quedarse ahí sentado, y me mira, con esa terrible y dolida expresión en la cara. ¿Por qué me haces esto? Creo que le he puesto por delante a todas las bellezas voraltas y esbeltas del planeta en un momento u otro, para gran desbarajuste de sus vidas y las rutinas de sus familias. ¿He ofrecido docenas de resúmenes? Nada funcionó. ¿Te juro que Gregor ha sido más frustrante que Iván, e Iván ha perdido muchas buenas oportunidades? ¿Cierto idiota sin nombre, o medio idiota, incluso comentó que tendría que empezar a probar con muchachos, pero yo le recalqué que eso no resolvería el problema del heredero, que es la razón de todo este ejercicio. No sin muchísima intervención de una ingeniería genética sin precedentes reconoció Miles. No, nada de muchachos, no para Gregor. Pero tampoco un abor. Ya lo había pensado yo hacía años. Ojalá me lo hubieras preguntado. Gregor está aún más emparentado que yo con el loco emperador Yuri. Y, un... sabe más sobre su padre, el difunto y no llorado príncipe coronado Serk, de lo que mis padres desearían. Tiene paranoias genéticas históricamente bien fundadas sobre... bueno, la paranoia. Y sobre la consanguinidad Bor. Nunca se permitiría enamorarse de otra Bor. Las finas cejas oscuras de Alice se fruncieron. Llegué por mi cuenta a esa misma conclusión. Y me planteó un dilema, como bien puedes imaginar. Hum. ¿Qué crees que ve en la doctora Toscan? Aparte de inteligencia, belleza, una personalidad agradable, sentido del humor, talento social, dinero, y genética no bor, quiero decir. Alice hizo una pequeña mueca muy elegante. Creo que es aún más sencillo y elemental que eso, aunque dudo que Gregor sea consciente de ello. No es que quiera imitar uno de los molestos psicoanálisis instantáneos estilo betano de tu madre, pero... La madre de Gregor fue asesinada cuando él tenía cinco años. Sus labios rojos se contrajeron un instante con el antiguo dolor, Lady Alice conocía ya entonces a la princesa Karin. Mira el cuerpo de la doctora Toscan. Es... maternal. No se le ve un hueso por ninguna parte. Todo el tiempo que he perdido poniéndole delante bellezas altas y esbeltas, cuando tendría que haberle enseñado bellezas bajitas y regordetas. Me entran ganas de llorar. En cambio, dio un decidido bocado al pastel de crema. Miles se aclaró la garganta. Gregor y Liza doblaron una esquina, dieron la vuelta, y se internaron en un sendero flanqueado por tejos. El alto y delgado Gregor caminaba al lado de Liza, con animados gestos, sonriendo y charlando. Liza se inclinaba un poco hacia él, sobre la silla, los ojos brillantes, los labios entreabiertos, los labios, escuchando, con todo. Bien, Miles continuó Alice, la voz más fría que antes, háblame de tu capitán Galeni. No tengo muy claro dónde encaja en todo esto. No es mi capitán puntualizó Miles. Es capitán de Gregor. Pero es tu amigo, según Iván. Iván ha trabajado con él mucho más que yo. Deja de eludir la pregunta. Tengo la sensación de que esto es importante, o podría serlo. Mi trabajo es prevenir desastres domésticos para Gregor, así como el de Simon es prevenirlos de seguridad o como fue el de tu padre, y ahora del ministro Rackosi, supongo, prevenir los políticos. El informe de seguí MP de Simon dice que Galeni y la doctora Toscán no son amantes. Yo. No. No lo creo tampoco. Pero él la estaba cortejando. Por eso los invité a la cena imperial. Para ayudarle el almuerzo imperial de Miles empezaba a pesarle en el estómago. ¿Pero no están prometidos formalmente? No lo creo. ¿Han hablado de matrimonio? Y yo que sé. No soy exactamente amigo íntimo de Galeni, ¿sabes? Solo hemos. Trabajado juntos, nos encontramos juntos por accidente en aquel lío de mar que en la tierra, y más tarde por orden de seguí MP en la investigación de un desagradable incidente en Comar. Creo que Galeni tiene el matrimonio en mente, sí. Pero es un hombre muy cerrado, por un montón de buenas razones. Creo que ha sido duro para él tratar de acercarse a la Isa. No por lo que ella es, sino por cómo es él, o cómo se ha hecho a sí mismo. Es lento, y deliberado, y cuidadoso. Lady Alice dio un golpecito con la uña en el mantel, que no tenía en su parte de la mesa ni migas ni manchas. Necesito saberlo, Miles. ¿Es posible que el Capitán Galeni se vuelva un problema por este asunto? No quiero más sorpresas. ¿A qué te refieres? ¿Ser un problema o crear un problema? La voz suavemente modulada de Alice se tiñó de impaciencia. Eso es exactamente lo que te estoy preguntando. Yo. No lo sé. Creo que podría sentirse herido. Lo siento. Galeni iba a quedar destrozado, eso era. Dios, tú. Esto no era lo que pretendía para ti. Lo siento, lo siento, este es mi día de sentirlo todo, vaya. Bueno, en último término, es decisión de la Isa dijo Alice juiciosamente. ¿Cómo puede el pobre Galeni competir con el emperador? Ella le dirigió una mirada de leve con miseración. Si ama a Galeni, entonces no hay competición. Si no lo ama, entonces no hay ningún problema. ¿Cierto? Creo que me duele la cabeza. Lady Alice arrugó ligeramente el labio, en mudo acuerdo, pero su expresión recuperó la habitual calma cuando Gregor y el espectáculo ecuestre volvieron a acercarse. Gregor ayudó a la Isa a desmontar, consiguiendo algo sospechosamente parecido a un abrazo en el proceso. Le tendió de nuevo las riendas al palafrenero, y otro criado trajo una palangana de plata para que la pareja se limpiara los residuos del caballo, si los había, de las manos. Un gesto redundante, la bestia habría sido enjabonada hasta por dentro esta mañana. Miles no habría vacilado en comer encima de sus relucientes cuartos traseros. Alice consultó su crono e hizo comedia. Lamento interrumpir esta agradable tarde, Gregor, pero tu reunión con el conde Bortala y el ministro Van es dentro de solo 20 minutos. Hola Isa, las mejillas son rosadas y asaltada por la culpabilidad, se levantó de la silla que acababa de volver a ocupar. Estoy apartándote de tu trabajo. No si Lady Alice está aquí para recordármelo contestó Gregor, con un retintín que hizo que Alice sonriera a su vez. Pero Gregor se levantó, obediente, y se inclinó sobre la mano de Lysa. ¿Iba a...? Sí. Iba a besarla. De hecho, le dio la vuelta y rozó su palma con los labios. Miles se cruzó de brazos, se cubrió la boca con una mano y se mordió la lengua. Lysa cerró los dedos sobre el punto besado, como una mujer que captura una mariposa, y sonrió. De hecho, sonrió ampliamente. Gregor le devolvió la sonrisa, con aspecto feliz. Alice se aclaró la garganta. Miles mordió con más fuerza. Gregor y Lysa compartieron una mirada larga y bastante idiota. Alice intervino por fin, tomó a Lysa de la mano y se la llevó, diciendo algo sobre un paseo por los salones inferiores para ver de paso los paneles tallados. Gregor se volvió en su asiento, pasando una pierna por el brazo, y meciéndola. Bien. ¿Qué opinas de ella? La doctora Toscan. No te pedía tu opinión sobre tu tía Alice. Miles estudió la ansiosa sonrisa de Gregor. No. Aquel hombre no estaba pidiendo una crítica. Encantadora. ¿Verdad? Muy inteligente. Brillante. Ojalá hubieras podido asistir a la reunión con el personal de RACOSI. Su presentación fue un modelo de claridad. Sin duda, con todos los expertos que la asociación comercial tenía a su disposición despiertos toda la noche para prepararla. Aún así, Miles había vivido un par de reuniones de personal en sus tiempos. Respetaba el esfuerzo que implicaban. Pero Gregor no estaba tanto solicitando su opinión como pidiendo confirmación de la suya propia. Nunca he sido un hombre de sí señor. Muy patriótica continuó Gregor, al estilo cooperador y con vistas al futuro que tu padre siempre esperó conseguir en Comar. Sí, Sayar. Hermosos ojos. Sí, Sayar. Miles suspiró. Muy, un, verde y azules. ¿Por qué me está haciendo esto? Porque el conde y la condesa Borcosigan no estaban allí, tal vez. Utilizaba a Miles como sustituto de sus padres, quienes, después de todo, eran también los padres adoptivos del huérfano Gregor. Santo Dios, ¿cómo iban a reaccionar ante aquello? Muy lista. Sí, Sayar. Mucho. Miles. Sí, Sayar. Ya basta. Un Miles trató de morderse otra vez la lengua. Gregor dejó de balancear la bota, su cara se ensombreció. Añadió en voz baja. Estoy aterrado. ¿Por ser rechazado? No soy el experto en mujeres que iban dice ser, pero... Todos los signos preliminares me han parecido muy alentadores. No. De... Lo que podría suceder después. Este asunto podría significar mi muerte. Y las de aquellos que están más cerca de mí. La sombra de la princesa Karin, y no la aromática brisa, congeló el aire. Quizás era buena cosa para la cordura de Gregor que el Alan Norte, donde su madre había muerto, se hubiera quemado entera, y luego hubiera sido reconstruida libre de fantasmas. Los hombres y mujeres corrientes... mueren a diario. Por todo tipo de motivos, desde el azar al inexorable paso del tiempo. La muerte no es un monopolio imperial. Gregor lo miró. No, no lo es dijo en voz baja. Asintió convencido, como si Miles acabara de decir algo útil. ¿Qué? Miles trató de cambiar de tema. ¿Y qué pasó en tu reunión con Bortala Iván? Oh, lo de costumbre. El Comité para la Distribución Imperial de Tierras quiere favores para sus amigos. Y yo quiero que sus amigos presenten pruebas de que sus planes serán eficaces. A. Asuntos del continente sur, sin ningún interés directo para el distrito Borkos Iván. Miles se preguntó si debería notificar al representante de su padre que aquella sería la semana ideal para solicitar a Gregor favores para el distrito. En su actual estado de idiotez soñadora y niebla sexual, el enamorado Gregor bien podría concederlo todo. No. Sería mejor para el imperio mantener aquella locura temporal como un secreto de estado. El matrimonio curaría a Gregor rápidamente. Una emperatriz coma resa. Dios. Qué pesadilla para seguir MP. Irian sufriría de verdad el infarto que había estado pronosticando durante años. ¿Has advertido ya a Irian sobre esto? Si las cosas salieran bien, tenía intención de enviarle a Lady Alice. Muy pronto. Parece que se ha tomado el asunto como cosa propia. Es la mejor aliada e intermediaria que podrías tener. Compórtate, y la conservarás de tu lado. ¿Pero has pensado en las implicaciones políticas de este? Matrimonio Miles advirtió que era la primera vez que alguien pronunciaba la palabra en voz alta. No he pensado en otra cosa desde hace una semana. Quizá sea buena cosa, ¿sabes, Miles? Un símbolo de la unidad imperial y todo eso. Lo más probable era que el submundo Comarres lo convirtiera en un símbolo de cómo barrayar jodía otra vez a Comar. Miles imaginó el potencial para la sátira política malintencionada, y dio un respingo. No tengas mucha confianza en eso. Gregor sacudió la cabeza. Al menos. Nada de eso importa. Por fin he encontrado algo para mí. Realmente para mí, no para el imperio, ni siquiera para el emperador. Solo para mí. Entonces agárralo con las dos manos. Y no dejes que los hijos de puta te lo quiten. Gracias suspiró Gregor. Miles hizo una reverencia y se marchó. Se preguntó si su nuevo conductor habría matado ya a alguien, y si el coche del conde no estaría allá panza arriba. Pero sobre todo se preguntó cómo evitar a Doug Galeri durante algunas semanas. Capítulo 10 Miles tardó varios días en librarse de las garras de Iván y escapar solo al sur, al distrito Borcosigan. O casi solo. Al final, dio a Iván su palabra formal como Borcosigan de que no intentaría ninguna táctica activa o pasiva de suicidio mientras estuviese fuera. Iván lo aceptó algo reluctante, pero por la nueva actitud de Martin quedó claro que le había puesto al corriente de que tenía que vigilar algo más que posibles ataques en su jefe, y, probablemente, le había dado algún número de contacto para llamar en caso de emergencia o comportamiento demasiado extraño. Ahora el chico cree que estoy loco. O, en todo caso, que me dieron de baja por estar loco, no que he enloquecido porque me dieron de baja. Gracias, Iván. Pero, tal vez, unos cuantos días en la paz y tranquilidad de Borcosigan sirlo tranquilizarían a Miles, y también a Martin. Martin. Miles supo que habían cruzado la frontera norte de su distrito natal cuando las primeras sombras azules de las montañas de N'Darí colorearon el horizonte hacia el cual se dirigían, apareciendo en el aire tan repentinamente como un espejismo. Gira aquí hacia el este le dijo Miles a Martin. Tengo intención de recorrer el distrito. Pasaremos por el norte de Hazarar. ¿Habías estado alguna vez aquí? No, mi señor. Diligente, Martin orientó el volador hacia el sol, la polarización de la cabina compensó el resplandor. Como Miles sospechaba, Martin era más inseguro como piloto de volador que como chofer de vehículo de tierra. Pero los sistemas de seguridad hacían que el volador, un cruce altamente maniobrable entre un patín antigrav y un aeroplano, fuera casi imposible de estrellar. Alguien que sufriera un ataque de cinco minutos podría conseguir la hazaña, claro. A veces la mejor manera de recorrer un cuadrado era rodear tres lados. No es que el distrito Borcó-Sigan fuera un cuadrado, exactamente, sino más bien un paralelogramo irregular. Medía unos 350 kilómetros desde la flanja norte de tierras bajas hasta los pasos de las montañas del sur, y unos 500 kilómetros de este a oeste, a lo largo de los picos más altos de la cadena montañosa. Solo en una quinta parte de la tierra norte había llanuras fértiles y, de esas, por supuesto, solo la mitad eran utilizables. La ciudad de Hasadar apareció a su derecha. Miles dirigió a Martin para que esquivara las zonas de mucho tráfico y evitara las complicaciones del control informatizado de navegación para el tráfico de voladores. Supongo que Hasadar no está mal, dijo Martin, nacido y criado en Borbar-Sultana, al contemplar la extensión de la ciudad. Es una ciudad tan moderna como cualquier otra de barrayar, contestó Miles. Más moderna que Borbar-Sultana. Casi toda fue construida después de la invasión Zetagandana, cuando mi abuelo la eligió como nueva capital del distrito. Sí, pero Hasadar es todo lo que tiene el distrito, dijo Martin. Me refiero a que apenas hay otra cosa. Bueno. Si por otra cosa te refieres a ciudades, no. Está tierra adentro, alejada del comercio costero. Siempre ha sido agrícola, las montañas no permiten otra cosa. No hay mucho que hacer allá arriba, a juzgar por la cantidad de montañeses que llegan a Borbar-Sultana en busca de trabajo, dijo Martin. Hacemos chistes sobre ellos. Por ejemplo, ¿cómo se llama a una montañesa de Endarí que corre más rápido que sus hermanos? Virgen rió. Miles no. En la cabina del volador la atmósfera se volvió helada. Martin miró de reojo, y se encogió en su asiento. Lo siento, mi señor murmuró. Lo he oído antes. Los he oído todos. De hecho, los hombres de armas de su padre, todos hombres del distrito, solían inventarlos, pero este era diferente, en cierto modo. Algunos de ellos eran también montañeses, y no carecían de ingenio. Es cierto que la gente de las montañas de Endarí tiene un montón menos de antepasados que vosotros, los gusanos de Borbar-Sultana, pero es porque no fueron capaces de tirarse al suelo y rendirse a los cetagandanos. Un tanto exagerado, los cetagandanos habían ocupado las tierras bajas, donde se habían convertido en blanco fácil de los montañeses dirigidos por el joven y terrible general Conde Piotr Borcosigan. Los cetagandanos tendrían que haber replegado sus tropas 50 kilómetros en vez de empujarlas hasta las traicioneras montañas. El distrito de Borcosigan se había quedado por detrás de los otros en cuestión de desarrollo porque estaba entre los más destrozados por la guerra de todo Barrayar. Bueno. Aquella había sido una buena excusa dos generaciones atrás, incluso una generación antes. Pero ahora. El imperio saca a los Borcosigan de nuestro distrito, y nos utiliza, y nunca repone lo que toma. Y luego hace chistes sobre nuestra pobreza. ¿Qué extraño? Nunca antes se había planteado la fervorosa dedicación de su familia como un impuesto encubierto sobre el distrito. Miles esperó 10 minutos más de lo que tenía previsto en principio. Luego añadió. Vira al sur. Pero asciende otros 10.000 metros más. Sí, mi señor. El volador osciló a la derecha. Tras unos minutos más, el faro automático de tierra los detectó y dio el aviso estándar a través del intercomunicador, una voz pregrabada que advertía. Atención. ¿Están ustedes entrando en una zona de alta radiación? Martin se puso pálido. Mi señor. Debo continuar con este rumbo. Sí. Estamos a la altura adecuada. Pero han pasado años desde la última vez que sobrevole las tierras arrasadas. Siempre es interesante comprobar cómo progresan las cosas allá abajo. Muchos kilómetros atrás, la tierra cultivable había dado paso a los bosques. Ahora los árboles escaseaban más, su colorido era extraño y grisáceo, se veían quemados en algunas zonas, extrañamente densos en otras. Soy dueño de casi todo eso, ¿sabes? Continuó Miles, contemplándolo. Personalmente, quiero decir. No es una forma de hablar porque mi padre sea el conde del distrito. Mi abuelo me lo dejó a mí, no a mi padre como el resto de las propiedades. Siempre me he preguntado qué mensaje intentaba transmitir. ¿Una tierra lisiada y un heredero lisiado, un comentario sobre sus discapacidades? ¿O la resignada comprensión de que la vida del conde Aral seguiría su curso mucho antes de que la tierra destrozada se recuperase? Nunca he puesto un pie en ella. Planeo ponerme un traje antirradiación y visitarla, cuando haya tenido hijos. Dicen que ahí abajo hay plantas y animales muy extraños. No hay personas, ¿verdad? Preguntó Martin, mirando hacia abajo con palpable intranquilidad. Sin que le dijeran nada, elevó el aparato unos cientos de metros más. Unos cuantos ocupas y bandidos, que no esperan vivir lo suficiente para tener cáncer o hijos. Los guardabosques del distrito los rodean y los expulsan de vez en cuando. El lugar parece engañosamente recuperado en algunos puntos. De hecho, los niveles de radiactividad en algunas zonas se han reducido a la mitad desde que yo nací. Cuando sea viejo, esto estará empezando a ser utilizable otra vez. Dentro de diez años más, mi señor preguntó Martin. Miles frunció los labios. Estaba pensando más bien en unos cincuenta años más, Martin dijo amablemente. Oh. Al cabo de varios minutos, estiró el cuello y miró por encima del techo. Allí, a tu izquierda le dijo a Martin. Esa mancha es el emplazamiento de Borcos y Gambasnoi, la antigua capital del distrito. Ja. Ahora se está volviendo verde-gris. Solía ser toda negra cuando yo era un chaval. Me pregunto si aún brilla en la oscuridad. Podemos volver después de que oscurezca y echar un vistazo ofreció Martin tras una breve pausa. No. No. Miles se acomodó en su asiento, y contempló las montañas que se alzaban al sur. Es suficiente. Podría acelerar dijo Martin, mientras los colores apagados del paisaje de debajo eran sustituidos por verdes, marrones y dorados más vivos. Ver qué puede hacer este volador su tono era decididamente ansioso. Sé lo que puede hacer contestó Miles, y no tengo motivo ninguno para darme prisa. En otra ocasión, tal vez. Martin había dejado caer varias insinuaciones por el estilo, y averiguado el gusto de su jefe por los viajes rutinarios y aburridos. Miles se moría por quitarle los controles y darle un paseíto de verdad, a lo largo del desfiladero de Ndarii. Aquella triple zambullida entre las salvajes corrientes de aire, por encima y por debajo de la catalata principal, obligaba al pasajero más endurecido a vomitar. Pero incluso sin los ataques, Miles no se consideraba ya física ni mentalmente, ni moralmente, preparado para hacer eso, no de la forma en que solían hacerlo Iván y él cuando eran algo más jóvenes que Martin, allí presente. Era un milagro que no se hubieran matado. En esa época estaban convencidos de que era debido a su superior habilidad Bohr, pero en retrospectiva parecía más bien intervención divina. Iván había empezado el juego. Cada primo tomaba por turno los controles del volador a lo largo del profundo desfiladero serpenteante hasta que el otro claudicaba, estilo marcial, golpeando en el salpicadero, o bien devolvía su última comida. Para completar un trayecto del modo adecuado, primero había que desmontar varios de los circuitos de seguridad del volador, un truco que Miles prefería que Martin no aprendiera. Miles había ganado a Iván tomando la simple precaución de no comer antes de los viajes, hasta que Iván se dio cuenta e insistió en que desayunaran juntos para asegurarse de que jugaba limpio. Miles ganó la ronda final desafiando a Iván a un vuelo nocturno. Iván ganó la primera ronda, y logró sacarlos con vida, aunque estaba blanco y sudoroso cuando salieron del último recodo y enderezaron el aparato. Miles se preparó para su turno, y apagó las luces del volador. Había que reconocer que al menos Iván no se vino abajo y empezó a llorar y a arañar en busca del botón eyector de emergencia, desconectado, hasta que se dio cuenta de que su primo pilotaba a toda velocidad a través del desfiladero con los ojos cerrados. Miles, por supuesto, no se molestó en mencionar que había volado siguiendo un recorrido idéntico más de 60 veces a la luz del día durante los tres días anteriores, oscureciendo gradualmente el visor del aparato hasta dejarlo completamente opaco. Esa fue la última ronda de aquel juego. Iván nunca volvió a desafiarlo. Porque sonríe, mi señor quiso saber Martín. Ah, por nada, Martín. Vira aquí mismo, y dirígete a esa zona de árboles. Siento curiosidad por ver cómo va mi bosque. Los ausentes lores borcó sigan solían supervisar con poco interés los diversos tipos de granjas. Después de 50 años, los hermosos árboles estaban casi preparados para ser talados de forma selectiva. Dentro de otros 10 años, por ejemplo, zonas de robles, arces, olmos, nogales y abedules brillaban con el sol de otoño. Una mancha oscura salpicaba aquí y allá las empinadas faldas de las montañas, los ébanos creados genéticamente para soportar el invierno, una nueva cepa, o, al menos, nueva en barrayar, importada hacía solo tres décadas. Miles se preguntó dónde acabaría todo, en muebles, casas y otras cosas corrientes. Esperaba que al menos la madera fuera utilizada para algo bello. Instrumentos musicales, por ejemplo, o esculturas, o mosaicos. Miles frunció el ceño ante la columna de humo que se alzaba a varias montañas de distancia. Acércate allí le dijo a Martín, señalando. Pero al llegar descubrió que no pasaba nada, era simplemente su equipo terraformador, quemando otra falda para librarla de los venenosos matorrales nativos antes de empezar a tratar el suelo con residuos orgánicos cuyo ADN era de origen terrestre y plantar los diminutos retoños. Martín los sobrevoló, y media docena de hombres con mascarillas respiratorias alzaron la cabeza y los saludaron cordialmente, sin saber quién los observaba. Agítalas a las para devolverles el saludo dijo Miles, y Martín obedeció. Miles se preguntó cómo sería hacer ese trabajo todos los días, de reformar y barrayar con baja tecnología, metro a metro. Al menos resultaba fácil mirar atrás y medir los logros de tu vida. Dejaron la plantación de bosques y continuaron hacia el oeste, sobre las escarpadas montañas marrones y rojas, salpicadas aquí y allá de colores procedentes de la tierra que teñían tanto la vida humana como lo que crecía salvaje. Las montañas grises, cubiertas de nieve, se hacían cada vez más altas a su izquierda. Miles se acomodó y cerró un rato los ojos, cansado sin motivo, comía y dormía mejor que nunca. Por fin, tras un murmullo inquisidor por parte de Martín, los abrió para ver el distante resplandor del largo lago de Borcos y Gansirlo, que serpenteaba a unos 40 kilómetros al oeste entre las montañas. Pasaron sobre la aldea emplazada al borde del lago y el castillo demolido y quemado que ocupaba el promontorio sobre ella, el motivo original de la existencia de la aldea. Miles hizo que Martín volara hasta el agua y regresara antes de dar la vuelta para aterrizar en la propiedad Borcos y Gansirlo. Había unas 100 nuevas residencias rodeando el lago más arriba, a lo largo de los pocos kilómetros de orilla que pertenecían a su familia y no a la gente de Hasadar o Borbar Sultana. ¿Eran la fuente de la explosión de población de...? Bueno, al menos una docena de barcos deslucían, o decoraban según el punto de vista, la superficie azul de las aguas. La aldea crecía también con los jubilados y la gente de vacaciones añadidos a las pocas posesiones de los antiguos Borcercanas. La residencia de verano de los Borcos y Gansirlo, que había sido antiguamente un largo barracón de dos pisos de piedra para el guarda del castillo, se había convertido en una residencia elegante con vistas al lago. Miles hizo que Martín posara el volador junto al garaje, sobre el acantilado. A la casa, mi señor preguntó Martín, descargando sus maletas. Aquella casa al menos tenía una pareja de cuidadores residentes que la mantenían viva y atendían los terrenos, no tendría la tenebrosa atmósfera de la mansión de la capital, que parecía una tumba. No, deja eso por ahora. Primero quiero visitar los establos. Miles bajó por el sendero hasta el conjunto de edificios exteriores y los pastos de un verde terrestre que había en el primer vallecito antes de llegar al lago. La adolescente del pueblo que cuidaba el puñado de caballos que quedaban salió a saludarlos, y Martín, que obviamente estaba preparado para soportar varios días de aburrimiento rural en compañía de su excéntrico señor, se animó inmediatamente. Miles les dejó para que se conocieran mejor y entró en los pastos. Su caballo, bautizado con el poco agraciado nombre de gordo tonto por el abuelo de Miles en sus primeras semanas de vida como potrillo, salió a saludar a Miles al oír su llamada, piafando, y Miles lo recompensó con menta que sacó del bolsillo. Acarició la ancha nariz a terciopelada del gran ruano. El animal, que contaba con, ¿cuántos, 23 años ya, tenía más gris lacrín roja, y jadeaba por haber cruzado el pasto al trote? Bien. ¿Se atrevería a montarlo, con sus problemas de ataques? Probablemente no para realizar las largas excursiones de varios días que tanto le gustaban. Si entrenaba a Martín para que fuera su cuidador, tal vez podría arriesgarse a dar unas cuantas vueltas por los pastos. No era probable que se rompiera ningún hueso sintético al caerse, y confiaba en que tonto no lo pisara. Nadar, el otro gran placer de la vida en Borcos y Gansirlo, quedaba descartado. Navegar era dudoso, tendría que llevar un chaleco salvavidas constantemente e ir con Martín. ¿Sabría nadar Martín y hacer de salvavidas con un hombre con ataques a bordo mientras impedía simultáneamente que el barco se le fuera a la deriva? Parecía mucho pedir. Bueno. De todas formas las aguas del lago estaban heladas con la llegada del otoño. No por casualidad, el trigésimo cumpleaños pilló a Miles la semana siguiente, mientras disfrutaba de paz y tranquilidad junto al lago. Era el mejor lugar para ignorar el acontecimiento. Contrariamente, en la capital, lo más probable habría sido que lo asaltaran conocidos y parientes, o al menos Iván, para darle la lata con el tema, o, peor, para cargarle encima una fiesta. Aunque Iván sin duda se habría abstenido por el hecho de que a él le tocaba el turno al cabo de un par de meses. De todos modos, Miles solo sería un día más viejo, igual que cualquier otro día, ¿verdad? El día en cuestión amaneció nublado y húmedo por las melancólicas lluvias del día anterior que también habían venido al estado de ánimo de Miles. Pero era evidente, por el claro cielo azul que asomó enseguida, que el tiempo acabaría por ser cálido, brillante y perfecto. También quedó claro que no iban a permitirle que ignorara nada, cuando la primera llamada de felicitación llegó a la como consola de la casa, un mensaje de una primorosa y divertida Lady Alice. Estaría Iván detrás de aquello. Si no encontraba algún modo de esconderse, se arriesgaba a estar pegado todo el día a la maldita cosa. Cogió un rollito para el desayuno al pasar por la cocina, y enfiló el sendero que conducía al jardín y al cementerio. Antiguamente era el último lugar de descanso de los soldados de los barracones, pero los Borcosigan lo tomaron para su familia después de la destrucción de Borcosigan Vasnoi. Miles se sentó un rato junto a la tumba del sargento Botari, mientras mordisqueaba el rollito y contemplaba el sol alzarse entre las nieblas de la mañana. Luego se acercó a la tumba del viejo general Piotr, y la contempló largamente. Era hora de que gritara y pisoteara aquella piedra burlonamente silenciosa, que susurrara y suplicara. Pero el viejo y él parecían no tener nada más que decirse. ¿Por qué no? Estoy hablando a la tumba equivocada, ese es el problema, decidió Miles de repente. Implacable, se volvió y regresó a la casa para despertar a Martin, que dormiría hasta mediodía si lo dejaban. Martin. Conocía un sitio al que podía ir donde la como consola no lo perseguiría. Y necesitaba desesperadamente hablar con una pequeña dama que allí había. ¿A dónde nos dirigimos? Mi señor preguntó Martin, sentándose en el asiento del piloto del volador y flexionando los dedos. Vamos a una pequeña comunidad de montaña llamada el Valle Silvy. Miles se inclinó hacia delante e introdujo las instrucciones en el programa BitMapa Navegante, que proyectó para ellos una cuadrícula en tres dimensiones a todo color. Hay un punto concreto en el que quiero que aterrices, en este pequeño valle de aquí, justo encima de esta estrecha bifurcación. En realidad es un cementerio. Tendría que haber suficiente espacio entre los árboles para que el volador descienda. O lo había, la última vez que estuve allí. Es un sitio bonito, junto al arroyo. ¿El sol se asoma entre los árboles? Tal vez tendría que haber preparado una merienda. Está a unos cuatro días caminando, o dos y medio a caballo. O a poco menos de una hora en volador. Martin asintió, y arrancó, se alzaron sobre la cordillera, y viraron hacia el sureste. Apuesto a que podría llevarle más rápido se ofreció Martin. No. Vamos a ir dando un rodeo otra vez. Miles vaciló. Ahora que estaba en el aire, su urgencia remitía sustituida por el temor. ¿Y tú pensabas que pedirle disculpas al emperador era duro? Sí. Quería enseñarte unas cuantas cosas sobre las corrientes de aire en las montañas y los voladores. Dirígete al sur y al oeste, aquí, hacia esos picos. Muy bien, señor dijo Martin, practicando su mejor estilo de servidor de un Lorbor. Estropeó inmediatamente el efecto al añadir, mucho mejor que otra lección de equitación. Martin y gordo tonto se habían llevado tan bien como cabía esperar. Martin prefería claramente los voladores. Siguió una hora repleta de interesantes momentos dentro y alrededor del desfiladero de N'Dariel. Incluso un chico de ciudad como Martin se sintió impresionado por la grandeza del lugar, advirtió Miles con placer. Lo hicieron mucho más lento de lo que Iván y él solían, las lecciones hicieron que sus desayunos fueran un leve malestar, y no una emergencia inmediata. Pero al final, Miles se quedó sin retrasos que ofrecer, y viraron de nuevo hacia el este. —¿Qué hay en ese Valle Silvi? —preguntó Martin. —Amigos. —¿Paisajes? —No. —Exactamente. Cuando yo tenía más o menos la edad de tu hermano, de hecho acababa de graduarme en la Academia Imperial, el conde mi padre me condenó, es decir, me ordenó que fuera su voz en un caso que se presentó ante la corte del conde. Me envió al Valle Silvi para investigar y juzgar un asesinato. Un infanticidio por mutación, al viejo estilo tradicional. Martin hizo una mueca. Montañeses comentó con repulsión. —Un. Resultó ser más complejo de lo que yo esperaba, incluso después de que consiguiera localizar al sospechoso adecuado. —¿El nombre de la niñita? Era una niña de cuatro días de edad, ¿la mataron por nacer con boca de gato? —La niñita se llamaba Raina Surik. Ahora tendría unos diez años, si viviera. —Quiero hablar con ella. Martin alzó las cejas. —¿Usted, uh? Habla mucho con los muertos, mi señor. —A veces. La boca de Martin se torció en una sonrisa insegura, del tipo espero que sea una broma. —¿Y le responden? —¿A veces? —¿Qué pasa, tú nunca hablas con los muertos? —No conozco a ninguno. —Excepto a usted, mi señor rectificó Martin. —Yo solo fui un posible cadáver. —Date tiempo, Martin. Tus muertos conocidos sin duda serán más con el tiempo. Miles conocía a un montón de muertos. Pero incluso en aquella larga lista, Raina ocupaba un lugar especial. Después de haber olvidado toda la pompa y tontería imperial, después de agotar todas las disputas para ascender, sortear todas las estúpidas regulaciones y los oscuros rincones desagradables de la vida militar. ¿Cuánto ya no era un maldito juego, cuando las cosas se volvieron reales y verdaderamente espeluznantes, con vidas y almas que se perdían en un suspiro? Raina era el único símbolo de su carrera que aún tenía sentido. Tenía la horrible sensación de que de algún modo había perdido el contacto con Raina, últimamente, con todo aquel lío. Se había entusiasmado tanto jugando a Naismith, y ganando ese juego, que había olvidado para que jugaba. Raina era una prisionera a la que Naismith nunca rescataría, enterrada bajo tierra durante aquellos diez años. Había un relato, probablemente apócrifo, que hablaba del antepasado de Miles, el conde Selig Borcosigan. El conde recaudaba, o más bien trataba de recaudar, impuestos a la gente de su distrito, a la cual no gustaba entonces más que ahora tal perspectiva. Una pobre viuda, acosada por las deudas de su difunto y débil marido, ofreció lo único que tenía, el tambor de juguete de su hijo, niño incluido. Selig, se decía, aceptó el tambor pero devolvió al niño. Propaganda Bor, sin duda. Naismith había sido el mejor sacrificio de Miles, su todo por todo, lo que encontró cuando se volvió del revés a sí mismo en el intento. Los intereses galácticos de Barrallar parecían muy lejanos bajo la luz de la mañana, pero servir a aquellos intereses había sido cosa suya. Naismith era la canción al tambor que había tocado, pero Borcosigan era el tambor hilero. Así que sabía exactamente cómo había perdido a Naismith, error tras error. Podía tocar y nombrar cada eslabón en la desastrosa cadena de acontecimientos. ¿Dónde demonios había perdido a Borcosigan? Cuando aterrizaran, le diría a Martin que diera un paseo, o siguiera volando un rato más. Esta era una conversación con los muertos para la que no quería testigos. Había fallado a Gregor, pero se había enfrentado a él, fallado a su familia, y tendría que enfrentarse a ella pronto. ¿Pero fallarle a Reina? Eso iba a doler como fuego de granada de agujas. Oh, Reina. Pequeña dama. Por favor. ¿Qué hago ahora? Se apartó de Martin, en silencio, la frente apoyada contra el cristal, los ojos cerrados, la cabeza dolorida. La voz de Martin rompió su ensimismamiento cada vez más doloroso. Mi señor. ¿Qué debo hacer? No puedo aterrizar en el valle donde me dijo, es todo agua. ¿Qué? Miles se enderezó, y abrió los ojos, y se quedó mirando asombrado. Parece que allí hay un lago dijo Martin. En efecto. En el estrecho recodo donde se habían unido los dos arroyos había ahora una pequeña presa hidroeléctrica. Tras ella, llenando los empinados valles, una serpenteante capa de agua reflejaba el brumoso azul de la mañana. Miles volvió a comprobar el mapa BID, solo para asegurarse, y luego consultó la fecha del mapa. Solo tiene dos años de antigüedad. Pero seguro que no aparece en él. Aunque. Este es el lugar, desde luego. ¿Sigue queriendo aterrizar? Sí, hum. Trata de posarte en la orilla, allí, en el lado este, tan cerca del agua como puedas. No fue tarea fácil, pero Martin encontró por fin un lugar e hizo descender el volador entre los árboles. Abrió el techo, y Miles salió y se quedó en la orilla, contemplando las oscuras aguas pardas. Solo podía ver unos metros. Unos cuantos tocones blancos asomaban del agua como si fueran huesos. Martin, curioso, lo siguió, y se quedó a su lado, como para ayudarlo a mirar. Así que, ¿estará el cementerio todavía ahí abajo, o habrá trasladado sus tumbas la gente del valle? Y si es así, ¿a dónde las han llevado? murmuró Miles. Martin se encogió de hombros. El blanco y plácido espejo del agua no ofreció tampoco ninguna respuesta. Capítulo 11 Después de que Martin lograra sacar el volador de entre los árboles, Miles localizó el claro que quería a cosa de un kilómetro de distancia. Hizo que Martin los posara en el suelo delante de una cabaña construida con ajada madera plateada. La cabaña, con su familiar porche de cara al valle y al nuevo lago, parecía intacta, aunque había un par de edificios nuevos colina abajo. Un hombre salió al porche para ver lo que aterrizaba en su patio. No era el calvo y manco portavoz caral, sino un completo desconocido, un tipo alto con una barba negra muy bien recortada. Pero se apoyó, interesado, en la baranda del porche, como si fuera dueño del lugar. Miles se bajó del volador, y se quedó junto a él un instante, inseguro, contemplando al hombre y ensayando explicaciones y agradeciendo en secreto la constitución de Martin. Tal vez debiera haber traído a un guardaespaldas entrenado. Pero el rostro del desconocido se iluminó de excitación al reconocerlo. Lord Borco Sigan exclamó. Bajó corriendo los escalones del porche de dos en dos, y avanzó hacia Miles, extendiendo las manos y sonriendo de oreja a oreja. Me alegra volver a verle su sonrisa desapareció. No ocurre nada malo, supongo. Bueno, éste recordaba a Miles, muy bien, por el juicio de hacía casi una década. No, se trata de una visita puramente social respondió Miles, mientras el hombre le estrechaba la mano, ambas manos, con entusiasta cordialidad. Nada oficial. El hombre dio un paso atrás, contemplando su rostro, y su sonrisa se transformó en una mueca sardónica. ¿No sabe quién soy? Hum. Soy Zed Caral. Zed. Zed Caral, el hijo mediano del portavoz Caral, tenía 12 años. Miles hizo un rápido cálculo. ¿22, o por ahí? Sí. La última vez que te vi eras más bajo que yo. Bueno, mi madre era buena cocinera. Es verdad. Lo recuerdo Miles vaciló. Era. ¿Están tus padres, hum? Oh, están bien. Pero no aquí. Mi hermano mayor se casó con una muchacha de las Tierras Bajas, de Seligrad, y se fue allí a vivir y trabajar. Mis padres se fueron a pasar con ellos el invierno, porque los inviernos se les hacen muy duros aquí. Mal os ayuda con los críos. Entonces. Caral ya no es el portavoz del Valle Silvi. No, tenemos un nuevo portavoz, desde hace un par de años. Un joven alocado de ideas progresistas que empezó a vivir en Hasadar, justo su tipo. Creo que lo recordará. Se llama Alen Surik. La sonrisa de Zed se ensanchó. Oh, dijo Miles. Por primera vez en ese día, una sonrisa asomó a sus labios. ¿De verdad? Me gustaría verlo. Lo conduciré a donde está ahora mismo, si me llevan. Probablemente está trabajando en la clínica. Es nueva, así que no sabrá usted dónde está. Un segundo. Zed corrió hasta la cabaña para poner algo en orden, que daba un leve rastro de aquel niño de 12 años en su carrera. A Miles le entraron ganas de darse un golpe contra la carrocería del volador para forzar a su cerebro a ponerse en marcha. Zed regresó, saltó al asiento trasero del volador, y dio a Martin un puñado de direcciones mezcladas con rápidos comentarios mientras se elevaban y franqueaban la siguiente montaña. Los llevó a unos dos kilómetros de distancia, hasta el armazón de un edificio de seis plantas, la estructura más grande que Miles había visto jamás en el Valle Silvi. Ya tenía cables conectados que alimentaban a un grupo de recargadores de herramientas energéticas. Media docena de hombres interrumpieron su trabajo para verlos aterrizar. Zed salió del volador y saludo. Len, eh, Len. Nunca adivinarías quién está aquí. Miles lo siguió hasta el edificio en construcción, Martin se quedó sentado ante los controles, mirando divertido. Mi señor. El reconocimiento de Len Zurich fue también instantáneo, pero claro, el aspecto de Miles era, ah, peculiar. Miles probablemente habría identificado a Len entre la multitud tras un breve estudio. Seguía siendo el delgado campesino de aproximadamente su edad que Miles recordaba, aunque obviamente se le veía mucho más feliz que aquel día, diez años atrás, en que fue falsamente acusado de asesinato, y más confiado que la vez en que Miles lo vio brevemente en Hasadar hacía seis años. Len también se acercó para saludarlo con ambas manos. Portavoz Zurich. Enhorabuena dijo Miles. Veo que has estado ocupado. Oh, no sabe ni la mitad, mi señor. Ven a ver. ¿Estamos construyendo nuestra propia clínica? Atenderá a toda la zona. Estoy presionando para tener la cubierta antes de que caigan las primeras nieves, y terminada para feria de invierno. Entonces llegará nuestro médico, uno de verdad, no solo el Tecnomed que pasa visita una vez a la semana. El doctor es uno de los estudiantes becarios de tu madre, de la nueva escuela de Hasadar, va a atendernos durante cuatro años a cambio de su beca. Se supone que se graduará en feria de invierno. ¿Le estamos construyendo también una cabaña, pendiente arriba, tiene una vista muy bonita? Len le presentó a su grupo, y llevó a Miles a hacer un recorrido no de la clínica aún, sino del sueño de clínica que ardía tan apasionadamente en su imaginación. Miles pudo ver sus fantasmales esbozos todos terminados. Al venir he visto la presa eléctrica en el valle dijo Miles, cuando Len hizo una pausa para respirar. ¿De dónde ha salido? Nosotros la construimos contestó Len, orgulloso. ¿Puedes apostar a que fue un trabajo duro, con tan pocas herramientas de energía? Esperamos y esperamos el receptor de energía Hasad que el distrito nos prometió, pero estábamos tan al final de la lista que a lo mejor todavía estaríamos esperando. Entonces me puse a pensar. Fui a Dos Tobar y visité la hidroplanta que tienen desde hace años. Era de baja tecnología, pero funcionaba. Hice que un par de tipos de allí vinieran a ayudarnos con la presa, para escoger el sitio más adecuado y todo eso, y luego traje a un ingeniero de Hasadar cuya casa había ayudado a construir para que nos echara una mano con las tripas del sistema eléctrico. A cambio, puede ocupar la cabaña sobre el nuevo lago durante sus vacaciones. Todavía debemos los generadores, pero eso es todo. ¿Ese era el mejor sitio, entonces? Oh, sí. La anchura mínima y la altura máxima disponibles, y el mayor flujo de agua. Se nos quedará pequeña con el tiempo, pero de eso se trata. Sin energía básica, este lugar está paralizado. Ahora podemos crecer. Por ejemplo, no habría ganado la lotería del distrito con el médico sin energía para la clínica. No dejas que nada te detenga, eh. Bueno, mi señor, ya sabes de quién he aprendido eso. De su esposa Jarra, por supuesto. La madre de Reina. Miles asintió. Hablando de Jarra, ¿dónde está hoy? Había acudido al lugar solo con la idea de guardar silencio ante los muertos, pero ahora empezaba a querer hablar con Jarra. Enseñando en la escuela. ¿Construí otra clase? Ahora tenemos dos maestras, ¿sabes? Una chica a la que Jarra enseñó y que se dedica a los pequeños, y Jarra, que enseña a los mayores. ¿Puedo, ah, puedo verla? Jarra me despellejaría vivo si te dejara marchar sin saludarla. Vamos, te llevaré. Zed, tras haber entregado a Miles a la autoridad responsable, se despidió y, de regreso a casa, desapareció entre los árboles. Lema habló brevemente con su cuadrilla y ocupó el lugar de Zed como guía nativo en el asiento trasero del volador. Otro corto salto los llevó a una estructura más vieja y tradicional, una cabaña alargada con dos puertas y chimeneas de piedra en ambos extremos. Un gran cartel tallado a mano con letras mayúsculas sobre el porche anunciaba, Escuela Reina Zurich. Lema entró con Miles por la puerta de la izquierda, mientras Martin esperaba fuera sin saber qué hacer. Unos veinte adolescentes de estaturas diferentes se sentaban ante pupitres de madera hechos a mano con enlaces de como consolas sobre ellos, escuchando a la mujer que hacía vigorosos gestos al fondo de la clase. Jarra Zurich seguía siendo alta y delgada, como Miles la recordaba. Llevaba el pelo rubio y liso, sujeto en un rodete en la nuca, al estilo de las mujeres de las montañas, y vestía el traje de las montañesas, sencillo aunque limpio y de buena confección. Como la mayoría de sus estudiantes, iba descalza en aquella época del año. Sus ojos grises y saltones eran vivos y cálidos. Interrumpió la charla bruscamente cuando vio a Miles y Lem. Lord Borcosigan. Sí que no me esperaba esto. Avanzó hacia él como Cede y Lem habían hecho pero, no contenta con un apretón de manos, lo abrazó. Al menos no lo alzó en volandas. Miles ocultó su sorpresa, recuperó el seso lo suficiente para devolverle el abrazo, y cogió sus dos manos mientras ella lo soltaba. Hola, Jarra. Tienes un aspecto espléndido. No te había visto desde Hasadar. Sí, yo. Tendría que haber venido mucho antes. Pero me mantenían ocupado. Tengo que decirte que para mí significó muchísimo que asistieras a mi graduación en la facultad de magisterio. Fue una suerte que estuviera en el planeta en ese momento. No tiene ningún mérito. Eso es cuestión de opiniones. Ven a ver. Tiro de él hasta el frente de la clase. Mirad quién ha venido a vernos, chicos. Nada menos que vuestro Lord Borcosigan en persona. Lo miraron con interés, más que con recero o repulsión, desviando la mirada para comparar al extraño hombrecito en carne y hueso con la foto de la pared. Sobre el espacio del proyector vid había tres fotografías, dos de ellas obligatorias, una del emperador Gregor vestido con el espléndido y algo chillón uniforme de gala, y una del conde de su distrito, el padre de Miles, de mirada severa, ataviado con la formal librea marrón y plata de los Borcosigan. El tercer retrato no era de rigor. No se requería normalmente que en los despachos públicos hubiese también un retrato del heredero de su conde, pero su propio rostro le devolvió a Miles la sonrisa desde allí arriba. Era una de sus fotos más antiguas. Se le veía muy joven y estirado, vestido con el uniforme verde del servicio imperial con rectángulos celestes en el cuello. Tenía que ser de la época de su graduación en la academia, porque no brillaba en él ninguna insignia plateada del ojo de Horus. ¿Dónde demonios la había obtenido Jarra? Lo mostró tan orgullosa a sus estudiantes como un buonero, excitada como un niño de seis años con un tarro lleno de insectos. Miles no había acudido al Valle Silvy esperando ver a nadie, mucho menos hablar en público, tenía la impresión de ir decididamente mal vestido con la vieja túnica y los pantalones negros gastados que había encontrado, restos de un uniforme, por no mencionar las ajadas botas del servicio con las que había pisoteado el pantano. Pero consiguió pronunciar unos cuantos comentarios apasionados y genéricos que en apariencia complacieron a todo el mundo. Jarra lo llevó al porche delantero para pasar a la otra habitación. Se repitió el espectáculo, la joven maestra fue presa de una total confusión y el ruido de los estudiantes más jóvenes se incrementó hasta convertirse en algo parecido a una explosión. Cuando volvían al porche, Miles agarró la mano de Jarra para detenerla un momento. Jarra no he venido a hacer una inspección por sorpresa, por el amor de Dios. Solo he venido para... Bueno, para decirte la verdad, solo quería quemar una pequeña ofrenda en la tumba de Raina el trípode y el brasero y la madera aromática estaban guardados en la parte trasera del volador. Muy amable por tu parte, mi señor dijo Jarra. Él hizo un gesto para quitarle importancia, pero ella sacudió la cabeza, negando su negativa. Parece que ahora necesito un bote, continuó Miles, y no quiero arriesgarme a prenderle fuego. ¿O trasladasteis el cementerio? Sí, antes de que se inundara, la gente trasladó algunas de las tumbas, los que quisieron. Nosotros escogimos un lugar realmente bonito montaña arriba, frente al antiguo emplazamiento. No trasladamos la tumba de mi madre, claro. La dejé allá abajo. Dejamos que incluso el lugar donde está enterrada fuera enterrado. Jarra hizo una mueca. Miles asintió, comprendiendo. ¿La tumba de Raina? Bueno, supongo que porque el terreno estaba tan húmedo allí, al lado del arroyo, y ella solo tuvo aquella caja improvisada como ataúd, y era tan pequeña de todas formas. No pudimos encontrarla para trasladarla. Ha vuelto a la tierra, imagino. No me importó. Me pareció bien, cuando lo pensé. En realidad creo que esta escuela es su mejor memorial. Cada día que vengo aquí a enseñar es como quemar una ofrenda, solo que mejor. Porque crea, en vez de destruir asintió una vez, resuelta y tranquila. Ya veo. Lo miró con más atención. Te encuentras bien, mi señor. Pareces realmente cansado. Y muy pálido. ¿Has estado enfermo o algo? Miles supuso que los tres meses de muerte eran lo más parecido a una enfermedad que uno podía encontrar. Bueno, sí. Más o menos. Pero me estoy recuperando. Oh. Muy bien. ¿Vas a alguna parte, después de esta visita? En realidad no. Estoy prácticamente... de vacaciones. Me gustaría que conocieras a nuestros hijos. La madre de Lemo su hermana los cuidan mientras doy clase. ¿Vendrás a casa a almorzar con nosotros? Miles tenía previsto estar de vuelta en Borcó. Sigan sirlo a la hora del almuerzo. Hijos. Ahora tenemos dos. Un niño de cuatro años y una niña de uno. Nadie usaba allí arriba replicadores uterinos, ella los había llevado dentro de su cuerpo como a su primogénita muerta. Santo Dios, pero esta mujer funcionaba. Era una invitación que no podía eludir. Me sentiría honrado. Lem, muéstrale a Lorborco. Sigan las inmediaciones durante un minuto. Jarra volvió al interior, para consultar con su compañera y luego con sus estudiantes, y Lem llevó diligente a Miles a dar un paseo por la arquitectura externa de la escuela. Poco después, los niños salieron corriendo del edificio, chillando alegres en todas direcciones al haber sido despedidos de clase temprano. No tenía intención de interrumpir vuestro trabajo protestó Miles inútilmente. Ahora ya no había vuelta atrás. No podía traicionar con tres palabras aquellas sonrisas de bienvenida. Descendieron sin avisar con el volador sobre la hermana de Lem, quien se puso en pie rápidamente. El almuerzo que sirvió fue, gracias a Dios, ligero. Miles conoció y admiró a los hijos, sobrinos y sobrinas de Zurich, quienes lo secuestraron y lo llevaron a dar un paseo por el bosque, y a ver su charca favorita. Chapoteó con ellos sobre las lisas piedras, descalzo, hasta que los pies se le quedaron entumecidos por el frío, con voz de autoridad Bor anunció que era un excelente lugar para nadar, quizás el mejor de todo su distrito. Era obviamente para ellos una anomalía fascinante, un adulto de casi su mismo tamaño. Entre una cosa y otra, había caído la tarde antes de que regresaran a la escuela. Miles echó un vistazo a la turba de gente que confluía en el amplio patio, llevando platos y cestas y flores, instrumentos musicales y jarras y envases, sillas y bancos y tablas y bastidores, madera para quemar y manteles. Se le cayó el alma a los pies. A pesar de todos sus esfuerzos por evitarlo, parecía que estaba destinado a tener una fiesta sorpresa después de todo. Frases como tendríamos que irnos antes de que oscurezca, Martín no está acostumbrado a volar entre montañas, murieron en sus labios. Con suerte saldrían de allí a la mañana siguiente. Oh, advirtió las jarras de piedra con licor de arce de las montañas de Endarí, la bebida alcohólica más mortífera jamás inventada por el hombre, al día siguiente por la tarde. Le hicieron falta una comida, la puesta de sol, una hoguera, y un montón de sorbos cuidadosamente racionados de licor de arce, pero al final acabó relajándose y empezó a disfrutar. Luego sonó la música, y la diversión no requirió ningún esfuerzo. El apartado Martín, inclinado al principio a arrugar la nariz un poco por lo rústico de todo aquello, se encontró enseñando bailes de ciudad a un grupo de ansiosas adolescentes. Miles descartó la idea de hacerle una advertencia al muchacho, el licor de arce entra dulce y suave, pero destruye las membranas de las células al salir. Algunas cosas hay que aprenderlas por uno mismo, a ciertas edades. Miles bailó danzas tradicionales con Jarra y otras mujeres, hasta que perdió la cuenta. Un par de personas mayores, que ya estaban allí hacía una década según le pareció recordar, asintieron respetuosamente, a despecho de sus cabriolas. No era, después de todo, una fiesta para él, a pesar del bombardeo de felicitaciones y chistes por su cumpleaños. Era una fiesta para el Valle Silvi. Si él era la excusa, bueno, era el máximo servicio que le había hecho a nadie desde hacía semanas. Pero a medida que la fiesta fue muriendo con las ascuas de las hogueras, su sensación de inquietud creció. Había venido aquí. ¿A qué? A tratar de llevar su depresión a la cima, quizá, como perforar un forúnculo, doloroso pero consolador. Repugnante metáfora, pero estaba harto de sí mismo. Quería tomar una jarra de licor, y terminar su charla con Raina. Mala idea, probablemente. Podía acabar llorando borracho junto al lago, y ahogarse además de ahogar sus penas, un mal pago al Valle Silvi por la hermosa fiesta, y traicionaría además la palabra que le había dado a Iván. ¿Buscaba curarse o destruirse? Cualquier cosa. Era aquel indefinido estado intermedio lo que resultaba insoportable. Al final, sin saber cómo, después de medianoche, acabó a pesar de todo al lado del agua. Pero no solo. Lem y Jarra le acompañaban, sentados también sobre unos troncos. Las dos lunas, altas en el cielo, tejían débiles dibujos de seda en las olas y convertían la brisa que se alzaba en los barrancos en humo plateado. Lem se encargó de la jarra de licor, y lo distribuyó juiciosamente, pero, por lo demás, guardó silencio. No era con los muertos con quienes necesitaba hablar, comprendió Miles en la oscuridad. Era con los vivos. Inútil confesarse a los muertos, la absolución no estaba en su mano. Pero confiaré en tus palabras, Jarra, como tú una vez confiaste en las mías. Tengo que decirte algo le dijo. Sabía que algo iba mal dijo ella. Espero que no te estés muriendo o algo así. No. Me preocupaba que pudiera ser algo por el estilo. Un montón de mutis no viven hasta edad avanzada, aunque no haya nadie para cortarles la garganta. Borcó Sigan lo ha hecho al revés. Me cortaron la garganta, sí, pero fue para vivir, no para morir. Es una larga historia y los detalles son secretos, pero acabé en una criocámara galáctica el año pasado. Cuando me descongelaron, tuve ciertos problemas médicos. Luego hice algo estúpido. Después hice algo realmente estúpido, que fue mentir sobre lo primero. Y entonces me pillaron. Y me despidieron. Fuera lo que fuese lo que admirabas de mis logros, lo que te inspiró, ya ha desaparecido. Trece años de carrera arrojados por el desagüe. Pásame esa jarra. La bebió fuego líquido y se la devolvió a Len, quien la pasó a Jarra y volvió a recuperarla. Civil nunca apareció en la lista de todas las cosas que pensaba que podría ser a los 30 años. La luna rielaba sobre el agua. Y me pediste que me levantara y declarara la verdad, dijo Jarra, después de una larga pausa. ¿Significa eso que pasarás más tiempo en el distrito? Tal vez. Bien. Eres implacable, Jarra gruñó Miles. Los insectos entonaban su suave coro en el bosque, una diminuta sonata orgánica a la luz de la luna. Hombrecito la voz de Jarra en la oscuridad era tan dulce y letal como el licor de arce, mi madre mató a mi hija. Y fue juzgada por ello delante de todo el Valle Silvi. ¿Crees que no sé lo que es la vergüenza pública? ¿O el deshonor? ¿Por qué piensas que te estoy contando todo esto? Jarra guardó silencio el tiempo suficiente para que Len pasara la Jarra una última vez, bajo la tenue luz de la luna y entre las sombras. Continúa dijo entonces. Simplemente continúa. No hay más, y no hay trucos para hacerlo más fácil. ¿Qué encuentras en el otro lado? Cuando continúas. Ella se encogió de hombros. Tu vida otra vez. ¿Qué si no? ¿Es una promesa? Ella cogió un guijarro, lo sopesó, y lo lanzó al agua. Los reflejos de la luna se hincharon y bailaron. Es inevitable. No hay truco. No hay elección. Solo continúas. Miles consiguió poner en el aire a Martin y el volador al mediodía siguiente. Martin tenía los ojos rojos e hinchados, y el tono verdoso de su cara era digno de una carrera por el desfiladero de N'Dariel. Voló con mucho cuidado, lo que le vino muy bien a Miles. No hablaba mucho, pero consiguió preguntar. Encontró lo que estaba buscando, mi señor. La luz es más clara aquí en las montañas que en ninguna otra parte de Barrallar, pero... No. Estaba aquí, pero ya no está. Miles se retorció en su asiento, y miró por encima del hombro las montañas que se perdían en la distancia. Esta gente necesita un millar de cosas. Pero no necesitan un héroe. Al menos, no un héroe como el almirante Naismith. Héroes como Len Nijarra, sí. Martin entornó los ojos, quizá no apreciando esa luz en aquel momento. ¿Con cuántos años se entra en la edad madura? Martin preguntó Miles después de un rato. ¿Oh? Martin se encogió de hombros. Con treinta, supongo. Eso es lo que yo solía pensar aunque había oído una vez a la condesa definirla como diez años más de los que siempre tienes, una fiesta móvil. Tuve un profesor en la Academia Imperial continuó Miles, mientras las montañas se hacían más pequeñas tras ellos que me daba la introducción al curso de Ingeniería Táctica. Decía que nunca se molestaba en cambiar sus exámenes para impedir que los alumnos copiaran, porque aunque las preguntas siempre eran las mismas, las respuestas cambiaban. Y yo creía que estaba bromeando. He dijo Martin, diligente. No importa, Martin suspiró Miles. Continúa. Capítulo 12 Tras su regreso a la casa del lago, y un exiguo almuerzo del que Martin se excusó, Miles se encerró en la cámara de la comoconsola y se preparó para enfrentarse al esperado aluvión de mensajes dirigidos a Borbar Sultana. Las felicitaciones de cumpleaños eran un reflejo de sus remitentes, grave y formal la de Gregor, teñida de cautelosa burla la de Iván, y entre una y otra la del puñado de conocidos que sabían que estaba en el planeta. La grabación de Mark por tenso rayo desde la colonia Beta era... típica de Mark. Su burla era una torpe imitación de la de Iván, más cargada y más autoconsciente. Por la refinada redacción, Miles comprendió que no era el primer borrador del mensaje. Pero, tras reflexionar un poco, se dio cuenta de que probablemente era la primera vez en su vida que Mark había mandado una felicitación de cumpleaños a alguien. Sigue intentándolo, Mark. Todavía aprenderás a convertirte en un ser humano. La juiciosa complacencia de Miles desapareció cuando se dio cuenta de que estaba obligado a redactar un mensaje de respuesta. Era obvio que Mark no se había enterado todavía de su cambio de situación. ¿Cómo demonios iba a poder contárselo a su hermano clon de forma que no lo considerara una vergüenza? Se desentendió del problema, temporalmente. Dejó el mensaje de sus padres para el final. Había sido enviado por rayo, no por correo. Por tanto, habría salido de sergiar en el tenso rayo de datos del gobierno, y mandado por salto a través de las barreras de agujero de gusano entre receptores, poco más de un día en ruta. Los discos de mensajes enviados tardaban tanto como una persona en viajar entre los dos mundos, casi dos semanas. Estas eran, por tanto, las últimas noticias, quizá la reacción a las últimas recibidas por ellos. Inspiró profundamente, y lo cargó. Estaban sentados ante el receptor B, alejados para caber los dos en el encuadre, y por eso aparecieron de medio cuerpo, pequeñas figuras sonrientes sobre su placa vide. El conde Aral Borcó Sigan era un hombre grueso y de pelo blanco, de poco más de 70 años. Iba vestido con su uniforme marrón y plateado de la residencia Borcó Sigan, el mensaje debía de haber sido grabado en algún momento de su jornada de trabajo. La condesa llevaba una chaqueta de tarde y una falda verde, estilo de amabor. Pelo rojo, como el de gordo tonto e incluso en los tonos grises, es, apartado de la amplia frente por trenza según su estilo habitual. Era tan alta como su marido, y sus ojos grises bailaban de diversión. No lo saben. Nadie se lo ha dicho todavía. Miles lo supo con certeza antes incluso de que abrieran la boca. Hola, amor empezó a decir la condesa. Felicidades por llegar vivo a los 30. Si la secundó el conde. Realmente nos hemos preguntado si lo conseguirías, muchas veces. Pero aquí estamos todos. Un poco arrugados, aunque tras estudiar seriamente la alternativa, felices de estarlo. Puede que me encuentre lejos de ti, aquí en Sergiar, pero puedo mirarme al espejo cada mañana y recordarte por todos estos cabellos blancos. No es verdad, Miles lo contradijo la condesa, sonriendo. Ya tenía canas cuando lo conocí, a los cuarenta y tantos. Pero las mías no me salieron hasta después. Te echamos de menos continuó el conde. Insiste en que tu próxima misión te haga pasar por Sergiar, a la ida o a la vuelta, o a las dos cosas, y planea al menos una estancia breve. Aquí están pasando tantas cosas importantes para el futuro del imperio. Sé que te interesaría verlo. Simon disfrutará de una vida muy entretenida si no te envía para acá añadió la condesa. Puedes transmitírselo como amenaza personal mía. Alice me ha dicho que llevas en casa varias semanas. ¿Por qué no hemos tenido noticias tuyas? ¿Demasiadas fiestas con Iván para reservar diez minutos durante los que hablar con tus ancianos padres? Parecía que también Lady Alice había declinado ser la portadora de cualquier versión, incluso la no clasificada, de la mala noticia, y era normalmente la principal chismosa correveidile de la condesa en todos los asuntos Bor de Borbar Sultana y la corte de Gregor. Hablando de Alice continuó la condesa, me ha dicho que Gregor ha conocido a esa chica se podían oír las letras mayúsculas en su voz. ¿Qué sabes del tema? ¿La has conocido? ¿Debemos estar felices, preocupados o qué? Un matrimonio imperial con una comarresa dijo el conde Borcó Sigan, antiguamente apodado el carnicero de Comar por sus enemigos políticos, a quienes había sobrevivido en su mayoría está cargado de complicaciones potenciales. Pero a estas alturas, si Gregor cumpliera al menos con su deber y engendrara un príncipe heredero de algún modo, yo haría lo que hiciera falta para apoyar el tema. Y todos los miembros de mi generación que estamos en la lista de herederos potenciales soltaremos un gran suspiro de alivio. Asegúrale a Gregor mi pleno apoyo. Confío en su juicio la cara del conde se volvió extrañamente reflexiva. Parece buena chica. Gregor se merece un poco de felicidad personal, para compensar todas las tonterías negativas que soporta de todos nosotros. Alice dijo que ella valdrá dijo la condesa, y yo confío en su juicio. Aunque no sé si la joven dama se da cuenta de en dónde se está metiendo. Por favor, asegura a la doctora Toscan mi pleno apoyo, Miles, decida lo que decida hacer. Sin duda aceptará, si Gregor se lo pide dijo el conde. Solo si está tan atontada por el amor como para haber perdido todo sentido de autoconservación replicó la condesa. Créeme, tienes que haber perdido la cabeza para casarte con un borbarayares. Esperemos que lo haya hecho. Los padres de Miles intercambiaron una mirada peculiar. Veamos continuó el conde. ¿Qué estábamos haciendo nosotros a la edad de 30 años? ¿Puedes recordar hasta tan atrás, Cordelia? Apenas. Yo estaba en investigación astronómica betana, tirando por la borda mi primera oportunidad de ser ascendida a capitana. Pero se me presentó de nuevo al año siguiente, y puedes apostar a que la aproveché. De otro modo, nunca habría conocido a Aral cuando y donde lo hice, y tú no existirías, Miles, así que no deseo cambiar ni una pice ahora. Yo fui capitana a los 28 recordó el conde, presumido. La condesa le dedicó una mueca. El servicio activo era lo mío. No me vi atrapado tras una mesa hasta 4 o 5 años después, cuando Isar y los jefazos del cuartel general empezaron a planificar la anexión de Comar su rostro se puso serio de nuevo. Buena suerte a Gregor en esta cosa suya. Espero que tenga éxito. ¿Dónde? Yo no tuve tanto como esperaba. Gracias a Dios que hay una nueva generación que puede empezar de cero. La condesa y él se miraron. Hasta la vista, chico terminó el conde. Comunícate, maldición. Cuídate, chico, por favor añadió la condesa. Comunícate, maldición. Sus formas se desvanecieron en el aire. Miles suspiró. No puedo retrasar esto mucho más, de verdad que no puedo. Consiguió posponerlo un día más, haciendo que Martin lo llevara de regreso a Borbar Sultana a la mañana siguiente. Makosti sirvió el almuerzo en el espléndido aislamiento del Salón Amarillo, obviamente había trabajado duro para hacer que la comida fuera lo más adecuada posible, quizás estudiando manuales de etiqueta, o recibiendo indicaciones de otros sirvientes de los Bor de la zona. Miles comió diligentemente, a pesar de las ganas que tenía de recoger los platos y reunirse con Martin y su madre en la cocina. Ciertos aspectos del papel del orgo resultaban notablemente estúpidos en ocasiones. Después se marchó a su habitación para enfrentarse por fin a la tarea de componer un mensaje para sus padres. Había grabado y borrado tres intentos diferentes, uno demasiado sombrío, otro demasiado pedante, uno demasiado lleno de feos sarcasmos, cuando una llamada interrumpió su empresa. La agradeció a pesar de que se trataba de Iván. Iba vestido de uniforme. Quizá llamaba durante su pausa para almorzar. Ah, has vuelto a la ciudad. Bien empezó a decir Iván. Ese bien parecía bastante sincero, aparentemente en más de un sentido. Confío en que te sientas mejor después de tus cortas vacaciones en las montañas. Más o menos dijo Miles, receloso. ¿Cómo había averiguado Iván tan pronto que había regresado? Bien repitió Iván. Bueno, me estaba preguntando, ¿has hecho ya algo para arreglarte la cabeza? ¿Has visto a un médico? Todavía no. ¿Has pedido cita en alguna parte? No. Hum. Mi madre me lo pidió. Parece que Gregor se lo había pedido a ella. Adivina quién está el último en la cadena de mando y le han encargado que haga algo al respecto. Dije que suponía que no habías hecho nada todavía, pero que te lo preguntaría. ¿Por qué no lo has hecho? Yo. Miles se encogió de hombros. No parecía haber ninguna prisa. No me dieron la pacada en seguí MP por tener ataques, sino por falsificar un informe. Y no sobre un asunto de poca importancia. Aunque los médicos fueran capaces de devolverme a un perfecto estado de funcionamiento mañana, cosa que de poder hacerse ya habría hecho mi cirujana de N'Dariei. Eso no cambiará nada. Irian no me volverá a aceptar. No puede. Es una cuestión de jodidos principios, e Irian es uno de los hombres con más principios que conozco. Me preguntaba. Si era porque no querías volver a mi limp, dijo Iván. Si no querías tratar con los médicos militares. Si ese es el caso, lo comprendo, supongo. Lo considero una tontería por tu parte, te lo advierto, pero puedo comprenderlo. Así que he buscado tres clínicas civiles distintas especializadas en casos de crioresurrección cuya reputación es buena. Una está aquí, en Borbar Sultana, otra está en Villenovia, en el distrito bordariano, y la otra está en Comar, por si piensas que estar cerca de la medicina galáctica es una ventaja que compensa cualquier animosidad que pudiera existir todavía allí contra ti, quieres que te pida cita en alguna de ellas. Miles supuso que podía imaginar los nombres de las tres, gracias a su anterior investigación previa. No, gracias. Iván se echó hacia atrás, arrugando los labios, perplejo. Pero, ¿sabes? Supuse que eso sería lo primero que harías en cuanto el pequeño baño de agua helada te sacara de la niebla. Encontrarías las piernas y echarías a correr, como siempre. Nunca te he visto enfrentarte a un muro que, si no podías rebasar, no intentaras evitar de algún modo, ya fuera pasando por debajo o volándolo con cargas de zapador. O dándole golpes con la cabeza hasta que se desplomara. Y luego me obligarían a perseguirte. Otra vez. ¿Correr hacia dónde, Iván? Iván hizo una mueca. De vuelta con los Dendarié, por supuesto. Sabes que no puedo hacer eso. Sin mi posición oficial en Seguí MP, bajo la debida autoridad imperial, mi mando de los Dendarié me convierte en un Lorbor, un conde heredero, por el amor de Dios, que dirige un ejército privado. Traición, Iván, traición letal. Hemos repasado todo esto antes. Si me fuera, nunca podría regresar. Le di mi palabra a Gregor de que no lo haría. Si dijo Iván. Si no vas a volver, ¿qué tiene que ver tu palabra como Borcó Sigan con nada? Miles guardó silencio. Vaya. Así que tenía a Iván metido en la residencia Borcó Sigan no solo para vigilar si se suicidaba. También lo vigilaba por si escapaba. Habría estado dispuesto a apostar dinero a que te largarías, si hubiera alguien que tuviera un nivel de seguridad lo bastante alto para poder apostar con él. Continuó Iván. Aparte de Galeni, claro, y no es de los que juegan. Por eso he estado retrasándome a pesar de que Gregor y mi madre me meten prisa para que te arreglen la cabeza. ¿Por qué buscar problemas? Es una apuesta que perdería alegremente, por cierto. Así que ¿cuándo vas a pedir una cita? Pronto. Demasiado vago rechazó Iván. Quiero una respuesta directa. Algo como, hoy. O tal vez, mañana antes de mediodía. Iván no se marcharía hasta haberle arrancado una respuesta que le dejara satisfecho. ¿Ah? Finales de esta semana consiguió decir Miles. Bien asintió Iván. Lo comprobaré a finales de la semana y espero tener noticias. Adiós. Por ahora. Cortó la comunicación. Miles se quedó contemplando la placa vid vacía. Iván tenía razón. No había hecho nada por conseguir una cura desde que lo habían despedido. Una vez liberado de su necesidad de secretos para seguir MP, porque no había tratado el desorden de los ataques, acabando con él, destrozándolo, o al menos presionando a algún infeliz médico con tanta dureza como había dirigido a los mercenarios de Ndari y para que completaran con éxito sus misiones? Para ganar tiempo. Sabía que era la respuesta correcta, pero solo aumentó su desconcierto. Tiempo, ¿para qué? Mantenerse en una baja médica autoimpuesta le permitía evitar enfrentarse a ciertas desagradables realidades. Como la noticia de que sus ataques no tenían cura, y enterarse de que la muerte de la esperanza era permanente y real, ninguna crioresurrección para aquel cadáver, solo un cálido y putrefacto entierro. ¿Sí? ¿De veras? ¿O? ¿Era que tenía miedo de que su cabeza pudiera ser arreglada, y de verse luego obligado lógicamente a unirse a los Dendari y escapar? De vuelta a su vida real, la que tenía lugar en la lejana, lejanísima noche galáctica, escapando de todas las pequeñas preocupaciones de los comedores de polvo. De vuelta a las heroicidades como modo de vida. Mucho miedo. Había perdido el valor, después de aquel horrible episodio con la granada de agujas. Tenía un claro destello en su memoria de la extraña visión de su pecho estallando hacia afuera en un chorro rojo, y de un dolor inconmensurable, y de una desesperación inenarrable. Ese dolor había persistido durante semanas, sin escapatoria. Volver a ponerse el traje para salir con el escuadrón a rescatar a Borberg había sido duro, sin duda, pero lo había hecho todo bien hasta el ataque. Así que... Era todo el asunto, de cabo a rabo, desde el ataque a la falsificación a la expulsión, un baile arriesgado para evitar tener que mirar de nuevo la peligrosa boca de un lanzador de granadas de aguja, sin tener que decir en voz alta Dimito? Demonios, por supuesto que tenía miedo. Tendría que ser un jodido idiota para no tenerlo. Le pasaba a todo el mundo. Pero él ya había probado la muerte. Sabía lo mala que era. Morir dolía. La muerte era simplemente nada, algo que cualquier hombre cuerdo tenía que evitar. Sin embargo, él había vuelto. Había vuelto todas las otras veces, también, después de las pequeñas muertes, sus piernas aplastadas, sus brazos aplastados, las muchas heridas que habían dejado un mapa de finas cicatrices blancas por todo su cuerpo, de la cabeza a los pies. Una y otra vez y otra vez más. ¿Cuántas veces tenías que morir para demostrar que no eras un cobarde? ¿Cuánto dolor se te obligaba a padecer para aprobar el curso? Iván tenía razón. Siempre había encontrado un medio para rebasar la muralla. Se planteó todas las posibilidades. Supongamos que conseguía que le arreglaran la cabeza, aquí o en Comar o en Escobar, no importaba dónde. Y supongamos que se marchaba, y seguí MP decidía no asesinar a su borre negado, y conseguían establecer un acuerdo no verbal para ignorarse mutuamente para siempre jamás. Y él era solamente Naismith. ¿Y luego qué? Me enfrento al fuego. Subo esa muralla. ¿Y luego qué? Lo hago otra vez. ¿Y luego qué? Otra vez. ¿Y luego qué? Es lógicamente imposible demostrar una negativa. Estoy cansado de jugar a las murallas. No. No necesitaba enfrentarse al fuego, ni evitarlo. Si el fuego se cruzaba en su camino, trataría con él. No era cobardía, maldición, fuera lo que fuese. Entonces, ¿por qué no he intentado todavía que me curen la cabeza? Se frotó la cara y los ojos, y se enderezó en su asiento, y trató una vez más de componer un relato coherente de su nueva condición de civil y de cómo se la había ganado para el conde almirante y su dama, la mujer a quien su padre llamaba normalmente querida capitana. Le quedó muy rígido y seco, peor aún que el mensaje de cumpleaños de Mark, pero se negó a posponerlo hasta otro mañana. Lo grabó y lo envió. Aunque no por tenso rayo. Dejó que fuera siguiendo el camino largo, por correo normal, aunque lo marcó como personal. Al menos ya estaba en camino, y no podría recuperarlo jamás. Quinn también había enviado una felicitación de cumpleaños, expresada con recato para no proporcionar demasiada diversión a los censores de seguí MP. De todas formas, se notaba una fuerte ansiedad si se leía entre líneas. Una segunda lectura ponía de manifiesto más abiertamente su preocupación. Muy a su pensar, Miles repitió para Quinn una versión abreviada de su mensaje, quitando relleno y yendo directamente al grano de los resultados que ella había predicho. Se merecía algo mejor, pero era todo cuanto él podía hacer por el momento. No se merecía silencio y abandono. Lo siento, Ellie. Iván se invitó a cenar a la noche siguiente. Miles temía haberse forzado a soportar otra campaña para obligarle a atender sus problemas médicos, sobre los que, lo admitía, aún no había hecho nada, pero en cambio Iván le trajo flores a Macosti, y revoloteó por la cocina durante los preparativos de la cena, haciéndola reír, hasta que ella lo echó de allí. En ese punto, Miles empezó a temer que aquello era el principio de una campaña para arrebatarle a su cocinera, aunque no estaba todavía seguro de que fuera para el propio Iván o en beneficio de la idealis. Estaban en la mitad del postre, a petición de Iván, una repetición de la tarta de albaricoque, cuando los interrumpió una llamada de la como consola, o más bien, Martin que se asomó para anunciar. Hay un tipo embarado de seguí MP en el comunicador que pregunta por usted, Lord Borcosigan. Ilian. ¿Por qué iba a llamarme Ilian? Pero cuando se abalanzó, con Iván pisándole los talones, hacia el comunicador más cercano de aquella planta, el emplazado en la antigua sala de estar de su abuelo, la que daba al jardín trasero, se encontró con que el rostro que se formó sobre la placa vida era el de Doug Galeni. Maldito sabelo todo entrometido dijo Galeni, con voz mortífera. La de Miles, inocente y alegre, se llenó de pánico. Hola, ¿tú, qué pasa? Lo dijo sin entonación, y se quedó allí, ante la dura mirada de Galeni, cuyo rostro no estaba rojo ni pálido, sino líbido, gris de ida. Creo que tendría que haberme quedado en Borcosigan siglo una semana más. Lo sabías. Lo preparaste. Me engañaste. Hum. Solo por curiosidad Miles trago saliva. ¿De qué estamos hablando? Galeni ni siquiera se molestó en contestar a esto. Pero siguió mirándolo, mostrando los largos dientes con una expresión que nada tenía que ver con una sonrisa. Gregor y Laisa, por casualidad aventuró Miles. Más silencio, roto solo por la respiración de Galeni. Doug. No sabía que las cosas acabarían así. ¿Quién podría haberlo imaginado, después de tantos años? Yo intentaba hacerte un favor, maldición. Lo único bueno que se me presenta en la vida. Perdida. Robada. Bor significa ladrón, en efecto. Y vosotros, malditos ladrones barrayareses estáis juntos en todo. Tú y tu jodido y precioso emperador y todos vosotros. U intervino y van desde su lado, es segura esta como consola, Miles. Lo siento, Doug, pero si vas a expresarte tan, hum, francamente, no sería mejor hacerlo en persona. Me refiero a si no estás transmitiendo por tu canal de SeguiMP. Tienen oídos en todos los malditos lugares. SeguiMP puede coger sus oídos y la cabeza plana que tiene entre ellos y metérselos por su culo colectivo. El acento de Galeni, normalmente urbano, era no solo claramente Comarres, sino Comarres callejero. Miles hizo señas a Iván para que se callara. Recordando lo que les había ocurrido a dos desafortunados cetagandanos la última vez que Miles vio a Galeni tan trastornado, una visita personal parecía una idea especialmente desafortunada en aquel momento concreto. Estaba el cabo Costi para protegerlo, claro, pero podría Costi enfrentarse a uno de sus superiores. ¿En un trance homicida? Parecía mucho pedirle al pobre hombre. Doug, lo siento. No pretendía que las cosas salieran así. No fue algo que yo planeara. Pidió a todo el mundo por sorpresa, incluso a Lady Alice. Pregúntale a Iván. Iván se encogió de hombros y extendió las manos. Es verdad. Miles se aclaró la garganta, con cautela. ¿Cuándo, un... lo has averiguado? Ella me ha llamado. ¿Cuándo? Hace unos cinco minutos. Acaba de darle la patada. Oh, magnífico. Los dos me han llamado gruño Galeni. Ella ha dicho que yo era el mejor amigo que tenía aquí, y que quería que fuera el primer comarres en enterarse de la noticia. Entonces es verdad que Gregor ha ido y lo ha hecho. Y, uh... ¿Tú qué has dicho? La he felicitado, por supuesto. ¿Qué otra cosa podía decir, con los dos allí sentados mirándome? Miles suspiró aliviado. Bien. Galeni no había perdido todo el control. Acababa de llamar a Miles para tener un hombro donde poder clavar los dientes. Mirado desde cierto ángulo, era una prueba de su inmensa confianza. Magnífico. Gracias, Duke. Iván se frotó el cuello. Llevas cinco meses detrás de esta mujer y todo lo que consigues es que ella te considere su amigo. Duke, ¿qué demonios has estado haciendo todo este tiempo? Ella es una toscán, dijo Galeni. Yo solo soy un colaborador pobre, según su familia. Tenía que persuadirla de que tenía un futuro digno de ella, nada importante ahora, pero más adelante... Entonces apareció él, y se la llevó sin ningún problema. Miles, tras haber visto a Gregor prácticamente volverse el hilo en un esfuerzo por complacer a Lysa, dijo solamente. Un... Cinco meses es ir muy lento, dijo Iván, continuando con su tono de crítica. Bien, Duke, ojalá me hubieras pedido consejo antes. Ella es Comarresa. ¿Qué puede saber uno de vosotros, puñeteros soldaditos bufones barrayanos de una mujer Comarresa? Inteligente, educada, sofisticada. ¿De casi treinta años? Musito Miles. Tenía fijado un calendario, dijo Galeni. Cuando hiciera seis meses que nos conocíamos, iba a pedírselo. Iván dio un respingo. Galeni parecía estar calmándose, o al menos empezaba a bajar la cuesta de su reacción inmediata de furia y dolor, para sumirse en una desesperación menos cargada de energía. Quizá sus violentas palabras serían suficientes para que ventilara sus emociones, sin acciones violentas esta vez. Miles. Al menos no calificó el nombre con una sarta de peyorativos, eres casi el hermano adoptivo de Gregor. Bueno, casi no. Un... ¿Crees? ¿Podrías persuadirlo para qué? No. Galeni se calló. No. ¿Le debo a Gregor? Demasiado. Tanto en lo personal como en lo político. Este asunto del heredero es crucial para mi salud y seguridad futuras, y Gregor lleva toda la vida haciéndose el remolón. Hasta ahora. No tengo más remedio que apoyarlo. Y de todas formas recordó las palabras de su tía Alice, es decisión de Lysa, no tuya ni mía, ni de Gregor. Nada puedo hacer si olvidaste mencionarle a ella tu calendario. Lo siento. Mierda Galeni cortó la comunicación. Bueno dijo Iván con un hilo de voz en el silencio que siguió. Al menos esto se acabó. ¿Tú también lo has estado evitando? Sí. Cobarde. ¿Quién se ha pasado dos semanas escondido en las montañas? Fue una retirada estratégica. Bueno, creo que nuestro postre nos espera en el comedor. No tengo hambre. Además, si esta es la noche en que Gregor y Lysa van a empezar a informar a sus amigos personales antes del anuncio oficial, casi será mejor que me quede aquí unos cuantos minutos más. A Iván asintió, acercó una silla y se sentó. Tres minutos más tarde, sonóla como consola. Miles la atendió. Gregor iba muy elegante, vestido con un traje civil oscuro y señorial, Lysa estaba tan encantadora como de costumbre al simple estilo comarres. Ambos sonreían, los ojos iluminados por el brillo de su mutua pasión. Hola, Miles empezó a decir Gregor. Hola de nuevo, Lord Borcosigan añadió Lysa. Miles se aclaró la garganta. Hola, amigos. ¿Qué puedo hacer por vosotros? Quería que fueras de los primeros en saberlo dijo Gregor. Le he pedido a Lysa que se case conmigo. Y ella ha dicho que sí. Gregor parecía un poco aturdido, como si aquel rápido compromiso hubiera sido una sorpresa para él. La sonrisa de Lysa, para crédito propio, era al menos igual de aturdida. Enhorabuena consiguió decir Miles. Iván se inclinó hacia adelante y se unió a la felicitación a través del vide. Oh, bueno, estás ahí dijo Gregor. Eras el siguiente. Bajaba en la lista de herederos profundamente aliviados por orden de rango. Bueno. Era el modo de hacer de barrayar. Lysa murmuró también un saludo para Iván. Soy el primero en saberlo preguntó Miles. No precisamente dijo Gregor. Nos hemos ido turnando. Lady Alice fue la primera, por supuesto, está en esto desde el principio, o casi. Yo envié un mensaje a mis padres ayer. Y se lo he dicho al Capitán Galen y añadió a Lysa. Le debo tanto. A él y a usted. Y, ah, ¿qué dijo él? Reconoció que sería bueno para el acuerdo planetario contestó Gregor, lo cual, considerando quién es, me pareció de lo más alentador. En otras palabras, se lo preguntaste a bocajarro y él dijo, sí, Sayar, pobre, excelente Du. No me extraña que me llamara. ¿Era eso, o explotar? Galení. Es un hombre complejo. Sí, sé que lo aprecias dijo Gregor. Y le envié a tus padres un mensaje que debe llegar hoy. Espero tener mañana noticias suyas. Oh Miles lo recordó de pronto. Creo que tía Alice te adelantó. Mi padre me pidió que te comunicara su apoyo personal. Y mi madre me pidió que le dijera lo mismo, doctora Toscan. Espero ansiosamente conocer a la legendaria Cordelia Borcosigan dijo Lysa, con evidente sinceridad. Me parece que aprendería muchas cosas de ella. Yo también admitió Miles. Buen Dios. Vendrán a casa para esto, ¿verdad? No se me ocurre nadie a quien quiera más presente en mi boda que ellos, excepto tú dijo Gregor. Confío en que seas mi padrino. Igual que en un vuelo. Claro. Uh. ¿Cuál es el calendario previsto para el espectáculo? Gregor se desanimó un poco. Al parecer Lady Alice tiene las ideas muy claras sobre este punto. Yo quería la ceremonia de compromiso inmediatamente, pero ella insistió en que no se anunciara hasta después de su regreso de Comar. Voy a enviarla para que sea mi voz ante los padres de Lysa, hay que guardar las formas, ya sabes. Así que la ceremonia de compromiso no será hasta dentro de dos meses. Y la boda no se celebrará hasta dentro de casi un año. Llegamos al acuerdo de comprometernos un mes después de su regreso, y aún estamos discutiendo sobre lo otro. Ella dice que si no doy tiempo a las damas Bor para vestirse adecuadamente nunca me lo perdonarán. No veo por qué necesitan dos meses para vestirse. Un, si yo fuera tú, le daría rienda suelta en esto. Es capaz de conseguir que la facción conservadora de los antiguos Bor coma en la palma de su mano sin enterarse siquiera. Lo cual resolvería la mitad de tu problema. Me temo que no puedo hablar por los radicales comarreses. Alice opina que deberíamos celebrar dos bodas, una aquí, la otra en Comar dijo Gregor. Un doble suplicio miró hacia su lado, y apretó la mano de Lysa. Pero merece la pena. En vista del desafío social que se les presentaba con tan enorme complejidad, los dos parecieron dispuestos a desaparecer. Lo haréis muy bien les aseguró Miles de todo corazón. Todos ayudaremos, ¿verdad, Iván? Mi madre ya me ha presentado voluntario admitió Iván a regañadientes. ¿Se lo has dicho a, un, irían? Preguntó Miles. Envíale a Lady Alice para que le diera la noticia antes que a nadie dijo Gregor. ¿Me llamó para garantizarme su apoyo personal y profesional? Esa frase sobre el apoyo no para de aparecer. Es que parezco a punto de desmayarme. No sé decirte si parecía complacido u horrorizado, pero claro, a veces es difícil interpretar a Ilian. No tanto. Supongo que estaría personalmente complacido, y profesionalmente horrorizado. Me sugirió que hiciera todo lo posible por acelerar el regreso de tu madre antes del compromiso, para, como él dijo, echar una mano a Lady Alice. No sé si tú podrás ayudarnos con eso, Miles. Es muy difícil separarla de tu padre. Lo intentaré. La verdad es que probablemente hará falta un bloqueo de agujero de gusano para mantenerla al margen. Gregor sonrió. Enhorabuena también a ti, Miles. Tu padre necesitó todo un ejército para hacerlo, pero tú has cambiado la historia de barrayar solo con una invitación a cenar. Miles se encogió de hombros. Dios, ¿todo el mundo me va a echar la culpa de esto? ¿Y de todo lo que siga? Tratemos de evitar hacer historia con este asunto, eh. Creo que deberíamos correr un tupido velo. De todo corazón reconoció Gregor. Con un alegre saludo, cortó la comunicación. Miles apoyó la cabeza sobre la mesa, y gimió. No es culpa mía. Sí que lo es, dijo Iván. Todo fue idea tuya. Yo estaba presente cuando se te ocurrió. No. Fue tuya. Tú me obligaste antes a asistir a la maldita cena oficial. Yo solo te invité a ti. Tú invitaste a Galeni. Y, de todas maneras, mi madre me obligó a mí. Oh. Entonces es culpa suya. Bien. Puedo vivir con eso. Iván se encogió de hombros, de acuerdo. Bien. ¿No deberíamos brindar por la feliz pareja? Hay cosas en tu bodega con más polvo que un viejo bor. Miles se lo pensó. Sí. Vamos a explorar. En la bodega, tras rechazar violentamente la sugerencia de Miles de tomar licor de arce como veneno tras la cena, Iván añadió temeroso. ¿Crees que Galeni hará algo que vaya a lamentar? ¿O que lamentemos nosotros? Miles vaciló un buen rato antes de decir que no. Capítulo 13 Iván no cumplió la amenaza de continuar su acoso en el tema del tratamiento de Miles, o de su falta de tratamiento, porque se vio obligado a ayudar a realizar los preparativos de la partida de Lady Alice para Comar. Alice hizo una pausa en la residencia Borcos y Gunn para descargar varios kilos de referencias históricas sobre anteriores bodas imperiales y dar órdenes a Miles de que se las estudiara. A su regreso, sin duda tendría una larga lista de tareas para todo el mundo, desde Iván para abajo. Y el siguiente detrás de Iván era Miles. Miles ojeó los viejos libros, algo asustado. ¿Cuántas de aquellas polvorientas ceremonias iban a sacar del museo? Habían pasado 40 años desde la última boda imperial entre el príncipe ser de glorioso dudoso recuerdo y la desdichada princesa Karin. Ese enlace había sido un circo de proporciones monumentales, y eso que se erguiera solo el heredero, no el emperador reinante. Sin embargo, Miles suponía que desempolvar las formas Bor contribuía a cimentar su frágil identidad de clase. Quizás una ceremonia bien concebida y dirigida actuara a modo de inmunodepresor social e impidiera que los Bor rechazaran los tejidos comarreses trasplantados. Desde luego, Alisa sí parecía creerlo, y tenía que saberlo bien, los Borpatril eran tan antiguos como los propios Bor. Sombrío, contempló sus futuras tareas. Supuso que ser el padrino del emperador en su boda era importante política además de socialmente, dado que los dos aspectos solían ir unidos en Borbar Sultana, pero seguía haciéndole sentirse tan útil como una estatua de escallola que sostiene una antorcha. Bueno. El deber le había obligado a cumplir tareas mucho más extrañas antes. ¿Preferiría estar limpiando letrinas heladas en el campamento Permafrost? ¿O corriendo por Jackson's Hall un paso por delante de los escuadrones de algún psicótico varón local? ¿No respondas a eso, chico? Lady Alice había encontrado una sustituta temporal como carabina social de Gregor, Grou Kudelka, la esposa del Comodoro y madre de Delia. Miles lo descubrió cuando Madame Kudelka lo llamó para invitarlo, o más bien para ordenarle que acudiera vestido a la usanza por a otra de las meriendas de Gregor. Miles llegó un poco tarde al pórtico este de la residencia, solo para encontrarse con una turba de hombres ataviados con el uniforme rojo y azul de gala que se marchaban de alguna ceremonia oficial de la mañana. Se apartó para dejar pasar a los oficiales uniformados, tratando de sacudirse la envidia de la cara. Un hombre bajaba lenta y cuidadosamente las escaleras, apoyado en la baranda. Miles lo reconoció al instante, y reprimió el impulso de tratar de esconderse tras el seto más cercano. El teniente Borberg. Nunca había visto al almirante Naismith, solo a una gastada armadura de combate. Al parecer, Gregor había dedicado el día a ceremonias de reconocimiento, una condecoración brillaba en el pecho de Borberg, la que indicaba que había sido herido sirviendo al emperador. Miles tenía un flasco medio lleno de medallas similares en un cajón de su casa, y Rian había dejado de concederle más, quizá temiendo que la amenaza de Miles de donarlas todas se hiciera realidad. Pero se notaba que nunca antes Borberg había sido merecedor de tal honor, pues llevaba la suya con divertida arrogancia. Miles no pudo evitarlo. Ah? Borberg, ¿verdad? preguntó cuando el teniente pasaba por su lado. Borberg lo miró parpadeando, inseguro, luego su rostro se aclaró. Borco Sigan, no. Creo que le he visto en el cuartel general de asuntos galácticos en Comara sintió cordialmente, un correo seguí MP y camarada Bor a otro. ¿Dónde ha conseguido el amuleto de la mala suerte? Miles señaló el pecho de Borberg. ¿O no debería preguntarlo? No es un tema tan secreto. ¿Estaba en misión rutinaria? Bastante rutinaria, más allá de amanecer zoave. Un puñado de malditos piratas capturó la nave en la que iba. Una de nuestras naves correo. Tendría que haberme enterado de eso. Debe de haber sido un asunto importante. Ojalá lo hubiera sido. Seguí MP habría enviado una fuerza adecuada a rescatarme. Era solo un carguero comercial con bandera zoavana. Y entonces seguí MP, en su infinita sabiduría, y sin duda siguiendo los consejos de los mismos contables rácanos que me enviaron de entrada en esa maldita nave, recurrió a unos mercenarios baratos para rescatarme. Fue una auténtica cagada bajo la voz en tono confidencial. Si alguna vez se encuentra en la misma situación, evite a ese grupo de payasos que se hacen llamar mercenarios de Ndari y libres. Son terribles. ¿No es esa su intención? No para nuestro bando. O alguien tenía que haberle dicho a Borberg que había sido alcanzado por fuego amigo. La cirujana, probablemente, era incurablemente sincera. Pero he oído hablar de los de Ndari. Quiero decir que, obviamente, debe haber algún renegado barrayarés en sus filas, o no se habrían puesto el nombre del principal rasgo geográfico de mi distrito. A menos que tuvieran algún pirado por la historia militar a quien le impresionaran las campañas de guerrilla de mi abuelo. ¿Su oficial ejecutivo es algún barrayarés expatriado? Sí. Lo conocí. Se rumorea que su comandante es betano. Al parecer escapó a la terapia betana. Creía que los de Ndari eran buenos. No demasiado. Está usted aquí, ¿no? dijo Miles, picado. Se controló. Entonces, ¿volverá al servicio? Voy a dirigir un despacho o algo así en el cuartel general durante un par de semanas. Después de esto el vago movimiento de cabeza de Borberg indicó la ceremonia recién concluida. Papeleo. No sé por qué mis piernas no pueden terminar de curarse mientras viajo, pero evidentemente los médicos opinan que tengo que poder escapar a toda velocidad en caso necesario. Esa es la verdad, admitió Miles con tristeza. Si yo me hubiera movido un poco más rápido... Interrumpió sus palabras. Por primera vez, Borberg pareció darse cuenta de que Miles iba vestido de civil. También está de baja médica. La voz de Miles se volvió cortante. Tengo una licencia médica permanente. Oh, Borberg tuvo el detalle de parecer cohibido. Pero... Pensaba que tendría una especie de dispensa especial de... Un... Arriba. Borberg podía no saber muy bien quién era Miles, pero sabía exactamente quién era su padre. Me excedí. Cortesía de una granada de agujas. Uf, dijo Borberg. Eso tiene que ser aún más desagradable que el fuego de plasma. Lamento oírlo. ¿Qué planea hacer, entonces? La verdad es que no lo sé. ¿Regresará a su distrito? No. Tengo, un... Deberes sociales que me retendrán en Borberg Sultana durante algún tiempo. Todavía no se había hecho el anuncio oficial del compromiso de Gregor, sin duda no tardaría en producirse alguna filtración, pero Miles estaba decidido a que no fuera por su causa. El cuartel general de Segui MP iba a ser un sitio muy concurrido una vez iniciados los preparativos nupciales. De haber seguido trabajando allí, habría sido un momento adecuado para buscar alguna misión galáctica prolongada y muy lejana. Pero no podía advertir a Borberg de eso. ¿La residencia Borcó Sigan es? Suficiente de momento. Quizá nos volvamos a ver. Buena suerte. Buena suerte a usted también. Miles le dirigió un saludo de analista, y siguió de largo. Borberg, por supuesto, no devolvió el saludo a un civil, pero asintió con amabilidad. El mayordomo de Gregor condujo a Miles a otra fiesta en el jardín, esta vez sin caballo, y no tan íntima. Estaban presentes el conde Henry Borberg, amigo íntimo de Gregor, y su esposa, y también una pareja de viejos conocidos del emperador. La agenda social de la tarde parecía ser presentar a la futura novia al círculo más íntimo de conocidos del emperador, aparte de la familia adoptiva que componían Alice, Miles e Iván. Gregor llegó un poco tarde, obviamente tras haberse cambiado el uniforme de gala que lucía en la ceremonia matutina de entrega de condecoraciones. Rowe Kudelka, la madre de Delia, presidía feliz en ausencia de Alice. Había sido la guardaespaldas de Gregor en su infancia, antes de casarse con Kudelka, y también se había encargado de la seguridad de la madre de Miles. Este último se dio cuenta de que Gregor deseaba con toda el alma que Rowe y Lysa se llevaran bien. Gregor no tendría que haberse preocupado. Madame Kudelka, muy experimentada en el círculo social de Borbar Sultana, se llevaba bien con todo el mundo. Como observadora próxima a los Bor, aunque no fuera uno de ellos, estaba muy bien situada para dar consejos privados a Lysa, lo cual parecía ser la idea de Gregor. También Lysa se comportó bien, como de costumbre. Tenía instinto de embajadora, era observadora, y nunca cometía dos veces el mismo error. Dejarla en un suburbio de una ciudad barrayaresa y esperar que sobreviviera quizás habría sido demasiado optimista, pero estaba claro que podría manejar con comodidad las relaciones galácticas de Barrayar. A pesar de la agenda, Gregor logró quedarse a solas con su prometida durante un ratito, cuando tras una insinuación imperial el grupo se dispersó para dar un paseo por el jardín. Miles escapó con Delia Kudelka para sentarse en un banco que daba a otro sector de los jardines, y contempló el baile de los dirigentes invitados que trataban de evitar a Gregor y Lysa en los senderos entrecruzados. ¿Cómo está tu padre? le preguntó Miles, cuando se sentaron. Supongo que tendría que ir a verlo. Sí, se preguntaba por qué parecías estar evitándole durante este permiso. Entonces nos enteramos de tu Baja América. Me pidió que te dijera que lo sentía muchísimo. ¿Lo sabías ya la noche que fuimos a la cena oficial? No lo dejaste entrever. Pero no habrá sido una sorpresa para ti. Esperaba desesperadamente librarme de eso de algún modo no era estrictamente cierto, se limitaba a negarlo por completo, a evitar pensar en ello. Mal error, visto en perspectiva. ¿Cómo está tu capitán Galeni? A pesar de que todo el mundo parece suponer lo contrario, tu Galeni no es propiedad mía. Ella arrugó los labios, impaciente. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Cómo se ha tomado el compromiso de Lysa con Gregor? Esa noche me di cuenta de que la pretendía. No muy bien admitió Miles, pero lo superará. Supongo que la cortejaba demasiado despacio. Ella debió decidir que no estaba interesado. Tiene que ser un cambio agradable ya no tener a los patanes encima todo el rato suspiró Delia. Miles se imaginó a sí mismo, con piquetas y montones y montones de cuerda, escalando el monte de Lía. Una cara muy peligrosa. ¿Y cómo te llevas con Iván últimamente? No sabía si debería pedir disculpas por apartarte de él esa noche. Oh, Iván. Miles sonrió débilmente. ¿No te mueres de ganas por esta boda imperial? Bueno, mi madre sí que está entusiasmada, al menos para suerte de Gregor. Ya está ideando todos nuestros vestidos, y preguntándose si mi hermana Karim podrá regresar de la colonia Beta para asistir. Me pregunto si cree que las bodas son contagiosas. No paran de hacernos pequeñas insinuaciones de que a papá y mamá les gustaría recuperar la casa para ellos solos algún día. O al menos los cuartos de baño. ¿Y tú? Bueno, habrá bailes y ánimo. Y tal vez hombres interesantes. ¿Iván no es un hombre interesante? He dicho hombres, no niños. Tiene casi 30 años. ¿Tú cuántos tienes, 24? No son los años, es la actitud. Los niños solo quieren irse a la cama. Los hombres quieren casarse, y continuar con sus vidas. Estoy seguro de que también los hombres quieren irse a la cama dijo Miles, como pidiendo disculpas. Bueno, sí, pero no es un deseo tan acuciante. Les quedan algunas células cerebrales para otras funciones. No vas a decirme que a las mujeres no les pasa lo mismo. Tal vez somos más selectivas. Las estadísticas no apoyan tu razonamiento. Casi todo el mundo se casa. No pueden ser tan selectivas. Ella reflexionó, aparentemente sorprendida por aquello. Solo en nuestra cultura. Karin dice que en la colonia beta lo hacen distinto. En la colonia beta lo hacen todo distinto. Entonces tal vez sea simplemente contagioso. ¿Y cómo es que yo soy inmune? Me sorprende que ninguna de vosotras se haya casado ya. Es porque somos cuatro, creo confesó Delia. Los tipos se acercan al rebaño, y luego no distinguen cuál es su objetivo. Ya veo concedió Miles. En masa, las rubias Kudelka eran un fenómeno de lo más enervante. ¿Tienes ganas de librarte de tus hermanas? No. Cuanto antes suspiró Delia. Los Borbolk se acercaron y se detuvieron a charlar, Miles y Delia acabaron regresando, con Madame Kudelka detrás. Miles volvió a la residencia Borco Sigan, para cumplir diligentemente todas las otras tareas que Lady Alice le hubiera encomendado. Miles estaba sentado en el Salón Amarillo después de la cena, revisando con atención el informe financiero mensual de Chipis, tomando notas e ignorando todavía el montón de polvorientos volúmenes encuadernados en cuero del rincón, cuando entró Martin. Ha venido alguien anunció con un ligero desconcierto. Como aprendiz de mayordomo, una tarea que había elegido por omisión junto con sus deberes como conductor y ocasional lavaplatos, Martin había recibido instrucciones sobre los métodos apropiados para conducir a los visitantes al interior y guiarlos a través del laberinto de la casa hasta su habitante. Quizás era hora de revisar brevemente los principios básicos de aquel trabajo. Miles soltó su unidad lectora. ¿Y lo has hecho pasar? Espero que no sea un vendedor, el guardia de la puerta suele ser bueno manteniéndolos a raya. Duvalen y entró detrás de Martin. Miles se tragó la chachara. Galen y iba de uniforme todavía. No parecía armado. De hecho, solo parecía cansado. Y un poco preocupado, pero sin el sutil frenesí maniático que Miles había aprendido a evitar. ¿O consiguió decir Miles? Pasa. Toma asiento. Galen y abrió secamente la mano para aceptar la invitación a pesar del hecho de que ya estaba dentro. Se sentó embarado en una silla recta. ¿Te apetece una copa? No, gracias. Ah, eso será todo, Martin. Gracias. Tras un segundo, Martin comprendió la insinuación y se marchó. Miles no tenía ni idea de a dónde iba a conducir aquello, así que, simplemente, alzó las cejas. Galen y se aclaró la garganta, incómodo. Creo que te debo una disculpa. Estaba fuera de mí. Miles se relajó. Tal vez todo iba a salir bien. Sí, y sí. Pero era comprensible. Ya está todo dicho. Galen y asintió brevemente, de vuelta a su tono frío normal. Hum. Espero haber sido tu único confidente, esa noche. Sí. Pero eso era solo el preámbulo para lo que venía a decirte. Se ha presentado algo aún más conflictivo. ¿Ahora qué? Por favor, no más vidas amorosas complicadas. Sí. ¿Qué clase de algo? Esta vez es un dilema profesional, no personal. Estoy fuera de ese guiemep. Pero Miles tuvo buen cuidado de no señalarlo. Esperó, despierta su curiosidad. Galen y frunció más profundamente el ceño. Dime. ¿Has pillado alguna vez a Simon Elyan en un error? Bueno, me despidió dijo Miles secamente. Galen y apartó la mano, rechazando el chiste. No. Me refiero a un error. Miles vaciló. No es suprahumano. Le he visto divagar con alguna línea incorrecta de razonamiento, pero no demasiado a menudo. Es bastante bueno replanteando constantemente sus teorías a la vista de nuevos datos. Errores complejos no. Sencillos. En realidad no. Miles hizo una pausa. ¿Y tú? Nunca antes de ahora. No he trabajado estrechamente con él, ya comprendes. Hay una reunión semanal con mi departamento, y las peticiones especiales de información, de vez en cuando. Pero ha habido cuatro... extraños incidentes en los tres últimos días. Incidentes. ¿De qué tipo? El primero. Me pidió un resumen que estaba preparando. Lo terminé y lo envié, y dos horas más tarde me llamó y volvió a pedirlo. Hubo un momento de confusión, y entonces su secretario confirmó desde el archivo de la oficina que yo lo había entregado, y dijo que ya se lo había dado. Irian encontró entonces la tarjeta en código sobre su mesa, y pidió disculpas. Y yo no volví a pensar en el tema. Estaba... impaciente sugirió Miles. Galeni se encogió de hombros. La segunda cosa fue una pequeñez, solo un informe de su oficina con la fecha equivocada. Llamé a su secretario y se corrigió. Sin problema. Un... Galeni tomó aliento. Lo tercero fue un memorándum con la fecha equivocada, enviado a mi predecesor, que hace más de cinco meses que no está allí, pidiendo el último informe sobre cierta flota comercial conjunta comareza barra yareza que había realizado un largo circuito más allá de Tau Ceti. Y que había regresado a la órbita de casa hace seis meses. Cuando llamé para averiguar qué clase de información quería, él negó haber pedido una cosa así. Le envié de nuevo el memorándum, y se quedó muy callado, y cortó la comunicación. Eso ha sido esta mañana. Ya son tres. Luego está lo de la reunión semanal con mi departamento de esta tarde, con los cinco analistas de asuntos comareces y el general Alegre. Ya sabes cómo suele hablar Ilian. Largas pausas, pero muy incisivo cuando habla. Hubo... más pausas. Y entre ellas parecía ir dando saltos, algo asombroso. Nos despidió temprano, antes de que termináramos. Hum... ¿Cuál era el tema del día? Galeri cerró la boca. Sí, comprendo, no puedes decírmelo, pero si se trata del inminente enlace matrimonial de Gregor... Tal vez se estaba saltando cosas en vuestro beneficio, para no llamar la atención o algo. Si no confiaba en mí, no debería de haberme llamado, replicó Galeni. Añadió, relutante, es una buena teoría. Pero no del todo. Ojalá hubieras estado allí. Miles apretó los dientes para no hacer la broma obvia. ¿Qué estás sugiriendo? No lo sé. Seguí MP y gastó un montón de tiempo y dinero para entrenarme como analista. Yo busco variaciones en las pautas. Esto lo es. Pero soy nuevo en la ciudad, y además como a Res. Tú conoces a Ilian de toda la vida. ¿Ha sucedido esto antes? No admito Miles, pero todos parecen errores humanos normales. Si hubieran sido más espaciados, dudo que me hubiera dado cuenta. No necesito, ni quiero, conocer detalles, pero sufre Ilian alguna tensión en su vida personal ahora mismo, algo que ninguno de la oficina conozca. Como tú, tú. No creo que Ilian tenga vida personal. No se ha casado jamás. Vivió en el mismo apartamentito a seis manzanas del trabajo durante 15 años, hasta que derribaron el edificio. Hace dos años se mudó a uno de los apartamentos para testigos del nivel inferior del cuartel general como refugio temporal, y no se ha molestado en marcharse. No conozco su juventud, pero no ha habido ninguna mujer últimamente. Ni hombres tampoco. Ni ovejas. Aunque supongo que las ovejas son una buena opción. No pueden hablar, ni siquiera bajo los efectos de la penta rápida. Eso ha sido un chiste añadió, ya que Galeni no llegó a sonreír. La vida de Ilian es tan regular como un reloj. Le gusta la música, nunca baila, capta los perfumes, y las flores con mucho aroma, y los olores en general. Es un impulso sensorial que no se desvía a través de su chip. No creo que el chip tenga nada que ver con los aspectos somáticos tampoco, ni con el tacto, es solo audiovisual. Sí. Me estaba preguntando por ese chip. ¿Sabes algo sobre esa supuesta psicosis chip inducida? Creo que no se trata del chip. No conozco demasiados detalles técnicos, pero todos esos tipos se volvieron majaretas al año o dos de su instalación. Si Ilian tuviera que haberse vuelto loco, lo habría hecho hace décadas. Miles vaciló. ¿Será cosa de? ¿Estrés? ¿Mini colapsos? ¿Tiene más de 60? ¿Demonios? Tal vez solo esté cansado. Lleva 30 años en ese maldito trabajo. Sé que planeaba jubilarse dentro de 5 años. Miles decidió no explicar cómo sabía eso. No me imagino seguir M.P. sin Ilian. Son sinónimos. No estoy seguro de que en realidad le guste su trabajo. Simplemente, es muy bueno haciéndolo. Tiene tanta experiencia, que es casi imposible que se sorprenda. O que se deje llevar por el pánico. Tiene una forma muy personal de dirigir el lugar observó Galeni. Muy bored, en realidad. La mayoría de las organizaciones que no son barra y aresas tratan de organizar sus tareas de forma que la gente que las realiza sea intercambiable. Asegura la continuidad de la organización. Y elimina la inspiración. El estilo de liderato de Ilian no es muy deslumbrante, lo admito, pero es flexible e infinitamente digno de confianza. Galeni alzó una ceja. ¿Infinitamente? Normalmente digno de confianza corrigió rápidamente Miles. Por primera vez, se preguntó si Ilian era de naturaleza gris. Siempre había supuesto que su modo de ser obedecía a las necesidades de alta seguridad de su trabajo. Una vida sin asideros que el enemigo pudiera agarrar y retorcer. Pero tal vez su aburrida forma de ser era en cambio el resultado de tratar con el chip de memoria que había anulado todo lo demás. Galeni apoyó las manos sobre las rodillas. Te he dicho lo que he observado. ¿Tienes alguna sugerencia? Miles suspiró. Observa. Espera. Lo que tienes hasta ahora no es ni siquiera una teoría. Es un puñado de agua. Mi teoría es que pasa algo muy raro con un puñado de agua. Mera intuición. Lo cual no es un insulto, por cierto. He aprendido a sentir un profundo respeto por la intuición. Pero no debes confundirla con las pruebas. No sé qué decir. Si Ilian padece algún tipo de problema cognitivo, son los jefes de su departamento quienes. ¿Qué? ¿Debían amotinarse? ¿Pedir la cabeza de Ilian? Las dos únicas personas en el planeta con esa clase de autoridad eran el primer ministro Rakosi y el emperador Gregor. Si esto es algo real, otras personas lo advertirán tarde o temprano. Y es mejor que el primero que lo haga notarse a cualquier persona de SeguiMP menos tú. O yo. Eso sería peor. ¿Y si todos piensan lo mismo? Yo. Miles se frotó la frente. Me alegro de que me lo hayas contado a mí. Solo porque eres la única persona que conozco que conoce de veras a Ilian. Por lo demás. No estoy seguro de si debía hablar del tema. Al menos fuera de SeguiMP. Ni tampoco dentro. Aunque está Haroch. Ha trabajado directamente a las órdenes de Ilian casi tanto tiempo como yo. Por eso tal vez me resulta difícil abordarlo. Bueno. Habla otra vez conmigo, eh. Si algo más te preocupa. Tal vez todo sea humo. Dijo Galeni, sin mucha esperanza. Miles reconocía una negativa a 100 metros. Sí. Hum. ¿Quieres cambiar de opinión respecto a esa copa? Sí suspiró Galeni. Dos días después, Miles estaba haciendo inventario del limitado suministro de prendas de civil que contenía su armario, anotando lo que le faltaba y preguntándose si no sería más sencillo contratar simplemente a un mayordomo y decirle encárgate de todo, cuando la como consola de su dormitorio sonó. La ignoró durante un minuto, luego se tiró al suelo junto a la montaña de ropa descartada y se arrastró para atenderlo. El duro rostro de Ilian apareció en el beat, y la espalda de Miles se enderezó automáticamente. Sí, señor. ¿Dónde está? Preguntó Ilian bruscamente. Miles se le quedó mirando. En la residencia Borcosigan. Me acaba de llamar aquí. Ya lo sé dijo Ilian, irritado. ¿Por qué no se ha presentado aquí a las 9 en punto, según lo ordenado? Discúlpeme. ¿Qué órdenes? Mis órdenes. Este aquí a las 9 en punto en punto y traiga su portátil. Esto le gustará. Es un logro, pensaba que vendría temprano. Miles reconoció el estilo de una autocita textual y Lee, claro. El contenido hizo sonar una campana muy lejana. Una campana de alarma. ¿De qué va todo esto? Se trata de algo que mis analistas cetagandanos han descubierto. Han pasado una semana informándome sobre ello. Podría ser un poco de judo táctico de bajo coste y buenos resultados. Hay un caballero llamado Coronel Tremont que pensamos que podría ser el mejor hombre para dar a la débil resistencia a Marilacan a un golpe en la cara. Solo hay una pequeña pega. En la actualidad es un invitado en el campo de prisioneros cetagandano Dragula 4. La experiencia debe de haberle motivado muchísimo. Si se le pudiera liberar, anónimamente, por supuesto. Planeó darle un considerable margen de actuación, pero estos son los resultados que quiero, un nuevo líder para Marilac, y ninguna conexión con Barra Yard. Miles no solo reconoció la misión, sino que podría jurar que esas eran las palabras exactas que Ilian había empleado para describirla por primera vez. Una conferencia secreta en el cuartel general de Segui MP, hacía mucho tiempo. Simon. La misión de Dragula se llevó a cabo hace cinco años. Los marilacanos expulsaron a los últimos cetagandanos del planeta el año pasado. Usted me despidió hace un mes. Ya no trabajo para usted. Ha perdido la cabeza preguntó Ilian, y se detuvo bruscamente. Se quedaron mirándose el uno al otro. El rostro de Ilian cambió. ¿Petrificado? Disculpe me murmuró, y cortó la comunicación. Miles se quedó allí sentado, contemplando la placa vid vacía. Nunca antes había sentido su corazón sonar así mientras permanecía sentado inmóvil en una habitación vacía. El informe de Galeni le había preocupado. Ahora estaba aterrorizado. Capítulo 14 Miles permaneció inmóvil durante diez minutos. Galeni tenía razón. Demonios, Galeni no había imaginado ni la mitad. Ilian no estaba solo olvidando las cosas que había, estaba recordando cosas que no había. Ramalazo del pasado. Eh, si el tipo no sabe qué año es, veo una forma en que podrías recuperar tu antiguo trabajo. No era muy gracioso. ¿Qué hacer? Miles era seguramente la única persona en barrayar que no se atrevía a pronunciar una palabra de crítica hacia Ilian. Habría sido atribuida al instante a la animosidad, o aún peor, a los deseos de venganza. Pero no podía ignorar la situación, no, sabiendo lo que ahora sabía. Las órdenes salían de la oficina de Ilian, y la gente las obedecía. A ciegas. Treinta años de confianza acumulada eran un banco que costaría mucho asaltar. ¿Cuánto daño sería capaz de hacer Ilian mientras tanto? Y ahora, precisamente. Supongamos que Ilian tuviera una regresión a algunos de los momentos más delicados de la revuelta de Comar. ¿Y cuánto tiempo llevaba sucediendo aquello, antes de que Galeni se diera cuenta? Parecía repentino, pero tal vez solo fuera repentinamente visible. ¿Cuántas semanas, meses, de órdenes eran sospechosos de esta falta de seguridad? ¿Alguien iba a tener que repasar cada mensaje procedente de la oficina de Ilian hasta? ¿Cuándo? Alguien. Pero no yo. ¿Y el defecto se encontraba en el chip, o en el tejido neural propio de Ilian? ¿O era alguna sutil disfunción sinergística? Era una cuestión médica y de bioingeniería, y haría falta un técnico experto para responderla. Otra vez, yo no. Al final, llegó exactamente a la misma solución, si se podía llamar así, a la que había llegado Galeni. Lanza la información a otro, y espera a que haga algo. ¿Cuánto tiempo iban a tardar los miembros del Comité de Preocupados Observadores de Ilian en dejar de arrojarse la patata caliente y unirse en una acción efectiva? No es decisión mía. Ojalá lo fuera. Reluctante, pulso un código en la como consola. Aquí Lord Borcosigan. Conécteme con asuntos domésticos, por favor le dijo al cabo de seguí MP que le contestó. El general Haroch no estaba. Encárguese de que me llame en cuanto pueda localizarlo le dijo Miles al encargado de la oficina. Es urgente. Volvió a su montón de ropa mientras esperaba. Apenas sabía qué prendas tirar y cuáles guardar. Haroch no llamaba. Miles probó en su oficina dos veces más antes de localizarlo por fin. Haroch lo miró impaciente, con el ceño fruncido, desde la como consola. ¿Sí? ¿Qué ocurre, Lord Borcosigan? Miles inspiró profundamente. Simon Illian me ha llamado hace poco. Creo que debería usted revisar la llamada. Discúlpeme. Vaya a la oficina de Illian, y que su secretario le reproduzca la llamada. De hecho, los dos deberían verla. Sé que ha sido grabada, es el procedimiento operativo estándar. ¿Por qué? Desde luego. ¿Por qué iba Haroch a aceptar la palabra de un paria de seguridad después de haber visto a su respetado superior Illian no sólo expulsarlo, sino escoltarlo personalmente hasta la puerta del cuartel general? General, es realmente importante, es realmente urgente, y de verdad que preferiría que lo juzgara usted mismo. Está siendo misterioso de un modo muy teatral, Lord Borcosigan Haroch le miró con desaprobación. Lo siento Miles mantuvo la voz tranquila y atona. Lo comprenderá cuando lo vea. Haroch alzó una ceja. ¿Sí? Entonces tal vez lo haga. Gracias. Miles cortó la comunicación. No tenía sentido pedir a Haroch que le volviera a llamar una vez visto el beat, entonces, sin duda, el asunto estaría fuera de su alcance. Ya está. Lo había hecho. Lo más adecuado, dadas las circunstancias. Se sintió fatal. Y ahora debería llamar a Gregor. Era injusto dejar que el emperador no supiera aquello, pero Dios. Haroch lo pondría al corriente pronto, supuso. En cuanto comprendiera los hechos y proporcionaran a Ilian la atención médica adecuada, Haroch se convertiría, según le correspondía siguiendo la cadena de mando, en jefe en activo de seguí MP, y su siguiente deber inmediato sería notificar a Gregor aquel desagradable giro de los acontecimientos, y determinar la voluntad del emperador en este asunto. Todo quedaría resuelto antes de que terminara el día. Tal vez la causa de la confusión de Ilian era algo sencillo, fácil de arreglar, quizá volviera al servicio en cuestión de días. Un cortocircuito en su chip, digamos. No hay nada sencillo en ese chip. Pero seguí MP se encargaría por su cuenta. Miles suspiró, y regresó a su lista de pequeñas tareas autoimpuestas, sin apenas prestar atención a lo que hacía. Trató de leer, pero no podía concentrarse. ¿Era posible que Ilian estuviera cubriendo sus huellas? Supongamos que Haroch hubiera ido a comprobar la llamada y ya no estuviera en el archivo. Pero si Ilian tenía ese grado de autoconciencia, se habría puesto el mismo en manos de los médicos. El día se alargó interminablemente. Por la noche, cuando se hartó y llamó tanto a Gregor como a Haroch, no pudo localizar a ninguno. Mutuamente unidos en esta crisis, tal vez. Dejó mensajes pidiendo llamadas de respuesta, que no se produjeron. Durmió mal. Odiaba estar fuera del circuito de información. A la noche siguiente, Miles estaba ya dispuesto a ir en persona a aporrear la puerta trasera de seguí MP y exigir informes secretos a los que no tenía ningún derecho, cuando Galer ya apareció en la residencia Borcosigan. Obviamente, había ido directo desde el trabajo, aún iba de uniforme, y parecía todavía más sombrío de lo habitual. Una copa dijo Miles tras mirarle la cara, cuando Martin lo condujo al salón amarillo, esta vez con un anuncio adecuado. ¿Te quedas a cenar? Una copa Galeni se sentó en el sillón más cercano, y echó la cabeza atrás, como si le doliera el cuello hasta el final de la espalda. Me pensaré lo de la cena. Todavía no tengo hambre. Esperó a que Martin se hubiera marchado para añadir. Se acabó. Habla. ¿Qué ha pasado? Irian se desmoronó por completo en mitad de la reunión de todos los departamentos de esta tarde. ¿Esta tarde? ¿Quieres decir que el general Haroch no lo entregó ayer al departamento médico de seguí MP? ¿Qué? Miles describió la preocupante llamada que había recibido de Irian. Se lo notifiqué inmediatamente a Haroch. Por favor, no me digas que no hizo lo que le dije. No lo se dijo Galeni. Solo puedo informar de lo que vi. Como analista entrenado, además de como historiador, Galeni tenía un agudo sentido de la diferencia entre testimonio ocular, rumor y especulación. Siempre sabías en qué categoría encajaba aquello que estuviera contando. Irian tiene ya atención médica, no quiso saber Miles, preocupado. Oh, Dios, si suspiró Galeni. La reunión empezó casi con normalidad. Los jefes de departamento hicieron sus concisos informes, e indicaron todos los asuntos peligrosos que quieren que vigilen los otros departamentos. Irian parecía nervioso, más inquieto que de costumbre, jugueteaba con los objetos que había en la mesa. Partió por la mitad una tarjeta de datos, luego murmuró una disculpa. Se levantó para darle a cada uno su lista de tareas, como siempre, y resultó que una línea nada tenía que ver con la otra. No como si pensara que era el día equivocado, sino como si se refiriera a 20 días equivocados. Cada frase era gramaticalmente correcta y completamente incoherente. Y ni siquiera parecía consciente de ello, hasta que empezó a mirarnos a todos, que le mirábamos con la boca abierta, y se vino abajo. Entonces Haroche se levantó. Juro que fue la cosa más valiente que jamás haya visto. Y dijo, señor, creo que debe someterse a examen médico inmediatamente, Irian replicó que no estaba enfermo, y le dijo a Haroche que se sentara de una vez. Pero la expresión de sus ojos no paraba de oscilar entre la ira y el asombro. Temblaba. ¿Dónde está ese torpe adolescente tuyo con las bebidas? Probablemente ha vuelto a equivocarse al doblar el pasillo y se ha perdido en el ala opuesta. Lo resolverá tarde o temprano. Por favor, continúa. Haga Lenny se frotó el cuello. Irian no quería marcharse. Haroche llamó a un médico. Irian contravino su orden, diciendo que no podía irse en medio de una crisis, aunque la crisis en la que creía que estábamos era la invasión Zetagandana de Berbain de hace diez años. Haroche, blanco como la leche, lo cogió por el brazo y trató de sacarlo. Un error, porque Irian empezó a pelear con él. Haroche gritó, oh, mierda, que traigan a un médico, y rápido muy inteligente por su parte. Maldición, pero Irian pelea sucio cuando pelea. Nunca había visto eso. Ni yo dijo Miles, enfermizamente fascinado. Otros dos hombres necesitaron atención sanitaria para cuando llegó el médico. Se daron a Irian hasta las cejas y se lo llevaron atado a la clínica del cuartel general de Seguí MP. Y ese fue el final de la reunión del comité. Pensar que yo solía quejarme de que eran aburridas. Ah, Dios Miles se llevó las manos a los ojos, y se frotó la cara. La situación difícilmente habría sido peor de haberse preparado a Drede para obtener el máximo caos y la más profunda humillación. ¿Y el número de testigos? No hace falta decir que Haroche va a quedarse trabajando hasta tarde esta noche continuó Galeni. Todo el edificio es un mudo clamor. Haroche nos ha dado órdenes de que no habláramos con nadie, por supuesto. Excepto conmigo. Olvido exceptuarte, por algún motivo dijo Galeni secamente. Así que no te has enterado de esto por mí. No sabes nada, punto. Vale. Comprendo. Supongo que ya habrá informado a Gregor a estas alturas. Es de esperar. Maldición, Haroche tendría que haber puesto a Ilian en manos de los médicos anoche, antes de acostarse. Parecía bastante asustado. Todos lo estábamos. ¿Arrestar al jefe de la seguridad imperial en el mismísimo cuartel general? No es tarea nada fácil. No. No. No debería criticar al hombre que está en la línea de fuego, supongo. Necesitaría tiempo para asegurarse. No es el tipo de asunto en el que uno se atreve a cometer un error, si valoras tu carrera. Cosa que Haroche hace. Derribar a Ilian durante un acto público parecía innecesariamente cruel. Al menos Ilian me despidió en privado. Pero por otro lado su estado quedaba absolutamente claro, sin ninguna ambigüedad, sin lugar para la confusión, los rumores o las insinuaciones. Ni para las discusiones. Mal momento para esto continuó Miles. Aunque supongo que no hay ningún buen momento para tener un colapso biocibernético. Me pregunto. Si la tensión de todas estas nuevas, un, demandas imperiales fue la causa. No parece posible. Ilian ha capeado crisis mucho peores que una boda. Una tensión no tiene que ser la peor, para ser la última recalcó Galeni. Esto podría llevar colgando de un hilo desde quien sabe cuándo vaciló. Supongo que no estaría ya en proceso cuando te despidió. Quiero decir. Podrías argumentar que su capacidad de juicio estaba ya afectada. Miles tragó saliva, sin saber si agradecer a Galeni haber dicho en voz alta algo que él apenas se atrevía a pensar. Ojalá pudiera decirlo así. Pero no. No había nada malo en su capacidad de juicio entonces. Seguía sus principios con bastante lógica. Entonces ¿cuándo empezó esto? Es una cuestión crítica. Sí. Yo mismo me lo he preguntado. Y todo el mundo se lo preguntará también, estoy seguro. Tendremos que esperar a que nos lo digan los médicos de SeguiMP, supongo. Por cierto, ¿hay alguna noticia de cuál puede ser la causa? Ninguna que yo sepa. Pero apenas habrán empezado a examinar el problema. Supongo que tendrán que traer a expertos en la materia. Martin apareció por fin con las bebidas, y Galeni decidió quedarse a cenar, una noticia que deprimió un poco a Martin. Ya que Macosti sirvió a los dos hombres de forma elegante y pródiga al poco tiempo, Miles dedujó que Martin se había visto obligado a dar su porción al invitado, y subsistir a base de bocadillos. Pero sabiendo la idea de Macosti de un rápido tentempié, Miles no se sintió demasiado culpable por esto, aunque su habilidad culinaria no fuera muy apreciada aquella noche dada la preocupación que compartía con Galeni. Con todo, lo peor había acabado, con Ilian, y los peligros mayores se habían evitado. El resto sería sólo cuestión de limpieza. Las gárgolas que se alzaban sobre el dintel de la puerta lateral del cuartel general de Seguí MP parecían particularmente ofuscadas esta mañana, pensó Miles, como cargadas de pesar y a punto de estallar por la presión interna de sus siniestros secretos. Y las expresiones de los rostros de algunos de los hombres con los que se iba cruzando tenían un sutil parecido con sus mascotas de granito. El encargado de seguridad del vestíbulo lo miró con un parpadeo molesto. ¿Puedo ayudarlo, señor? Soy Lord Borcosigan. He venido a ver a Simon Ilian. El encargado comprobó su como consola. ¿No está usted en mi lista, mi señor? No. Sólo vengo a visitarlo no sólo el empleado, sino de hecho todo el mundo tenía que saber que Ilian estaba apartado del servicio, aunque sólo fuera porque les habrían informado de que Haroch era ahora su jefe en funciones. A la clínica. Deme una placa y déjeme entrar, por favor. No puedo hacer eso, mi señor. Claro que puede. Es su trabajo. ¿Quién es el oficial de guardia hoy? El mayor Yarlice, mi señor. Bien. Me conoce. Pídale la autorización. La cara de Yarlice apareció sobre la como consola del encargado un par de minutos más tarde. ¿Sí? El encargado explicó la petición de Miles. Creo que no es posible, señor. El señor le dijo algo inseguro Yarlice a Miles, que se inclinaba para aparecer en el campo de visión del vide. Miles suspiró. ¿Llame a su jefe? No, demonios, voy a tardar 30 minutos en recorrer toda la cadena de mando. Evitemos los intermediarios, eh. Odio molestarlo cuando sin duda está tan ocupado esta mañana, pero llame al general Yarlice, obviamente, se sentía igualmente reacio a interrumpir a su superior, pero un Lorbor en el vestíbulo de uno era difícil de despedir, e imposible de ignorar. Conectaron con la como consola de Haroch en apenas 10 minutos, buen trabajo dadas las circunstancias, pensó Miles. Buenos días, general, dijo Miles a la imagen de Haroch sobre la placa vid el encargado. He venido a ver a Simon. Imposible rezongo Haroch. La voz de Miles se cargó de tensión. Es imposible solo si está muerto. Creo que intenta decir que no desea permitirlo. ¿Por qué no? Haroch vaciló. Cabo, fije su cono de silencio y ceda su asiento ante la como consola a Lord Borcos sigan, por favor. El encargado se hizo obedientemente a un lado, una sombra cayó alrededor de Miles y la imagen de Haroch, producida por el generador de seguridad de la estación. ¿Dónde se ha enterado de esto? Preguntó Haroch, receloso, en cuanto su intimidad quedó asegurada. Miles alzó las cejas, y cambió de marcha sin un instante de pausa. Estaba preocupado. Como no me llamó a usted después de mi comunicado de anteayer, y no contestó a ninguno de mis otros mensajes, finalmente llamé a Gregor. Oh dijo Haroch. Su recelo se convirtió en irritación. Eso ha estado cerca, advirtió Miles. Si Haroch no había informado a Gregor todavía, podía haber sido un tropezón importante, potencialmente muy peligroso para Galeni. Sería mejor que fuera cuidadosamente vago al respecto cuando mencionara que había hablado con el emperador, hasta que lo hiciera. Quiero ver a Irian. Irian puede que ni siquiera sea capaz de reconocerlo dijo Haroch, tras una larga pausa. Farfulla material clasificado a metro por minuto. Tuve que asignarle guardias de los más altos niveles de seguridad. ¿Y qué? Yo tengo permiso en los más altos niveles de seguridad también. Demonios, él era material clasificado. Seguro que no. Su permiso debió ser revocado cuando fue usted. Licenciado. Compruébelo. Ah, demonios. Haroch tenía ahora acceso a todos los archivos de Irian, podría buscar la historia completa del despido de Miles en cuanto tuviera un minuto. Miles esperaba que no tuviera demasiados minutos libres que perder para dedicarlos a tales pesquisas. Haroch, tras mirar a Miles con los ojos entornados, tecleó un código en su como consola. Su permiso sigue aún vigente dijo, algo sorprendido. Ahí tiene. Irian debió olvidar modificarlo. ¿Ya empezaba a sentirse confundido entonces? Bien. Siguió tecleando. Queda revocado. No puede hacer eso. Miles reprimió el grito de furia. Haroch podía, evidentemente. Lo miró, frustrado. ¿Y qué iba a hacer ahora? Salir de ese guiemep el grito airado de ya veremos. Voy a decírselo a mi hermano mayor. No. Gregor era una carta que solo se atrevía a usar una vez, y solo en la emergencia más acuciante. Dejó escapar su aliento, y su furia, en un suspiro cuidadosamente controlado. General. La prudencia es una cosa. La paranoia que no sabe distinguir amigo de enemigo es otra bien distinta. Lord Borcosigan dijo Haroch, igualmente tenso. Todavía no sabemos lo que tenemos entre manos. No tengo tiempo que perder entreteniendo a civiles ociosos esta mañana, amistosos o no. Por favor, no moleste más a mi personal. Lo que el emperador decida contarle es asunto suyo. Mi único deber es informarle. Buenos días. Cortó la comunicación con un gesto firme, el cono de silencio se desvaneció alrededor de Miles, dejándolo de nuevo en el vestíbulo, con el encargado mirándolo fijamente. Esto no ha salido bien. Lo primero que hizo tras regresar a la residencia Borcosigan fue encerrarse en su dormitorio y llamar a Gregor. Tardó 45 minutos en comunicar con él. Si hubieran hecho falta 45 horas, habría insistido igualmente. Gregor empezó Miles sin preámbulos cuando el rostro del emperador apareció sobre la placa vid. ¿Qué demonios está pasando con Ilian? ¿Dónde te has enterado de eso? Preguntó Gregor, repitiendo sin saberlo las palabras de Haroch. Parecía preocupado. Miles resumió la llamada que le había hecho Ilian, y su propia llamada a Haroch, dos días antes. Dejó a Galeni fuera del asunto. ¿Y luego qué pasó? Porque pasó algo, obviamente. Gregor le dio un breve informe sobre el colapso de Ilian, menos algunos de los detalles escabrosos suministrados por Galeni. Haroch hizo que lo ingresaran en la propia clínica de Seguí MP, lo cual tiene sentido, dadas las circunstancias. Sí, he tratado de ver a Ilian esta mañana. Haroch no me ha dejado pasar. Traerán todo el equipo o los expertos que hagan falta. He garantizado personalmente fondos y autorización para todo lo que Haroch quiera pedir. Gregor, atiéndeme un momento. Haroch no me dejó entrar. A ver a Ilian. Los dedos de Gregor se abrieron en un gesto de frustración. Miles, dale un respiro. Tiene las manos llenas. De repente debe encargarse de todo el trabajo de Ilian, transferir su propio departamento a su segundo. Deja que se asiente durante unos días sin estar tirándole del codo, por favor. Cuando se sienta más al control, seguro que se relajará. Tienes que admitir que Simon sería el primero en aprobar una política de cautela en una emergencia semejante. Cierto. Simon preferiría estar en manos de gente que realmente se preocupara por la seguridad. Pero empiezo a pensar que yo preferiría que hubiera algún signo de que se haya en manos de gente que realmente se preocupa por Simon Ilian. Recordó la larga pesadilla de su propio arrebato de amnesia post-crioresurrección. Había sido uno de los periodos más aterradores de su vida, perder tantos recuerdos, ¿asimismo? ¿Estaba Ilian experimentando algo así ahora mismo? ¿O algo aún más grotesco? Miles se encontraba entre desconocidos. ¿Irian parecía perdido entre lo que deberían ser amigos? Miles suspiró. Muy bien, dejaré en paz al pobre Haroch. Dios sabe que no le envidio el trabajo. Pero ¿quieres mantenerme informado sobre lo que digan los médicos? ¿Encuentro todo esto? Insospechadamente preocupante. Gregor lo miró con cierta compasión. ¿Irian fue realmente un mentor para ti? No. ¿A su propia manera áspera y exigente? Sí. En perspectiva, fue una manera excelente. Pero antes que eso, incluso... Sirvió a mi padre durante treinta años, toda mi vida. Hasta los ocho años le llamé tío Simon, hasta que fui admitido en la academia y entonces le llamé solamente señor. No le quedaba ningún miembro superviviente de su familia. Su trabajo y, empiezo a pensar, ese maldito chip de su cabeza se comieron cualquier posibilidad de que fundara una nueva. No me había dado cuenta de que lo consideras una especie de padre adoptivo, Miles. Miles se encogió de hombros. Un tío adoptivo, al menos. Es... un asunto familiar. Y yo soy Bor. Me encanta oír que lo admites, murmuró Gregor. A veces me pregunto si te das cuenta de ello. Miles se ruborizó. Le estoy agradecido a Irian por ser una mezcla de tío adoptivo y criado familiar. Y soy el único Borcosigan del planeta en este momento. ¿Siento que? No, es mi responsabilidad. Los Borcosigan siempre han sido leales, reconoció Gregor. Debe tratarse de una especie de costumbre. Gregor suspiró. Naturalmente que te mantendré informado. ¿Una vez al día? Sé que Haroch te presentará un informe una vez al día, en tu reunión matinal de seguí MP. Sí, Irian y mi café solían llegar juntos. A veces, si él venía en persona, traía el café. Siempre me pareció que era una indirecta educada, siéntate y presta atención. Miles sonrió. Así es Irian. ¿Una vez al día, entonces? Oh, muy bien. Mira, ahora tengo que irme. Gracias, Gregor. El emperador cortó la comunicación. Miles se echó atrás en su asiento, parcialmente satisfecho. Tenía que dar a los acontecimientos y a la gente tiempo para aclararse. Pensó en su propio y plácido consejo a Galeni sobre intuiciones contra pruebas. Su demonio de la intuición podía volver a su caja. Se imaginó metiendo un pequeño gnomo en forma de nice meet en un baúl, y asegurando la tapa con correas. Y pequeños gemidos y golpes sonando en el interior. No me convertí en el mejor agente de Irian por seguir las mismas reglas que todos los demás. Pero era demasiado pronto para decir aquí pasa algo raro, o incluso para pensarlo muy fuerte. Seguí MP se encargaría de todo, siempre lo hacía. Y no iba a quedar como un idiota en público otra vez. Esperaría. Capítulo 15 La semana pasó lentamente. Los breves informes diarios que Gregor enviaba a través de la comu consola le parecieron bien al principio, pero a medida que se iban sucediendo sin ninguna sensación de progreso, la cautela de Seguí MP empezó a parecerle absolutamente glacial a Miles. Se quejó de esto a Gregor. Siempre eres tan impaciente, Miles señaló Gregor. Nada va nunca lo suficientemente rápido para complacerte. Irian no debería tener que esperar a los médicos. Otra gente tal vez, pero no él. ¿No han llegado todavía a ninguna conclusión? Han descartado que fuera un colapso. Lo descartaron el primer día. ¿Y luego qué? ¿Qué hay del chip? Al parecer hay alguna prueba de deterioro en el chip. Ya habíamos supuesto también eso. ¿De qué clase? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué demonios están haciendo allí todo este tiempo? Siguen trabajando para descartar otros problemas neurológicos. ¿Y los psicológicos? Al parecer, no es fácil. Miles se encogió, cabizbajo. No me trago la idea de la psicosis iatrogénica. Ha tenido ese chip demasiado tiempo sin que hubiera ningún signo de problemas antes. Bueno. Parece que esa es la cuestión. Irian ha tenido ese particular aumento neural en su sitio y funcionando más tiempo que ningún otro ser humano. No hay punto de comparación. Es el único. Nadie sabe qué pueden hacerle a una personalidad 35 años de memoria artificial acumulada. Quizá lo averigüemos. Sigo pensando que deberíamos averiguarlo más rápido. ¿Están haciendo todo lo que pueden, Miles? Tendrás que esperar, como el resto de nosotros. Sí, sí. Gregor cortó la comunicación, Miles contempló, sin verlo, el espacio vacío sobre la placa vide. El problema con la información sintetizada era que siempre resultaba muy neblinosa. El demonio se nutría de los detalles, de los datos pelados, en ellos se hallaban todas las pequeñas pistas que alimentaban al demonio de la intuición hasta que se volvía fuerte y gordo y, a veces, se desarrollaba hasta convertirse en una teoría de verdad, o incluso en una prueba. Miles estaba al menos a tres capas de distancia de la realidad, los médicos de Segui M.P. resumían el caso para Haroche, quien lo condimentaba para Gregor, quien se lo filtraba a Miles. En las sucesivas cribas no quedaban datos suficientes para poder formarse una opinión. Lady Alisbor Patril regresó de su viaje oficial a Comar a la mañana siguiente, esa tarde llamó a Miles a su como consola. Él se preparó para el impacto de los deberes sociales que se le venían encima, una reprimida voz interna gritó nos atacan, y se lanzó a cubierto, sin éxito. El hombre interior tendría simplemente que ser sacado a rastras por los tobillos y enderezado para obedecer sus órdenes. Sin embargo, las primeras palabras de ella fueron. Miles, ¿cuánto tiempo hace que sabes algo sobre este horrible absurdo de Simon? Um, un par de semanas. ¿Y nunca se os ocurrió a ninguno de los tres jóvenes patanes que yo querría estar informada? Jóvenes patanes, Ivan, Miles y Gregor. Sí que estaba molesta. No había nada que pudieras hacer. Estabas a medio camino de Comar. Y ya tenías un trabajo de máxima prioridad. Pero no, confieso que no se me ocurrió. Idiotas jadeó ella. Sus ojos marrones echaban chispas. Hum. Por cierto, ¿cómo te fueron las cosas en Comar? No demasiado bien. Los padres de la ISA están bastante preocupados. Hice lo que pude por tranquilizar sus temores, dado que considero que algunas de sus ansiedades están más que justificadas. Le pedí a tu madre que se pasara a verlos y hablara con ellos un poco más. Mi madre viene de camino. Pronto, espero. ¿Ah? ¿Estás segura de que es la persona más adecuada para este trabajo? Llega a ser más que brusca en sus opiniones sobre barrayar. Y no es siempre muy diplomática. No, pero es absolutamente sincera. Y tiene esa habilidad especial de hacer que las cosas más sorprendentes parezcan perfectamente sensatas, al menos durante el tiempo en que está hablando contigo. La gente acaba estando de acuerdo con ella, y luego se pasa el mes siguiente preguntándose cómo sucedió. En cualquier caso, yo he cumplido todos los requisitos y deberes adecuados como Baba de Gregor. Entonces. ¿La boda sigue adelante o no? Oh, adelante, por supuesto. Pero hay una diferencia entre las cosas hechas a la carrera y las cosas hechas soberbiamente bien. Ya habrá suficientes tensiones que yo no pueda suavizar. No pretendo dejar colgado nada que sea capaz de eliminar. Va a hacer falta buena voluntad frunció el ceño con ferocidad. Hablando de buena voluntad, o de su falta. Me han dicho que Simon estaba en la clínica del cuartel general de Segui MP, así que desde luego he ido inmediatamente a verlo. Ese idiota de general como se llame no me dejó pasar. ¿Jarocha Venturo Miles? Sí, ese fue. No es un borr, el tipejo ese, y se nota. Miles, ¿no puedes hacer algo? Yo. No tengo ninguna autoridad. Pero trabajaste con esos, esos, esos. Hombres durante años. Es de suponer que los comprendes. Yo soy Segui MP, le había dicho en una ocasión a Eli Quinn. Se enorgullecía de identificarse con esa poderosa organización, como si avanzaran juntos para convertirse en una especie de cíborg superior. Bueno, ahora lo habían amputado, y Segui MP parecía seguir cojeando sin él con perfecta indiferencia. Ya no trabajo para ellos. Y si lo hiciera, solo sería un teniente sin importancia. Los tenientes no dan órdenes a los generales, ni siquiera a los tenientes Bor. Haroch no me dejó pasar tampoco. Creo que tendrás que hablar con Gregor. Acabo de hacerlo. Se comportó de forma enloquecedoramente vaga al respecto. Es posible que no quisiera preocuparte. Supongo que Ilian estará en un estado mental bastante perturbado, sin reconocer a la gente y todo eso. Bueno, ¿cómo va a reconocer a nadie, si no se permite que lo vea nadie que le conoce? Un... buen argumento. Mira, no tengo ninguna intención de defender a Haroch ante ti. Yo también estoy bastante molesto. No lo suficiente replicó Lady Alice. Haroch ha tenido el descaro de decirme a mí... A mí, que no era un espectáculo para una dama. Le he preguntado qué había estado haciendo él durante la guerra de los pretendientes bordarianos. Su voz se apagó con un siseo. Miles no estaba seguro, pero le pareció detectar un lenguaje cuartelero reprimido. Ya veo que Gregor está pensando que tal vez tenga que trabajar con Haroch durante mucho tiempo. No lo ha dicho con estas palabras, claro, pero supongo que Haroch lo ha persuadido de que su posición como jefe en funciones de seguí MP es demasiado frágil para soportar la interferencia de personas tan peligrosamente desautorizadas, y femeninas, como yo. Simon nunca hizo una cosa así. Ojalá estuviera aquí Cordelia. Siempre ha sido mejor que yo cortando de raíz los impulsos machistas. Más bien dijo Miles, pensando en el destino de los bordarianos en manos de su madre. Pero Lady Alice tenía razón, Irian siempre la había tratado como un miembro valioso, aunque diferente, del equipo de apoyo a Gregor. El nuevo y tenso puesto profesional de Haroch debía haberle resultado un pequeño trauma. Haroch está en una excelente posición para persuadir a Gregor continuó Miles, controla por completo todo el flujo de información que le llega. Aunque eso no se podía considerar un cambio en cuanto al modo de obrar, siempre había sido así. Pero cuando Irian era el encargado, a Miles nunca le había molestado. Las oscuras cejas de Alice se retorcieron, no dijo nada. Bajo su especulativo ceño el silencio se hizo... incómodo. Para romper la tensión que sus palabras habían creado, Miles dijo animoso. ¿Podrías ponerte en huelga? Nada de boda hasta que Gregor le retuerza a Haroch el brazo por ti. Si no se hace algo sensato, y pronto, tal vez... Estaba bromeando dijo él rápidamente. Yo no. Le dirigió un cortante gesto con la cabeza y cortó la comunicación. Martin despertó cautelosamente a Miles poco después del amanecer. Hum... mi señor. Tiene un visitante abajo. A esta hora intempestiva Miles se frotó el rostro entumecido por el sueño, y bostezó. ¿Quién? Dice que es el teniente Borberg. Uno de sus amigos de seguí MP, supongo. Borberg parpadeó Miles. ¿Aquí? Ahora. ¿Por qué? Quiere hablar con usted, así que supongo que será mejor que se lo pregunte. ¿Cierto, Martin? Hum... ¿No lo dejarías plantado en la puerta? No. No, lo llevé a esa gran habitación de la planta baja, en el ala este. El segundo recibidor. Bien. Dile que bajaré dentro de un minuto. Prepara algo de café. Sírvelo en una bandeja con dos tazas, y las chucherías de costumbre. Si quedan galletas o pastas de tu madre en la cocina, mételas en una cesta o algo así y tráelas también, ¿de acuerdo? Bien. Uniforme verde, pero su cara estaba gris por una leve barba sin afeitar. Frunció el ceño al ver a Miles, algo cansado. Buenos días, Borberg dijo Miles, cuidadosamente amable. ¿Qué le trae tan temprano a la residencia Borcosigan? Para mí ya es tarde, dijo Borberg. Acabo de salir del turno de noche bajo las cejas. ¿Le encontraron un trabajo, entonces? Sí. Soy el comandante del turno de noche de la seguridad de la clínica. Miles se sentó en una silla cubierta, bruscamente despierto, incluso sin café. Borberg era uno de los guardianes de Irian. Naturalmente, siendo correo, cumplía todos los requisitos. No tenía destino, estaba preparado para un trabajo físicamente ligero aunque mentalmente exigente. Y... era un extraño en el cuartel general. No había ningún viejo amigo con el que chismorrear. Miles trató de mantener un tono de indiferencia. ¿Sí? ¿Y qué tal? Borberg habló tenso, casi furioso. Creo que está haciendo mal, Borcosigan. Lo considero casi una cobardía, dadas las circunstancias. Irian fue servidor de su padre durante muchos años. Le transmití el mensaje al menos cuatro veces. ¿Por qué no ha venido? Miles se quedó muy quieto. Discúlpeme. Creo que me he perdido. ¿Qué, ah? ¿Podría por favor decirme exactamente qué está pasando aquí? ¿Cuánto tiempo lleva usted en ese puesto? Desde la primera noche que lo trajeron. Ha sido muy desagradable. Cuando no está sedado, farfulla. Cuando está sedado, si ha estado combativo, vuelve a farfullar, pero entonces no se entiende lo que dice. Los médicos lo tienen atado casi todo el tiempo. Es como si estuviera vagabundeando mentalmente por la historia, pero, de vez en cuando, parece pasar por el presente. Y cuando lo hace, le llama a usted. Al principio pensé que se refería al conde su padre, pero definitivamente es usted. Miles, dice. Traed a ese muchacho idiota. No lo ha encontrado todavía, Borberg. No me diga que no es capaz de distinguir al pequeño mierda hiperactivo. Lo siento, añadió Borberg. Después de pensárselo mejor, es justo lo que dijo. Reconozco el estilo, susurró Miles. Se aclaró la garganta, y su voz cobró fuerza. Lo siento. Es la primera vez que tengo noticias de esto. Imposible. Lo he transmitido en mi informe nocturno durante cuatro o cinco noches seguidas. Gregor no habría dejado de comunicarle una cosa así. Gregor no tenía ni idea de aquello. La rotura se hallaba en algún lugar de la cadena de mando, más arriba de Borberg. Lo descubriremos. Oh, vaya que sí. ¿A qué clase de tratamiento o pruebas médicas está sometido? No lo sé. No sucede gran cosa en mi turno. Supongo que eso es... Razonable. Los dos guardaron silencio mientras Martín llegaba con el café y bollos en una cesta de pan improvisada. Toma nota para la lección 6 de servicio, encontrar los utensilios adecuados. El chico cogió un bollito para sí, sonrió alegremente, y se marchó. Borberg parpadeó ante esta extraña actitud del servicio, pero bebió agradecido su café. Frunció de nuevo el ceño ante Miles, sin especular esta vez. He estado oyendo un montón de cosas extrañas, en la quietud de la noche. Mientras los sedantes se agotan y antes de que, uh, empiece a hacer ruido y necesite otra dosis. Sí. Me lo imagino. ¿Sabe por qué me llama Ilian? No exactamente. Incluso en sus momentos más lúcidos, son farfulleos muy confusos. Pero tengo la desagradable sensación de que soy yo quien no es capaz de comprender por qué no conozco el trasfondo y no consigo descifrar lo que podrían ser declaraciones perfectamente claras. Lo que sí he deducido es que usted nunca ha sido un maldito correo. No. Operaciones encubiertas. Un rayo de sol trepaba por el brazo del sillón, haciendo que el café de la taza colocada allí brillara rojo. Operaciones encubiertas de alto nivel, dijo Borberg, contemplándolo entre las sombras y la luz. El más alto. No sé por qué lo licenciaron. Amail sonrió débilmente. Tendré que decirle la verdad algún día. Lo de la granada de agujas es cierto. Pero eso no es todo. Parte del tiempo no parece saber que lo licenció. Pero parte del tiempo sí. Y sigue llamándolo, incluso entonces. Entonces, ha informado directamente de esto al general Haroch. Sí. Dos veces. ¿Qué dijo? Gracias, teniente Borberg. Ya veo. Yo no. Bueno. Yo tampoco. Pero ahora me parece que puedo averiguarlo. Ah. Creo que tal vez sería mejor que esta conversación no hubiera tenido lugar. Los ojos de Borberg se estrecharon. Oh. La conversación que tuvimos en las escaleras de la residencia Valdra, por si alguien pregunta. Un. ¿Y qué es usted para los mercenarios de N'Dariei, Borcosigan? Ahora nada. Bien. Sus amigos de operaciones encubiertas fueron siempre el peor atajo de comadrejas que he conocido jamás, así que no sé si confiar en usted ni siquiera ahora. Pero si ha sido sincero conmigo. Me alegro, por el bien de los Bor, de que no haya abandonado al siervo de su padre. No quedamos muchos que nos preocupemos lo suficiente para, para, no sé cómo decirlo. Que nos preocupemos lo suficiente para hacer real lo Bor sugirió Miles. Si dijo Borberg, agradecido. Eso es. Tiene toda la razón, Borberg. Una hora más tarde, Miles avanzó en la mañana gris hasta el portal lateral del cuartel general de Seguí MP. Las nubes llegaban por el este, destrozando la promesa de que hubiera sol, podía oler la lluvia en el aire. Las gárgolas de granito parecían oscas y vacías en la luz sin sombras. El edificio sobre ellas se alzaba grande, cerrado e imponente. Y feo. La primera preocupación de Haroch había sido colocar alrededor de Ilian guardias con el acceso de seguridad más elevado. Ni una palabra sobre doctores, ni tecnomets, ni, por Dios santo, los mejores expertos posibles, con acceso o sin él. No estaba tratando a Ilian como a un paciente, sino como a un prisionero. Un prisionero de su propia organización, ¿apreciaba Ilian la ironía? Miles sospechaba que no. ¿Era Haroch paranoide y lerdo por naturaleza, o tan solo lo dominaba temporalmente el pánico por sus nuevas responsabilidades? Haroch no podía haber llegado donde estaba siendo un estúpido, pero aquel trabajo nuevo y complejo le había caído encima de repente, y sin advertencia. Haroch había comenzado su carrera en seguridad, siendo policía militar. Como ayudante de asuntos domésticos y luego jefe, se había relacionado principalmente hacia abajo y hacia adentro, tratando con predecibles subordinados militares. Ilian había representado la cara hacia arriba y hacia afuera de ese IMP, tratando hábilmente con el emperador, los rores Bohr y todas las reglas no escritas y a veces no reconocidas de la idiosincrasia del sistema Bohr. La forma en que Ilian había tratado a Alice Bohr Patril, por ejemplo, había sido sutil pero brillante, ella le había dado un amplio caudal de información acerca del aspecto privado de la sociedad Bohr en la capital. Esa información había demostrado ser, más de una vez, un suplemento enormemente valioso para asuntos más oficiales. En su primer encuentro, Haroch había ofendido profundamente a su aliada potencial, como si el hecho de que ella no apareciera en el esquema organizativo del gobierno significara que su poder no existía. Apunta uno a favor de la hipótesis de Lerdo. Pero en cuanto a la paranoia, Miles tenía que reconocer que la cabeza de Ilian estaba tan repleta de los más importantes secretos barrayareces de las últimas tres décadas que era increíble que no se hubiera fundido mucho tiempo antes. No se le podía dejar suelto por la calle sin que supiera en qué año estaban. La cautela de Haroch era de hecho encomiable, pero debía haber estado teñida de más. ¿Qué? ¿Respeto? ¿Cortesía? Pena. Miles tomó aliento y atravesó las puertas. Martin, que había tenido la inmensa suerte de encontrar un sitio suficientemente grande donde aparcar el coche blindado del conde, lo siguió nervioso, claramente atemorizado por el siniestro edificio a pesar de la conexión familiar. Miles se plantó ante la mesa de seguridad, y miró al encargado con el ceño fruncido. Era el mismo tipo que estaba de servicio la semana anterior. Buenos días otra vez. He venido a ver a Simon Ilian. Hum. El encargado tecleó su como consola. Sigue sin aparecer en mi lista, Lord Borcosigan. Sí, pero estoy en su puerta. Y pretendo quedarme aquí hasta que consiga algunos resultados. Llamé a su jefe. El encargado vaciló, pero acabó por decidir que era mejor que alguien de más graduación se enfrentara a un Lord Bor, aunque fuera tan bajito y raro como Miles. Llegaron al nivel del secretario de Haroch, anteriormente de Ilian, pero Miles sacó al encargado de su asiento y se puso en contacto con el propio Haroch. Buenos días, general. He venido a ver a Ilian. Otra vez. Creía que había zanjado eso. Ilian no está en condiciones de recibir visitas. Miles. No pensaba que lo estuviera. Solicito permiso para verlo. Solicitud denegada. La mano de Haroch se movió para cortar la comunicación. Miles controló su temperamento, y trató de hacer acopio de palabras suaves y argumentos rastreros. Estaba dispuesto a hablar todo el día, hasta que consiguiera entrar. No, nada de palabras suaves. A Haroch le iba lo rudo, pues con frecuencia modificaba su propia forma de hablar para que encajara con el nivel de la clase alta de Borbar Sultana. Haroch. Hábleme. Esto ya no me vale. ¿Qué demonios pasa aquí que le tiene puestos de punta los pelos del culo? Estoy tratando de ayudar, maldita sea. Por un momento, el ceño fruncido de Haroch se suavizó, pero luego su rostro volvió a endurecerse. Borcó Sigan, no tiene nada que hacer en este sitio. Por favor, márchese. No. Entonces haré que lo expulsen. Entonces regresaré. Haroch frunció los labios. Supongo que no conseguiré que lo fusilen, considerando quién es su padre. Y además, se sabe que tiene usted problemas mentales. Pero si sigue molestando, haré que lo arresten. ¿Bajo qué acusación? Irrumpir en una sala restringida es suficiente para un año de reclusión. Imagino que podrían ocurrirseme más cosas. Resistir al arresto es casi seguro. Pero no vacilaría en hacer que le disparen para aturdirlo. No se atrevería. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tiene previsto que sea necesario? No sabe usted contar más allá de 22 con las botas puestas. Haroch dijo Miles entre dientes. En aquel planeta lastrado por las mutaciones, era un serio insulto dar por sentado que alguien tenía de dos de más. Tanto Martin como el encargado vieron alarmados que la temperatura de la conversación aumentaba. El rostro de Haroch se puso rojo. Ya basta. ¿Irian fue muy blando al licenciarlo? Tendría que haberle sometido a un consejo de guerra. Salga de mi edificio ahora mismo. No hasta que vea a Ilian. Haroch cortó la comunicación. Un minuto más tarde, dos guardias armados doblaron una esquina y avanzaron hacia Miles, que trataba de conseguir que el encargado se pusiera de nuevo en contacto con el secretario de Haroch. ¿Maldición, no se atrevería? ¿O sí? Sí. Sin más preámbulos, cada guardia lo cogió de un brazo y empezaron a arrastrarlo hacia la puerta. No les importó demasiado que sus pies tocaran el suero o no. Martin los siguió como un cachorrillo excitado, sin saber si ladrar o morder. Atravesaron la puerta. Atravesaron la verja exterior. Lo depositaron en la acera, fuera del perímetro de la muralla, apenas de pie. El oficial de mayor graduación se dirigió a los guardias. El general Haroch acaba de dar una orden directa. Si este hombre trata de volver a entrar en el edificio, hay que aturdirlo. Sí, señor el guardia saludó, y miró incómodo a Miles. Este se puso rojo, jadeó en busca de aliento, sintiendo el pecho cargado de humillación y furia. Los guardias se dieron la vuelta y entraron de nuevo. Al otro lado de la calle, una flanja de parque pelado, vacío ahora con la fría bruma, tenía bancos que daban a la infame arquitectura de Seguí M.P. Miles, aturdido, cruzó hasta allí y se sentó a contemplar el edificio que le había derrotado por segunda vez. Martin lo siguió inseguro, y se sentó torpemente en el otro extremo del banco, esperando órdenes. No se atrevía a hablar. Salvajes visiones de una incursión al estilo Nysmith pasearon por la mente de Miles. Se imaginó dirigiendo a sus mercenarios de uniforme gris y descendiendo a Roninja por el costado del cuartel general de Seguí M.P. Chorradas. ¿Realmente conseguiría que le pegaran un tiro? No. El desprecio resopló en sus labios. Irian era un prisionero que estaba fuera del alcance de Nysmith. ¿Cómo se atreve Jarocha a amenazarme? Miles ardía por dentro. ¿Demonios, y por qué no iba a atreverse? Como odiaba ser juzgado solamente por sus propios méritos supuestos, el propio Miles había pasado los últimos trece años evitando a Lord Borcosigan. Había querido que lo vieran como un ser único, no el hijo de su padre, ni el nieto de su abuelo, ni el descendiente de ningún otro Borcosigan durante las últimas once generaciones. Lo había intentado con tanto ímpetu que no era extraño que hubiera convencido a todo el mundo, incluido el mismo, de que Lord Borcosigan no... contaba. Nysmith estaba obsesionado con ganar a toda costa, y que lo vieran hacerlo. ¿Pero Borcosigan? Borcosigan no podía rendirse. No era lo mismo, no. Negarse a rendirse era una tradición familiar. Los Lord Borcosigan a lo largo de la historia habían sido apuñalados, acribillados, ahogados, atropellados y quemados vivos. De forma más reciente y espectacular, uno había sido partido literalmente por la mitad, y luego congelado, descongelado, cosido, y puesto en pie para que continuara caminando a ciegas. Miles se preguntó si la legendaria testaludez de los Borcosigan no era solo suerte, aunque no sabía decir si buena o mala. Tal vez uno o dos habrían intentado rendirse de verdad, pero tuvieron la oportunidad, como en el relato de aquel general cuyas últimas palabras fueron No se preocupe, teniente, el enemigo no puede alcanzarnos a esta dis. El chiste sobre el distrito de Ndarii era que había querido rendirse, pero no se pudo encontrar entre ellos a nadie que fuera lo bastante culto para descifrar la orden cetalgandana de amnistía, así que siguieron combatiendo hasta la victoria. Soy más montañes de lo que pensaba. Tendría que haberlo sospechado de un hombre a quien en secreto le gustaba el sabor del licor de arce. Nismith podía, sin discusión, hacer que mataran a Borcosigan. Podía despojar al pequeño olor de toda tendencia humana positiva hasta el pelado y desnudo pozo de Ndarii, frío y estéril. Nismith había usurpado su energía, le había robado tiempo, temple, sabiduría, sangrado el volumen de su propia voz, incluso le había robado su sexualidad. Pero ni siquiera Nismith podía llegar más lejos de ese punto. Un montañes, tan obtuso como las rocas, no sabía rendirse. Soy el hombre que es dueño de Borcosigan Vasnoy. Miles echó atrás la cabeza y soltó una carcajada, saboreando el regusto metálico de la fina lluvia. Mi señor dijo Martin, inquieto. Miles se aclaró la garganta, y trató de borrar la extraña sonrisa de su rostro. Lo siento. Acabo de darme cuenta de por qué no me había hecho arreglar todavía la cabeza y griega el había pensado que Nismith era el astuto. La última resistencia de Borcosigan, eh. Me pareció gracioso. Hilarante, de hecho. Se levantó, reprimiendo otra carcajada. No irá a intentar volver a entrar ahí, ¿verdad? Preguntó Martin, alarmado. No. No directamente. Vamos primero a la residencia Borcosigan, Martin. Se duchó otra vez, para lavar la acumulación de lluvia y suciedad de la ciudad, pero sobre todo para quitarse el desagradable y persistente olor de la vergüenza. La costumbre del bautismo del pueblo de su madre le cruzó por la cabeza también. Con una toalla alrededor de la cintura, visitó varios armarios y cajones para sacar su ropa e inspeccionarla. Hacía siete años que no se ponía el uniforme de la residencia Borcosigan, ni siquiera para los cumpleaños del emperador o los bailes de feria de invierno, pues los descartaba en favor de lo que le parecía la condición superior de los uniformes reales del servicio militar imperial, bien fuera el verde de faena o el azul y rojo de gala. Tendió el tejido marrón sobre su cama, vacío como la piel descartada de una serpiente. Inspeccionó las costuras y el bordado de plata de los logotipos Borcosigan en el cuello y los hombros y las mangas, buscando cuidadosamente cualquier desgaste o daño, pero algún meticuloso sirviente lo había mantenido todo limpio y bien guardado, y estaba en excelente estado. Las oscuras botas marrones también salieron de su bolsa protectora brillando suavemente. Los jondes y sus herederos honrosamente retirados del servicio imperial activo podían, según una antigua costumbre, llevar condecoraciones militares en los uniformes de la residencia, en reconocimiento a la posición histórica y oficial de los Borcomo. ¿Cuál era aquella frase tan tonta? Los tendones del imperio, el brazo derecho del emperador, nadie los había llamado jamás los cerebros del imperio, cayó Miles en la cuenta con desagrado. ¿Cómo era que nadie había reclamado ser, digamos, la vesícula biliar del imperio, o el páncreas del emperador? Era mejor dejar sin examinar algunas metáforas. Miles no se había puesto ni una sola vez todas sus condecoraciones, en parte porque cuatro quintas partes de ellas se referían a actividades secretas y qué gracia tenía una condecoración de la que no se podía contar una buena historia, y en parte ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pertenecían al almirante Nye Smith? Ceremoniosamente, las colocó sobre la túnica marrón en el orden que les habría correspondido. Las insignias de mala suerte como la que Borberg acababa de ganar por resultar herido llenaban una fila entera y parte de otra. Su primera medalla ganada procedía del gobierno Berbani. Su alto honor más reciente había llegado algo tarde de los agradecidos marilacanos, por correos alto. Le encantaban las operaciones encubiertas, lo llevaban a sitios tan extraños. Sacó no menos de cinco estrellas imperiales barra y aresas de diversos metales, dependiendo más de cuánto había sudado Ilian en el cuartel general durante cada misión que de la cantidad de sangre que el propio Miles había vertido en primera línea. El bronce sólo representaba las uñas de su comandante mordidas hasta la falange, el oro significaba comidas hasta la muñeca. Vaciló, luego colocó el medallón dorado de la Orden del Mérito Zetagandano con su vistoso lazo, adecuadamente, alrededor del alto cuello de la túnica. Era frío y pesaba. ¿Podía ser uno de los pocos soldados en la historia que habían sido condecorados por ambos bandos en la misma guerra? Aunque, para ser sincero, la Orden del Mérito había llegado más tarde, y para variar había sido concedida a Lord Borcosigan, no al pequeño almirante. Cuando todas las medallas estuvieron en fila, el efecto era de vértigo. Separadas en los pequeños compartimentos secretos, no se había dado cuenta de cuánto había acumulado hasta que lo unió todo otra vez. No, otra vez no. Por primera vez. Dejémoslo todo a la vista. Sonriendo con tristeza, se las colocó. Se puso primero la camisa de seda blanca que iba debajo, los tirantes con bordados de plata, los pantalones marrones con la línea plateada, las botas de montar relucientes. Por último, la pesada túnica. Aseguró la daga de su abuelo con el sello Burcó Sigan en el mango enjollado en su lujosa vaina, y el cinturón alrededor de la cintura. Se peinó, y dio un paso atrás para mirarse, resplandeciente, en el espejo. Nos volvemos nativos, eh. La voz sarcástica se hacía más débil. Si piensas abrir una lata de gusanos dijo en voz alta por primera vez, será mejor que te tomes la molestia de llevarte un abrelatas. Martín, entretenido en la lectura con un visor de mano, alzó la cabeza al oír los pasos de Miles, y parpadeó complaciente dos veces. Trae el coche hasta la puerta principal le ordenó Miles con frialdad. ¿A dónde vamos? Mi señor. A la residencia imperial. Tengo una cita. Capítulo 16 Gregor recibió a Miles en la serena intimidad de su oficina en el ala norte de la residencia. Estaba sentado ante su como consola, contemplando algo, y no alzó la cabeza hasta después de que el mayordomo terminó de anunciar a Miles y se marchó. Pulso un control y el oro vid se desvaneció, revelando al hombre pequeño y uniformado de marrón que tenía delante. Muy bien, Miles, ¿de qué va todo es? Santo Dios Gregor se enderezó, sorprendido, sus cejas se alzaron cuando empezó a captar los detalles. Creo que nunca te había visto actuar como un Lord Borcosigan a propósito. A estas alturas, el propósito me sale por las orejas. Apostaría a su muletilla solía ser apostaría a mis ojos plateados de seguí mp, cualquier cosa que con Ilian pasa algo más gordo de lo que te ha dicho Haroch. Sus informes son a la fuerza resumidos dijo Gregor despacio. Ja, tú también lo has notado, ¿verdad? ¿Te ha comunicado alguna vez Haroch que Ilian pidió verme? No. ¿Lo ha hecho? ¿Y cómo lo sabes tú? Me enteré por, digamos, una fuente anónima digna de confianza. ¿Hasta qué punto lo es? Imaginar que me engañó con una historia falsa sería atribuir una mente que bordea lo barroco a una persona a quien considero casi dolorosamente simple. Y luego está el problema de la motivación. Digamos simplemente que es lo bastante digna de confianza a efectos prácticos. Según tengo entendido dijo Gregor con calma, ¿Irian en este momento está? Bueno, para ser francos, peligrosamente fuera de sí. Ha estado exigiendo un montón de cosas imposibles. Una incursión vía naves de salto al centro Heggen para repeler una invasión imaginaria. Fue real una vez. Estuviste allí. Hace 10 años. ¿Cómo sabes que esto no forma parte de los mismos parloteos alucinatorios? Ese es el tema. No puedo juzgar, porque no me han permitido verlo. No se le ha permitido a nadie. Ya te has enterado por Lady Alice. Er, sí. Haroch me ha bloqueado el paso dos veces. Esta mañana se ofreció a aturdirme si continuaba dándole la lata. ¿Fuiste muy latoso? Sin duda, puedes pedir, si yo fuera tú lo haría, una revisión de la grabación de nuestra última conversación en la común consola de Haroch. Pero Gregor, tengo derecho a ver a Irian. No como antiguo subordinado suyo, sino como hijo de mi padre. Una obligación porque nada tiene que ver con la jerarquía militar de ese GMP y que sigue otro cauce. Para preocupación de ellos, sin duda, pero ese es su problema. ¿Sospecho? No sé qué sospecho. Pero no podré quedarme quieto hasta que lo descubra. ¿Crees que hay algo sospechoso? No. Necesariamente dijo Miles más despacio. Pero la estupidez puede ser a veces peor que la malicia. Si ese deterioro del chip es parecido a mi crío Amnesia, Irian tiene que estar pasando un infierno. ¿Perderte dentro de tu propia cabeza? No me he sentido más solo en la vida. Y nadie vino a por mí, hasta que apareció Mark. Como mínimo, Haroch está manejando mal este asunto debido a los nervios y la inexperiencia, y necesita ser amable, o tal vez no tanto, para enmendarlo. En el peor de los casos, la posibilidad de un sabotaje deliberado se te ha pasado también a ti por la cabeza. Aunque no hayas hablado mucho conmigo. Gregor se aclaró la garganta. Haroch me pidió que no lo hiciera. Miles vaciló. ¿Ha leído por fin mis archivos? No. Eso me temo. ¿Haroch tiene? Unos rigurosos baremos de lealtad. Sí, bueno. No son sus baremos de lealtad lo que estoy cuestionando. Es su juicio. Sigo queriendo entrar. A ver, Irian. ¿Puedo ordenar eso? Supongo. Aunque tardará cierto tiempo. No, más que eso. Quiero examinar cada mínimo dato referido al caso, médico o de lo que sea. Quiero supervisar. A Haroch no le gustará. Haroch se subirá por las paredes, seguro. Y no puedo estar llamándote cada 15 minutos para que me reiteres tu apoyo. Quiero autoridad de verdad. Quiero que me asignes un auditor imperial. ¿Qué? Incluso seguí MP tiene que agachar la cabeza ante un auditor imperial. Un auditor puede exigir legalmente cualquier cosa, y a Haroch o a quien sea no le queda más que reconcomerse y entregarlo. Un auditor habla con tu voz. Ellos tienen que escuchar. No vas a pretender que esto no es lo bastante importante para justificar las atenciones de uno. No, desde luego, pero... ¿Qué estarías buscando? Si ya lo supiera, no tendría que buscar. Lo único que sé es que esto tiene un... Extendió las manos aspecto feo. Los motivos tal vez resulten triviales. O no. No lo sé. Tengo que saberlo. ¿Qué auditor tienes en mente? Un... ¿Puede ser Borjovis? Mi mejor hombre. Lo sé. Creo que sabría trabajar con él. Por desgracia, va camino de Comar. O, por nada demasiado serio, espero. Mantenimiento preventivo. Lo envié junto con Rory Lady Borobjev para ayudar a acelerar los acuerdos con la oligarquía Comarresa para anunciar mi inminente matrimonio. Tiene un considerable talento diplomático. Un... Miles vaciló. Realmente tenía a Borjovis en mente cuando le asaltó la inspiración. Borleisner, Valentin y Borcalloner son todos un poco... Conservadores. ¿Temes que se unirían a Haroch contra ti? Un... Los ojos de Gregor chispearon. Siempre queda el general Borparadix. Oh, Dios. Ni en Roma. Gregor se frotó la barbilla, pensativo. Preveo un problema. Sea cual sea el auditor que te asigne, hay un 50% de posibilidades de que vuelvas a la mañana siguiente exigiendo a otro para mantener al primero bajo control. Realmente no quieres a un auditor, quieres un escudo en forma de auditor para que te cubra las espaldas mientras haces tus propias investigaciones. Bueno. Sí. No sé. Tal vez. Tal vez podría hacer algo con Borparadix. Después de todo el alma se le cayó a los pies ante la perspectiva. Un auditor no es solo mi voz dijo Gregor. Es mis ojos y oídos también, en el sentido literal de la palabra. Mi oyente. Una sonda, aunque sin duda, no un robot, que va a sitios a los que yo no puedo oír y me informa, con un punto de vista absolutamente independiente. Tú el labio de Gregor se torció hacia arriba tienes el punto de vista más independiente que haya visto jamás. El corazón de Miles pareció detenerse. Sin duda que Gregor no podía estar pensando en... Creo que me ahorraré muchos pasos si, simplemente, te nombro auditor imperial en funciones. Con la habitual amplitud de poderes de un auditor, hagas lo que hagas tiene que estar al menos ligeramente relacionado con el hecho a evaluar, en este caso, el derrumbe de Ilian. No puedes ordenar ninguna ejecución, y en el caso improbable de que efectúes algún arresto, bueno, agradecería que tuvieras suficientes pruebas para seguir adelante con la acusación. Uno espera cierto? Un, de coro tradicional en las investigaciones de un auditor imperial, y el debido cuidado. Todo lo que merece la pena hacerse, merece la pena hacerse bien. Miles citó a la condesa Borcosigan. Se preguntó si los ojos empezaban a brillarle. Se los notaba encendidos como ascuas. Gregor reconoció el origen de la frase y sonrió. ¿Eso es? ¿Pero Gregor? Haroch sabrá que es un truco. La voz de Gregor se volvió muy suave. Entonces Haroch estará peligrosamente equivocado. Yo tampoco estaba muy contento con la forma en que se estaban desarrollando los acontecimientos añadió, pero aparte de ir allí en persona, no veía que más hacer. Ahora sí. ¿Te satisface eso, Lord Borcosigan? Oh, Gregor. No puedes imaginar cuánto. Trabajar dentro de la cadena de mando estos últimos 30 años ha sido como tratar de bailar un vals con un elefante. Lento, torpe, dispuesto a pisarte en cualquier momento y reducirte a papilla. Tienes idea de lo hermoso que será por una vez bailar encima del maldito elefante, en vez de debajo. Sabía que te gustaría. ¿Gustar? Será absolutamente orgásmico. No te entusiasmes, advirtió Gregor, los ojos le chispeaban. No Miles contuvo el aliento. Pero... Creo que esto saldrá bien. Gracias. Acepto tu nombramiento, mi señor. Gregor llamó a su mayordomo, y lo envió a la bóveda de la residencia en busca de una simbólica cadena de oficio de auditor, y el no demasiado simbólico sello electrónico que la acompañaba. Mientras esperaban su regreso, Miles aventuró. Es tradicional que un auditor haga su primera visita sin anunciar. Probablemente les resultará muy divertido. Hace tiempo que lo sospecho reconoció Gregor. Pero yo preferiría que no me aturdieran al atravesar la puerta principal de ese gui-MP. ¿No crees que deberías llamar personalmente a Haroch, y preparar mi primera cita? ¿Quieres que lo haga? Hum. No estoy seguro. En ese caso, sigue con la tradición la voz de Gregor adquirió un frío tono científico. Veamos qué pasa. Miles se detuvo, asaltado por la sospecha. Hablas igual que mi madre cuando dices eso. ¿Qué sabes que yo no sé? Sé menos que tú ahora mismo, estoy seguro. Pero... He estado pensando en Haroch. Observándolo. A excepción de este asunto con Ilian, en el que parece comprensiblemente trastornado, se está haciendo cargo de la rutina normal de ese gui-MP con normalidad. Si Ilian no se recupera, tarde o temprano deberé enfrentarme a la decisión de confirmar a Haroch en su puesto, o nombrar a otro hombre. Siento curiosidad por saber de qué está hecho. Podría ser una prueba para él en más de un sentido. Estás diciendo que quieres darle una oportunidad de cagarla. Mejor pronto que tarde. Miles sonrió. Funciona eso además a la inversa. ¿Me estás dando una oportunidad de cagarla también? Bien, una sonrisa muy leve curvó la boca de Gregor. Digamos que... Una visión paralela del problema sería muy reveladora. He pensado en la hipótesis del sabotaje en lugar del deterioro natural de la potenciación neural de Ilian. Sí, el sabotaje tendría que haber venido seguido por algún tipo de ataque, durante la confusión provocada por la caída de Ilian. O aún mejor, justo antes de que cayera dijo Miles. Cierto. Pero nada ha sucedido fuera de lo corriente, excepto... No estoy seguro de cómo llamarlo. ¿La enfermedad de Ilian, la indisposición? Indisposición es un término acertado concedió Miles. Enfermedad implica una causa interna. Herida implica una externa. No estoy seguro de qué palabra usar ahora mismo. Eso es. Pues bien, hasta ahora no ha ocurrido nada fuera de lo habitual, excepto la indisposición de Ilian. La destrucción de Ilian. Ya dijo Miles. A menos que la motivación fuera algo parecido a, digamos, una venganza personal. No un golpe previo, sino único. ¿Has empezado a elaborar una lista de sospechosos potenciales? Miles gruño. Si empiezas a tener en cuenta motivaciones personales, además de las políticas, podría haber sido en respuesta a cualquier cosa que se guíe MP haya hecho en los últimos 30 años. ¿No tiene que responder siquiera a una lógica? Alguien podría haber estado incubando un resquemor desproporcionado. Y aquí no se acaba el problema, es demasiado enorme. Yo preferiría empezar por el chip. Solo hay uno se aclaró la garganta. Sigue quedando el problema de que no me aturdan en la puerta. Tenía la intención de presentarme en seguí MP desarmado. ¿Había supuesto que me acompañaría un auditor de verdad tras el que esconderme? Uno de esos almirantes gordinflones retirados. Y sigo pensando que me gustaría tener un testigo. Alguien en quien yo pueda confiar, y tú también. Alguien con el acceso de seguridad necesario pero que no esté dentro de la jerarquía de seguí MP. ¿Tienes a alguien en mente? Preguntó Gregor. Dios mío dijo Iván, repitiendo inconscientemente las palabras de Gregor mientras miraba boquiabierto a Miles. ¿Es esto auténtico? Extendió un dedo para tocar la pesada cadena de oro del rango y oficio de auditor imperial que ahora colgaba del cuello de Miles. Sus gruesos eslabones unían grandes placas cuadradas cinceladas con las armas y logotipos de Borbarra. Pasaba por encima de los hombros de Miles, le cruzaba el pecho, y pesaba aproximadamente un kilo. El sello electrónico, también grabado con las armas de Gregor, se sujetaba en el centro por una hebilla de oro. ¿Quieres tratar de quitar el papel de plata y comerte el chocolate de dentro? Preguntó Miles secamente. Uf. Iván contempló el despacho de Gregor. El emperador estaba sentado en el borde de su mesa, balanceando una pierna. Cuando el mensajero de Gregor llegó corriendo al cuartel general y me apartó de mi trabajo, pensé que la maldita residencia estaba ardiendo, o que mi madre había tenido un infarto, o algo así. ¿Pero eras solo tú, primito? ¿Será lo el auditor primito para ti, mientras dure? Iván apeló a Gregor. Dime que es una broma. No dijo Gregor. Es bastante real. Una auditoría es exactamente lo que quiero. Oh, para decirlo de modo más oficial, nos no estamos contentos con el progreso actual. Como sabes, un auditor imperial puede pedir lo que se le antoje. Lo primero que pidió fue un ayudante. Enhorabuena. Iván puso los ojos en blanco. Quería un burro que le llevara el equipaje, y el primero que se le ocurre soy yo. ¡Qué halagador! Gracias, Lord Auditor Primito. Estoy seguro de que esto va a ser muy divertido. Iván dijo Miles en voz baja, vamos a revisar cómo maneja Segui M.P. el colapso de Ilian. No sé qué clase de carga te pediré que lleves, pero hay al menos una posibilidad de que sean explosivos. Necesito un burro en el que pueda confiar por completo. O la ironía de Iván desapareció bruscamente, se enderezó. Oh. Ilian, evaciló, luego añadió, bien. Ya era hora de encender un fuego debajo de alguien por ese tema. Mi madre estará encantada. Eso espero dijo Gregor sinceramente. Los labios de Iván se curvaron hacia arriba a pesar de la nueva seriedad de sus ojos. Bien, bien, Miles. Debo decir que te sienta la mar de bien. Siempre pensé que necesitabas una cadena con la que ahogarte. Esta vez, Miles hizo que Martin detuviera el vehículo de tierra ante la verja principal de Segui M.P. Dejó que los dos hombres de armas de Borbarra a que Gregor le había prestado salieran primero, luego les indicó que lo flanquearan mientras se acercaba a los guardias. Iván lo siguió, fascinado. Miles dejó que los dos hombres de armas e Iván presentaran sus credenciales para que fueran examinadas y confirmadas primero. Buenas tardes, caballeros saludó cordialmente a los guardias, en el momento en que estos rituales quedaron concluidos y las luces de sus máquinas destellaron en verde. Inseguros, los ojos entornados, se prepararon. Haciendo examen de conciencia, imaginó Miles. Se dirigió al sargento mayor. Por favor, utilice su como consola y dígale al general Haroch que el auditor imperial está aquí. Solicito y requiero que se presente aquí en persona. Ahora. ¿No es usted el mismo tipo que echamos de aquí esta mañana? Preguntó el sargento, preocupado. Miles le dirigió una fina sonrisa. No exactamente, no. He experimentado unos cuantos cambios desde entonces. Mostró las manos vacías. Comprenda, por favor, que no intento entrar en sus instalaciones. No tengo ninguna intención de plantearle el dilema de elegir entre desobedecer una orden directa o cometer un acto de traición. Pero sé que hacen falta aproximadamente cuatro minutos para llegar desde el despacho del jefe hasta la verja. En ese momento, sus problemas se habrán acabado. El sargento se retiró a su caseta y habló precipitadamente por el comunicador, dándose interesantes tirones del cabello. Cuando volvió a salir, Miles comprobó la hora en su crono. Ahora veamos qué ocurre, como diría Gregor. Iván se mordió el labio inferior, y mantuvo la boca cerrada. De inmediato, un puñado de uniformes aparecieron en las enormes escalinatas de Seguí M.P., Jaroch bajaba rápidamente los peldaños mojados por la lluvia, seguido por un sicario destacado, el secretario de Ilian. Cuatro minutos, veintinueve segundos murmuró Miles a Iván. No está mal. Puedo ir detrás de los matorrales y vomitar ya murmuró Iván a su vez, viendo cómo el poder de Seguí M.P. caía sobre ellos. No. Deja de pensar como un subordinado. Miles adoptó la posición de descanso militar, y esperó a que Jaroch se detuviera ante él. Se permitió un breve y glorioso momento de diversión al ver la expresión sorprendida del general cuando Jaroch advirtió los detalles, luego lo descartó. Ya recordaría el momento más tarde. Su visión interior de Ilian, atormentado por los médicos, le impulsó a seguir. Buenas tardes, general. Borcosigan. Le dije que no volviera. Inténtelo otra vez dijo Miles, sombrío. Jaroch contempló la cadena que brillaba en su pecho. A pesar de los dos hombres de armas de Borbarra que lo flanqueaban, ambos conocidos suyos, se atragantó. Esto no puede ser de verdad. La pena por falsificar las credenciales de un auditor imperial dijo Miles llanamente es la muerte. A Miles le pareció oír los engranajes rechinando dentro de la cabeza de Jaroch. Los segundos se hicieron eternos. Luego Jaroch se corrigió con voz levemente cascada. Mi lord auditor. Gracias respondió Miles. Ahora seguían el guión, con su nueva autoridad formalmente reconocida y acatada, y podían continuar. Mi amo imperial Gregor Borbarra me solicita y requiere que analice el manejo de ese guiemp de la situación actual. Solicito y requiero su plena cooperación en este examen. ¿Continuamos en su despacho? Las cejas de Jaroch cayeron, una luz irónica asomó a sus ojos. Oh, creo que deberíamos. Mi lord auditor. Miles despidió a sus dos guardaespaldas de Borbarra para que Martin los llevara de regreso a la residencia imperial, y condujo a Jaroch al interior. El insípido aire filtrado del despacho de Ilian estaba cargado de recuerdos. Miles se había sentado o había permanecido de pie allí dentro un centenar de veces, para recibir órdenes o entregar resultados. Se había sentido fascinado, entusiasmado, ciertamente desafiado, ocasionalmente triunfante, a veces exhausto, a veces derrotado, a veces dolorido. A veces muy dolorido. Aquella habitación había sido el centro desde donde había irradiado su vida. Todo eso había desaparecido. La posición de Miles al otro lado de la mesa de Ilian era la misma, pero el flujo de autoridad era inverso. Tendría que tener cuidado con los antiguos reflejos. Jaroch le acercó con sus propias manos una silla de la pared. Al cabo de un instante, Iván cogió una para sí, y se sentó al lado de Miles. Jaroch ocupó la silla de Ilian, apoyó las manos sobre el negro cristal, y esperó cautelosamente. Miles se inclinó hacia delante, y apoyó la mano derecha presionando con los dedos la fría superficie. Muy bien. Como quizás haya deducido ya, Gregor está seriamente descontento con la forma en que esta organización ha estado tratando el colapso de Simon Ilian. Así que esto es lo que quiero, y este es el orden en que lo quiero. Primero, quiero ver a Ilian. Luego, una conferencia con su personal médico en pleno. Quiero que traigan todo lo que han descubierto hasta ahora, y estén preparados para informarme. Después de eso, ya pensaré que más. Tiene usted, necesariamente, mi plena colaboración. Mi Lord Auditor. Ahora que vamos al grano, puede usted ahorrarse las formalidades. Pero me ha planteado usted un dilema. Y por un momento, casi te he causado un infarto, se dijo Miles desagradablemente. Pero no. No había lugar para animosidades personales. Oh. Era y sigue siendo prematuro acusar a nadie de sabotaje en el asunto del fallo del chip de Ilian antes de que la causa de ese fallo haya sido determinada. Potencialmente muy embarazoso, si la causa resulta ser natural. Soy consciente de ello también. Sí. Es posible. Pero no puedo dejar de pensar por adelantado. De hecho, es mi trabajo. Así que tengo una pequeña lista, que mantengo en el limbo pendiente de la llegada de algunos datos con los cuales ajustarla a la realidad. ¿Sólo una pequeña lista? Ilian siempre dividió sus listas en una corta y otra larga. Es un sistema, supongo. Parece bueno. Pero en mi lista corta, usted ocupa casi el primer lugar. Oh. Repitió Miles. De repente, la obstrucción de Haroch tenía sentido. Y ahora se ha convertido en intocable, añadió Haroch. La frase completa es aburrido por intocable, dijo Miles. Ya. Veo. Esta era exactamente la humillante sospecha que más había temido al emprender el rescate de Ilian. Bueno. Lástima. Se miraron fijamente el uno al otro. Así que lo último que quisiera, continuó Haroch, es permitirle el acceso a Ilian, sería darle una segunda oportunidad. Ahora parece que debo hacerlo. Pero quiero dejar constancia de que lo hago contra mi voluntad. Mi Lord Auditor. Anotado Miles. Se notaba la boca seca. ¿Tiene usted un motivo que añadir a su lista junto con la oportunidad y el método aún desconocido? No es obvio. Haroch abrió las manos. Ilian terminó con usted, muy bruscamente. Destruyó su carrera. Ilian ayudó a crearme. Tenía derecho a destruirme. Dadas las circunstancias, que Haroch conocía por completo ahora, Miles podía verlo en sus ojos, era casi una obligación. Acabó con usted por falsificar sus informes. Un hecho documentado que también me gustaría registrar formalmente, mi Lord Auditor Haroch miró a Iván, que permanecía maravillosamente neutral, una respuesta defensiva que había pasado toda la vida perfeccionando. Un informe. Una vez. Y Gregor ya lo sabe todo. Miles casi podía sentir el suelo moviéndose bajo sus pies. ¿Cómo había podido calificar a este hombre de lerdo? Estaba perdiendo impulso casi tan rápido como lo había ganado. Pero apretó la mandíbula contra toda tentación de defensa, explicación, protesta, disculpa o todo aquello que lo distrajera de su objetivo. No me fío de usted, Lord Borcosigan. Bueno, tendrá que soportarme. No puedo ser depuesto, excepto por la propia voz del emperador que me nombró, o por una votación en contra de tres cuartos del consejo de condes y el consejo de ministros en sesión conjunta, algo que no creo que vaya usted a conseguir. Entonces será igualmente inútil que acuda a Gregor y le pida un auditor distinto para este caso. Puede intentarlo. Ja, eso lo responde todo. Y aunque fuera usted culpable, empiezo a preguntarme si podría hacer algo al respecto. El emperador es el único a quien puedo apelar, y parece que ya lo tiene usted en el bolsillo. Intentar apartarlo del caso sería suicida para mi carrera. Bueno. Si nuestras posiciones fueran inversas, yo no cejaría hasta clavarlo a la pared con los clavos más grandes disponibles. Pero sí, después de que vea a Ilian, ¿se produce algo parecido a una segunda tentativa? No dude de que mediré su trayectoria con el mayor de los cuidados. Haroch soltó un largo suspiro. Esto es prematuro. Me sentiré más aliviado que nadie si los médicos diagnostican causas naturales. Ahorraría un sinfín de problemas. Miles sonrió, mostrándose de acuerdo a su pesar. En eso tiene razón, general. Se miraron el uno al otro con cierta reserva. En conjunto, Miles se sintió más aliviado que nervioso. Haroch había sido en efecto tan brusco como Miles habría deseado respecto a la aclaración del tema. Tal vez pudiera trabajar con aquel hombre, después de todo. El estudio que Haroch hacía de Miles se detuvo en la colección de insignias militares que llevaba en la túnica. Su voz se volvió inesperadamente quejumbrosa. ¿Borko Sigan, dígame? ¿Es eso de verdad una orden del mérito Zetaganda no? Sí. ¿Y el resto? No he vaciado el cajón de mi padre, si es eso lo que está preguntando. Todo lo que hay aquí tiene una explicación, en mis archivos clasificados. Puede que sea usted uno de los pocos hombres del planeta que no tiene que aceptar mi palabra por ello. Un las cejas de Haroch se unieron. Bien, mi lord auditor, continúe. Pero le estaré vigilando. Bien. Vigile con atención. Miles retiró la mano del negro vidrio y se levantó. Iván lo imitó. Nunca había visto a un general bailar así antes murmuró Iván en el pasillo, mientras bajaban a la clínica del cuartel general. A mí me pareció un minué en un campo de minas admitió Miles, pero verte abordarlo como el pequeño almirante mereció el precio de la admisión. ¿Qué Miles estuvo a punto de tropezar? ¿No fue a propósito? Estás actuando igual que cuando interpretas al almirante Naismith, aunque sin el acento betano. Todo echado hacia adelante, ninguna inhibición, los testigos inocentes temen por sus vidas. Supongo que dirás que el terror me beneficia, que despeja las arterias o algo así. Actuaban las condecoraciones del almirante Naismith como una especie de talismán para él. Miles ni siquiera quería tratar de digerir las implicaciones de todo aquello por ahora. En cambio, dijo divertido. ¿Te consideras un testigo inocente? Dios sabe que intento serlo suspiró Iván. El aire de la clínica, que junto con los laboratorios forenses ocupaba toda una planta del cuartel general, estaba también cargado de olores familiares, pensó Miles mientras entraba, olores desagradables. Él mismo había pasado muchas horas allí dentro, a lo largo de los años desde su primera visita con neumonía incipiente por hipotermia, a su más reciente examen físico, el que le había devuelto a la haciaga misión de rescatar al teniente Borberg. El olor del lugar le producía escalofríos. Las cuatro habitaciones privadas, excepto una, habían sido despejadas de otros pacientes, y permanecían oscuras, vacías y abiertas. Un guardia uniformado de verde vigilaba la única puerta cerrada. Un coronel de seguí MP con galones médicos en la túnica apareció sin aliento al lado de Miles cuando éste entró. Mi lord auditor, soy el doctor Ruival. ¿En qué puedo servirle? Ruival era un hombre bajito, de cara redonda y cejas hirsutas que ahora estaban unidas en una arrugada línea de preocupación. Hableme de Ilian. No, lléveme con Ilian. Hablaremos más tarde. Por aquí, mi señor el doctor indicó al guardia que se hiciera a un lado, y condujo a Miles a la habitación sin ventanas. Ilian yacía boca arriba en la cama, cubierto a medias por una sábana, las muñecas y los tobillos atados con lo que los médicos llamaban correas suaves. Respiraba entrecortadamente. ¿Estaba sedado? Tenía los ojos abiertos, vidriosos y desenfocados. Una tupida barba ensombrecía su rostro normalmente rampiño. La cálida habitación olía a sudor seco y residuos orgánicos. Miles se había pasado una semana tratando de entrar allí, usando para ello algunos de los métodos más extremos que jamás se había atrevido a utilizar. Ahora todo lo que quería era darse la vuelta y salir corriendo. ¿Por qué está este hombre desnudo? Le preguntó al coronel. ¿Es incontinente? No dijo Ruival. Procedimientos. Miles no veía ningún tubo, sonda, ni máquina. ¿Qué procedimientos? Bueno, ninguno en este momento. Pero no es fácil de manejar. Ponerle y quitarle la ropa, además de todo lo demás, causa problemas a mi personal. En efecto. El guardia, que ahora se encontraba también dentro de la habitación, junto a la puerta, mostraba un ojo hinchado. Y en la boca del propio Ruival se veía un hematoma, tenía el labio inferior partido. ¿Ya? Veo. Se obligó a acercarse, y se puso en cuclillas junto a la cabeza de Ilian. Simon dijo, inseguro. El rostro de Ilian se volvió hacia él. Los ojos vidriosos parpadearon, enfocaron. Se iluminaron de reconocimiento. Miles. Miles. Gracias a Dios que estás aquí. Su voz se quebró por la urgencia. ¿La esposa y los hijos de Lord Borbane? ¿Los sacaste con vida? El comodoro ribe que en el sector 4 se está poniendo frenético. Miles reconoció la misión. Se había llevado a cabo unos 5 años antes. Se humedeció los labios. Sí. Nos encargamos de todo. Los sacamos de allí, sanos y salvos le habían concedido una estrella de oro por eso. Colgaba ahora la tercera por la izquierda, de su pecho. Bien. Bien Ilian suspiró, cerró los ojos. Sus labios se movieron. Sus ojos volvieron a abrirse y se iluminaron otra vez. Miles. Gracias a Dios que estás aquí. Movió las manos, y se topó con las ataduras. ¿Qué es esto? Sácame de aquí. Simon. ¿Qué día es hoy? Mañana es el cumpleaños del emperador. ¿Hoy soy? ¿Estás vestido para la ocasión? Tengo que estar allí. ¿No dijo Miles? El cumpleaños del emperador fue hace semanas. Tu chip de memoria funciona mal. Tienes que quedarte aquí hasta que descubran qué le pasa, y lo arreglen. Oh. Cuatro minutos más tarde, Ilian volvió la cabeza hacia Miles, sus labios se fruncieron en una mueca de asombro. Miles, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Te envié a Tauzeti. ¿Por qué nunca obedeces una orden? Simon, tu chip de memoria funciona mal. Ilian vaciló. ¿Qué día es hoy? ¿Dónde estoy? Miles repitió la información. Santo Dios, susurró Ilian. Eso sí que es una pega dijo ausente, con aspecto preocupado. Cinco minutos más tarde, Ilian lo miró y dijo. Miles, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Mierda. Tuvo que levantarse, y darse la vuelta durante un momento. No sé cuánto más de esto puedo soportar. Se dio cuenta de que el doctor Ruibal lo observaba atentamente. Ha estado así toda la semana preguntó. Ruibal sacudió la cabeza. Ha habido una progresión definida y medible. Sus... ¿Cómo describirlo? Sus momentos de confusión temporal son progresivamente más frecuentes. El primer día me pareció advertir seis saltos perceptivos. Ayer fueron seis por hora. Ahora era el doble. Miles se volvió. Un poco después, Ilian lo miró, y su cara se iluminó al reconocerlo. Miles, ¿qué demonios está pasando? Pacientemente, Miles volvió a explicárselo. No importaba si repetía las palabras, advirtió. Ilian no iba a cansarse. Ni a recordarlo, cinco minutos más tarde. En la siguiente ronda, Ilian lo miró con el ceño fruncido. ¿Quién demonios es usted? Miles. Borcosigan. No sea absurdo. Miles tiene cinco años. Tío Simon. Mírame. Ilian lo miró atentamente, luego susurró. Cuidado. Tu abuelo quiere matarte. Confía en Botari. Oh, ya lo hago suspiró Miles. Tres minutos después. Miles. ¿Qué demonios está pasando? ¿Dónde estoy? Miles repitió la cantinela. ¿Cómo es que cree en usted todo el tiempo? Comentó el guardia del ojo hinchado. Solo cree en nosotros una vez de cada cinco. Las otras cuatro trata de matarnos. No lo sé dijo Miles, sintiéndose infinitamente molesto. Otra vez. Miles. Borberg te encontró. Sí. Si Miles se enderezó. Simon, ¿qué día es hoy? Dios, no lo sé. Mi maldito chip está jodido más allá de toda posibilidad de reparación. Se está convirtiendo en moco dentro de mi cabeza. Me está volviendo loco. Agarró la mano de Miles, con fuerza, y le miró a los ojos con absoluta urgencia. No puedo soportarlo. Si no se puede arreglar, jura que me cortarás la garganta. No dejes que continúe eternamente. No podré hacerlo yo solo. Júramelo. Tu palabra como Borcosigan. Dios, Simon, no puedo prometer eso. Tienes que hacerlo. No puedes abandonarme a una eternidad de esto. Júralo. No puedo, susurro Miles. Es. Para esto por lo que enviaste a Borberg a buscarme. El rostro de Ilian volvió a cambiar, la desesperación convirtiéndose en asombro. ¿Quién es Borberg entonces con sospecha? ¿Quién demonios es usted? Ilian se soltó de su mano. Miles lo soportó cinco veces más, luego salió al pasillo. Se apoyó contra la pared, cabizbajo, hasta que pasó la nausea. Su cuerpo temblaba con escalofríos reprimidos que viajaban de abajo arriba. El doctor Ruival esperaba. Iván aprovechó la oportunidad para salir y respirar profundamente. Ya vea que nos enfrentamos dijo Ruival. Esto es insoportable. La voz de Miles era un suspiro, pero Ruival dio un respingo. Ruival. Haga que lo laven. Que lo afeiten. Vístalo. Hay un traje de civil completo en su apartamento de abajo, lo sé, tal vez si Ilian no pareciera tanto un animal, no lo tratarían como si lo fuese. Mi señor dijo el coronel. No me gusta pedir a mis hombres que se arriesguen a perder más dientes. Pero si usted está presente, lo intentaremos. Es la única persona que he visto a quien no ha intentado matar. Sí. Por supuesto. Miles contempló todo el proceso. Tener a una persona familiar presente parecía ejercer una influencia tranquilizadora sobre Ilian. La gente que conocía desde hacía más tiempo sería la mejor, así, fuera cual fuese el día y el año en que abriera los ojos, cada cinco minutos, vería un rostro conocido que podría contarle una historia en la que sería capaz de confiar. Vestido de nuevo, Ilian se sentó en una silla, y comió de una bandeja que trajo un soldado. Al parecer era en un par de días la primera comida que no había tratado de convertir en arma arrojadiza. Un oficial apareció en la puerta y habló con Ruival. La reunión que ha solicitado usted ha sido preparada, mi lord auditor le dijo Ruival a Miles. Su tono obsequioso no era solo en honor de la amenaza de Miles como auditor, porque añadió ansiosamente, volverá después. Oh, sí. Mientras tanto, Miles miró a Iván. Preferiría atacar desnudo el emplazamiento de un cañón láser que quedarme aquí solo declaró Iván en voz baja. Lo recordaré dijo Miles. Mientras tanto, quédate con él hasta que yo vuelva. Sí, Iván se sentó en una silla junto a Ilian. Mientras Miles seguía a Ruival hasta la puerta, o y o la voz de Ilian, para variar más amistosa que tensa. Iván, idiota. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí?